Al llegar a mi habitación cogí una botella de vino y una copa, y vi cometieron dos errores con Clint Eastwood. Una vez más Clint Eastwood, y una vez más no sonreía. Me tomé tres copas de vino mientras la veía, pero me entró sueño, así que dándome por vencido apagué la televisión, fui al baño y me cepillé los dientes. ¿Había sido un día provechoso? No demasiado. Pero no había estado tan mal. Por la mañana había enseñado a hacer surf a Yuki, y por la tarde le había comprado una tabla de surf. Después de cenar habíamos visto E.T. Luego nos habíamos tomado una piña colada en el bar de Haleculani, mientras observábamos a los ancianos bailar con elegancia. Y Yuki se había emborrachado, de modo que la había traído de vuelta al hotel. No, no había estado tan mal. En todo caso, me dije, la jornada se había terminado. Sin embargo, no era así. Me metí en la cama en camiseta y calzoncillos, apagué la luz y no habían pasado ni cinco minutos cuando de pronto alguien llamó a la puerta. Sorprendido vi que el reloj marcaba casi las doce. Encendí la luz de la mesilla, me puse los pantalones y me dirigí a la puerta. Entre tanto habían llamado dos veces más. Será Yuki, pensé. Así que abrí sin preguntar quién era. No era Yuki, sino una chica a la que no conocía. —¡Hi! —dijo. —¡Hi! —contesté yo automáticamente. Parecía oriunda del sudeste asiático, tailandesa, filipina o vietnamita. No soy capaz de distinguir las sutiles diferencias fisonómicas entre unos y otros. En cualquier caso procedía de esa zona. Era guapa, baja de estatura, de tez morena y ojos grandes. Llevaba un vestido de algún material liso y brillante, de color rosa. El bolso y los zapatos eran del mismo color. En la muñeca del brazo izquierdo, a modo de pulsera, llevaba un gran lazo, también rosa. Toda ella parecía un regalo. ¿Por qué narices llevaba un lazo allí? No lo sabía. Ella apoyó la mano en la puerta y me miró sonriente. —Me llamo Jun. Se presentó, en un inglés con un poco de acento. —¡Hola, Jun! —dije yo entonces. —¿Puedo pasar? —pidió señalando con el dedo detrás de mí. —Espera un momento —dije desconcertado. —¿No te equivocas de puerta? ¿A quién buscas? —Mmm... —sacó un papelito del bolso. —Vamos a ver, mister... —Era yo. Se lo dije. —¿Entonces no me he equivocado? —Espera un momento —le rogué. —Sí, soy yo, pero no esperaba a nadie. ¿Qué quieres? —¿Antes de nada, me dejas pasar? Hablar así en el pasillo no da muy buena impresión, la gente es muy mal pensada, pero tranquilo, que no voy a atracarte ni nada por el estilo. Pensé que si seguía haciéndole preguntas en el umbral, Yuki podría despertarse y salir de su habitación a ver qué pasaba. La dejé entrar. Que sea lo que tenga que ser, me dije. Jun entró, y sin que yo le dijera nada, se acomodó en el sofá. Le pregunté si quería tomar algo. Lo mismo que tú, me dijo. Fui a la cocina y preparé dos gin tonics. Luego me senté frente a ella. Jun, con las piernas cruzadas de manera provocativa, se llevó el gin tonic a los labios. Tenía unas piernas preciosas. —Dime, ¿por qué has venido? —le pregunté. —¿Por qué me han pedido que venga? —dijo, como si fuera obvio. —¿Quién? —se encogió de hombros. —Un caballero al que le caes bien me ha pagado. Desde Japón. ¿Entiendes de qué hablo? —Tenía que ser Iraku Makimura. Y ella era el regalo al que se había referido. Por eso llevaba el lazo rosa en la muñeca. Quizá creía que enviándome a una mujer, Yuki estaría a salvo. Pragmático, muy pragmático. En vez de cabrearme, me sorprendí. —¡Qué mundo! Todos me pagaban prostitutas. —Ha abonado el servicio completo hasta mañana por la mañana, así que podemos disfrutar mucho. Verás qué cuerpazo tengo. Dijo mientras se quitaba las sandalias de tacón de una manera muy sensual. —Mira, lo siento, pero no puede ser. Le dije. —¿Por qué? ¿Eres marica? —No, no es eso. Resulta que el caballero que te pagó y yo tenemos ciertas discrepancias, por lo tanto no puede aceptarlo. Es una cuestión de principios. —Pero si ya me ha pagado. Y yo, bueno, no pienso devolverle el dinero. Además, él no va a saber si te lo has montado conmigo o no. No me voy a tomar la molestia de poner una conferencia con el extranjero para avisarlo en plan. —¡Yes, sir! ¡Hemos follado tres veces! En este asunto no hay principios que valgan. Solté un suspiro y apuré mi gin tonic. —¡Vamos! —me dijo. —Ya verás cómo te gusta. No sabía qué hacer. Ponerme a darle vueltas o a explicárselo todo era un fastidio. Yo había dado por terminado el día. Ya estaba metido en la cama, con la luz apagada y un pie en el país de los sueños. Y de pronto llegaba una desconocida y me ofrecía acostarme con ella. ¡Qué mundo de locos! —Escucha, ¿por qué no nos tomamos otro gin tonic? —me propuso. Cuando asentí, ella misma fue a la cocina y preparó otro par de gin tonics. Luego encendió la radio. Puso rock duro. Se comportaba como si estuviera en su casa. —¡Saikou! —asterisco. —Dijo Jun en japonés antes de sentarse a mi lado. Apoyarse contra mí y probar su gin tonic. —Asterisco. —Genial. Estupendo. Nota del traductor. Fin de asterisco. —No te comas el coco —me dijo. Soy una profesional. Sé más que tú de estas cosas. Aquí no hay lugar para los principios ni nada de eso. Tú déjalo en mis manos. —Esto no tiene nada que ver con ese señor japonés. Olvídate de él. Esto es una cosa entre tú y yo —dijo. Y me acarició suavemente el pecho. Mi determinación empezó a flaquear. Pensé que tampoco era tan importante si me acostaba con ella o no, y que Iraku Makimura se quedaría más tranquilo. Sentí que todo sería más fácil si me decidía ya, en lugar de prolongar aquel diálogo de sordos. Se trataba simplemente de sexo, erección, penetración, eyaculación y fin. —De acuerdo, vale —le dije. Así me gusta. Jun se bebió de un trago el gin tonic que le quedaba y dejó la copa sobre la mesa. —Pero hoy estoy muy cansado, así que no me exijas demasiado. Te he dicho que lo dejes en mis manos. Yo me ocupo de todo. Tú quédate quietecito, pero antes de empezar solo voy a pedirte dos cosas. —¿Qué cosas? Que apagues la luz y me quites el lazo. Apagué la luz y le quité el lazo de la muñeca. Luego nos dirigimos a la cama. Al quedarnos a oscuras por la ventana, divisé una torre de radiodifusión en cuyo extremo más alto parpadeaba una luz roja. No podía apartar la mirada de aquella luz. En la radio seguía sonando rock duro. Parece irreal, pensé. No obstante, era real. Una realidad teñida de un extraño color, pero inconfundiblemente real. Entre tanto, Jun se quitó con gestos rápidos el vestido y luego me desnudó a mí. Era muy diestra, aunque no tanto como Mei, y parecía orgullosa de su pericia. Valiéndose de los dedos, la lengua y lo que fuese, consiguió eficientemente que me empalmase para luego, mientras sonaba una canción de los Foreigner, llevarme al orgasmo. La noche era joven y la luna rielaba sobre el mar. —Dime, ¿te ha gustado? —Sí —le contesté. No mentía. Nos tomamos otro gin tonic. —¿Jun? —dije, acordándome de pronto. —Por casualidad, el mes pasado no te llamarías, Mei. —¡Qué gracioso! —exclamó entre risas. —Me encantan los chistes. Sí, y el mes que viene me llamaré Julie. Y en agosto, Augie. Quería decirle que no lo había dicho en broma, que en mayo me había acostado con una chica llamada Mei. Pero me dije que no serviría de nada, y me quedé callada. Entonces ella volvía a demostrarme su profesionalidad excitándome de nuevo. Yo solo tenía que tumbarme allí, sin hacer nada. Lo dejé todo en sus manos. Como una estación de servicio. Si estacionas el coche y entregas las llaves, se ocupan de todo, desde llenar el depósito hasta lavar el coche, comprobar la presión de las ruedas y el aceite, pasando por vaciar el cenicero. ¿Podía llamársele sexo a eso? El caso es que pasaron dos horas hasta que terminamos. Luego nos quedamos fritos. Me desperté antes de las seis. La radio se había quedado encendida. Ya había amanecido y los surfistas madrugadores habían estacionado sus camionetas junto al mar. A mi lado, Jun dormía hecha un ovillo. Su vestido rosa, sus zapatos rosa y el lazo rosa estaban tirados por el suelo. Apagué la radio y volví junto a la cama para despertarla. Jun, lo siento, tienes que irte. Va a venir una niña a desayunar. Ok, ok, dijo ella levantándose. Luego, todavía desnuda, recogió el bolso, fue al baño, se cepilló los dientes y se peinó. Luego se vistió y se calzó. ¿A qué te ha gustado? Me dijo mientras se pintaban los labios de Carmín. Sí, le contesté. Jun sonrió de oreja a oreja. Se metió el pintalabios en el bolso y cerró este con un ruido metálico. Entonces, ¿cuándo quedamos la próxima vez? ¿La próxima vez? Me han pagado para que venga tres noches. O sea, que te quedan dos. ¿Cuándo te viene bien? ¿O prefieres a la otra chica? También es posible, a mí no me importa. A los hombres os gusta acostaros con varias, ¿no? No, contigo está bien, por supuesto. Contesté. La verdad, no sabía qué decirle. Tres veces. Iraku Makimura debía de querer que me exprimieran hasta la última gota de semen de mi cuerpo. Gracias, no te decepcionaré. La próxima vez será mucho mejor. Tú tranquilo. You can rely on me. ¿Qué te parece pasado mañana? Esa noche estoy libre, así que prepárate. Está bien, dije yo. Y le alargué un billete de diez dólares para un taxi. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye bye. Abrió la puerta y se marchó. Antes de que Yuki llegara, eliminé todo rastro de Jun. Lavé los vasos y los guardé. Limpié el cenicero. Alisé las sábanas y tiré a la basura el lazo rosa. Pero tan pronto como entró, Yuki frunció el ceño. Recelosa. Tenía un olfato muy fino. Sospechaba algo. Yo fingí que no me daba cuenta y silbé mientras preparaba el desayuno. Hice café y tostadas y pelé fruta. Luego lo llevé todo a la mesa. Mientras bebía leche fría y se comía una tostada, Yuki no paraba de echar mirada suspicaces a su alrededor. Cuando empecé a hablarle, no me respondió. Esto pinta mal, me dije. Se respiraba crispación en el aire. Al terminar aquel tenso desayuno, ella colocó las manos sobre la mesa y se quedó mirándome con expresión seria. Anoche estuvo aquí una mujer, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Contesté como quien no quiere la cosa. ¿Quién era? ¿Te fuiste a ligar por ahí después de dejarme en mi habitación? Vamos, ¿qué dices? Yo no hago esas cosas. No soy un ligón. Fue ella la que vino. No me mientas. ¿Cómo iba a venir aquí una mujer sin que tú fueras a buscarla? No te miento. Nunca te mentiría. Te juro que ella vino porque quiso. Y se lo expliqué todo. Que su padre me había pagado a una prostituta. Que ella se había presentado de repente. Que a mí también me había pillado por sorpresa. Que a lo mejor su padre se creía que manteniéndome sexualmente satisfecho garantizaba la seguridad de su hija. No me lo puedo creer. Soltó un hondo suspiro y cerró los ojos. Porque siempre, siempre se le tienen que ocurrir estupideces. No entiende nada de lo que realmente importa. Y en lo demás siempre la pifia y se mete donde no le llaman. Mamá es un caso, pero es que papá también está zumbado. Siempre tiene que meter la pata y estropearlo todo. Tienes toda la razón. Ha metido la pata. Combine. ¿Y tú por qué la dejaste entrar? Porque la dejaste entrar, ¿o no? Sí, como no sabía que quería, la dejé pasar, sí. No habréis hecho nada, ¿no? Bueno, las cosas no son tan sencillas como parecen. No hiciste nada... Como no se le ocurría una expresión adecuada, se interrumpió y empezó a ruborizarse. Pues sí. Es una historia un poco larga, pero sí, en resumen, fui incapaz de rechazarla, dije yo. Ella cerró los ojos y se sujetó las mejillas con las manos. No puedo creérmelo, dijo con voz quebrada y muy baja. No puedo creerme que hagas esas cosas. Tenía intención de rechazarla, me defendí, pero de pronto todo me dio igual y me rendí. No me apetecía ponerme a discutir con ella. Y también están tus padres, es decir, hay algo en ellos, en su manera de influir en todos los que les rodean. No lo digo para excusarme, pero reconozco que los aprecies o no es imposible ignorarlos. Al final me dije, ¿por qué no? Todo me importaba un pito, con tal de no ponerme a malas con tu padre. Además, la chica estaba muy bien. No me puedo creer lo que estás diciendo. Yuki casi gritó. ¿Papá te pagó una mujer y tú te quedas tan ancho? Eso está muy mal. No tienes vergüenza, ¿cómo has podido? Tenía razón. Tienes razón, le dije. No tienes vergüenza, ninguna vergüenza, repitió. Cierto, reconocí yo. Cogimos nuestras tablas y bajamos. Fuimos a la playa que había delante del Sheraton e hicimos surf hasta el mediodía. Yuki no me dirigió la palabra en toda la mañana. Aunque le hablase, no me respondía. Solo asentía o hacía un gesto negativo con la cabeza cuando no tenía más remedio. Cuando le dije que ya era hora de volver a la orilla y almorzar, ella asintió. Al preguntarle si preparábamos algo de comer en el apartahotel, negó con un gesto. Entonces le propuse tomar algo ligero fuera y ella asintió. Comimos un perrito caliente sentados en un área cubierta de césped de Fort Derrassie. Yo bebí una cerveza y Yuki una cola. Todavía no había abierto la boca. Llevaba ya tres horas callada. La próxima vez le diré que no, le prometí. Yuki se quitó las gafas de sol y miró como si acabara de descubrir una grieta en el cielo. Luego se apartó el flequillo con aquella preciosa mano morena. ¿La próxima vez? ¿Qué quieres decir con la próxima vez? Cuando le conté que su padre había pagado por dos noches más, empezó a golpear el césped con el puño. No puede ser. De verdad que parecéis idiotas. No quiero excusarlo, pero tu padre está preocupado. Yo soy hombre, tú una mujer, ¿entiendes? De verdad, pero de verdad que parecéis idiotas. Estaba a punto de echarse a llorar. Entonces se fue al hotel y no salió de su habitación hasta el anochecer. En mi habitación me eché una siesta y tomé el sol en la terraza mientras leía el Playboy que me había comprado en un supermercado cercano. A las cuatro asomaron unas nubes que cubrieron poco a poco el cielo, hasta que pasadas las cinco se desencadenó una tormenta. Llovía a mares. Daba la impresión de que si no amainaba antes de una hora, la lluvia arrastraría las islas hacia el polo sur. Era la primera vez en mi vida que veía tal aguacero. La cortina de agua impedía ver más allá de cinco metros. Las hojas de las palmeras en la playa se agitaban como si hubieran enloquecido, y en un abrir y cerrar de ojos, las calzadas se transformaron en ríos. Unos surfistas pasaron corriendo con las tablas de surf a modo de paraguas. Al rato empezó a tronar. Mientras contemplaba los relámpagos que caían en alta mar frente a la Aloha Tower, un estruendo semejante a una explosión sónica estremeció el cielo. Cerré la puerta de la terraza y me hice un café. Luego pensé en qué prepararía de cena. Cuando retumbó el segundo trueno, Yuki llamó a la puerta. Se coló en mi habitación y, sin apartar los ojos de mí, se apoyó en la pared junto a la cocina. Le sonreí, pero ella siguió fulminándome con la mirada. Cogí mi taza de café, me llevé a Yuki a la sala de estar y nos sentamos en el sofá. Estaba muy pálida. Quizá le asustaban los truenos. ¿Por qué todas las chicas odian las tormentas y las arañas? Una tormenta no es más que un fenómeno meteorológico estrepitoso, y una araña, un pequeño insecto, las más de las veces inofensivo. Cuando el siguiente relámpago iluminó el cielo, Yuki se agarró con ambas manos a mi brazo derecho. Durante diez minutos contemplamos la tormenta. Yuki no me soltó el brazo. Al cabo de un rato la tormenta se alejó y escampó la lluvia. Las nubes se disiparon y el sol se mostró en el cielo, próximo a su ocaso. Sólo quedaron charcos que parecían estanques. De las hojas de las palmeras caían gotas que destellaban. En el mar, como si nada hubiera ocurrido, iban y venían olas blancas. Los turistas que se habían refugiado de la lluvia regresaron poco a poco a la playa. No debí hacerlo, le dije. Tenía que haberme negado y haberle pedido que se marchase. Pero estaba cansado y la cabeza no me respondió. Soy un tipo con muchos defectos. Los defectos suelen conducir a errores. Pero aprendo de ellos. Procuro no cometer el mismo error dos veces. Aún así, a veces tropiezo con la misma piedra. ¿Por qué? Es muy fácil. Por mi idiotez. Y porque no soy perfecto. Entonces me doy asco. Y procuro no cometer por tercera vez el mismo error, aunque sea poco a poco. Voy mejorando. Algo es algo. Yuki no reaccionaba. Sólo me soltó el brazo y se quedó mirando al exterior sin decir una palabra. Quizá ni me había escuchado. Al caer la tarde empezaron a encenderse las luces blancas de la hilera de farolas que bordeaba la playa. Tras el aguacero el aire parecía muy limpio y la luz muy fresca. La torre de radiodifusión se perfilaba sobre el cielo azul oscuro, mientras la luz roja situada en lo alto parpadeaba lenta y rítmicamente, igual que los latidos de un corazón. Fui a la cocina a buscar una cerveza. Mientras me la servía y sacaba también unas crackers, me pregunté si realmente estaba progresando. Mucho me temía que no, en absoluto. Había cometido los mismos errores una y otra vez, pero tampoco le había mentido. Esa era básicamente mi actitud ante la vida. Cuando volví a la sala de estar y me senté al lado de Yuki, ésta seguía contemplando el paisaje en la misma posición. Sentada en el sofá, se abrazaba las rodillas con el mentón estirado en un gesto de terquedad. Eso me recordó a cuando estaba casado. También en aquella época me pasaban estas cosas. Una y otra vez hería a mi mujer. Entonces ella se pasaba horas sin dirigirme a la palabra. A mí me parecía que ella era demasiado sensible, que exageraba, pero yo siempre acababa pidiéndole perdón, dándole explicaciones e intentando cerrar la herida. Creía que de este modo nuestra relación iba mejorando. Sin embargo, teniendo en cuenta cómo acabó, no debió de haber ninguna mejora. Mi mujer, por su parte, sólo me hizo daño una vez. Una única vez. El día en que se marchó con otro. La vida de pareja. Eso sí que era extraño, pensé. Era como un remolino que te absorbía, tal y como Dick North había dicho. Al rato Yuki me tendió la mano. Yo se la tomé. Esto no significa que te haya perdonado, me dijo. Simplemente quiero hacer las paces contigo. Me parece muy mal lo que has hecho y me duele, ¿entiendes? Sí, contesté. Luego cenamos. Preparé arroz pilaf con gambas y judías y una ensalada de huevo cocido, tomate y aceitunas. Yo me serví vino y ella también tomó un poco. A veces cuando te miro me acuerdo de mi ex. Le dije. La mujer que te abandonó por otro porque estaba harta de ti. Añadió ella. Exacto. Capítulo 30 Hawaii Se sucedieron unos cuantos días apacibles. Quizá no paradisíacos, pero sí apacibles. Rechacé con buenos modos la siguiente visita de Jun. Le dije que había pillado un resfriado y tenía fiebre y no paraba de toser. Achís. ¿Lo ves? Y que por lo tanto no tenía ganas de hacer nada. Y volví a darle un billete de 10 dólares para el taxi. Tienes que cuidarte. Cuando te hayas recuperado, llámame a este número. Me dijo. Y con un portaminas que sacó del bolso, anotó su número de teléfono en la puerta. Bye. Se despidió. Y se marchó meneando las caderas. Fuimos varias veces a la casa de la madre de Yuki. Dick y yo nos íbamos a pasear por la playa o nadábamos en la piscina. Dick, por cierto, nadaba bastante bien. Mientras Yuki y su madre charlaban a solas. No tenía ni idea de lo que hablaban porque Yuki no me contaba nada y yo tampoco le preguntaba. Mi cometido se limitaba a alquilar un coche para dejar a la niña en Macaja, charlar con Dick North, nadar, observar a los surfistas, beber cervezas, mear y regresar a Honolulu con Yuki. En el curso de una de esas visitas, Dick North me recitó un poema de Robert Frost. No comprendí del todo el poema debido a mis parcos conocimientos del inglés, pero declamaba bastante bien. Ponía sentimiento e imprimía un bello ritmo a su recitada. También tuve ocasión de ver fotos todavía húmedas que Ame acababa de revelar. Eran retratos de hawaianos. Eran simples retratos, pero en sus manos los rostros de los fotografiados parecían cobrar vida. Sus fotos transmitían intensamente la docil amabilidad, la vulgaridad, la gélida crueldad y la alegría de vivir de las gentes que pueblan las islas del sur. Las fotos poseían una gran fuerza al tiempo que emanaban serenidad. —Ciertamente Ame era una gran fotógrafa. —Nada que ver conmigo ni con usted —había dicho Dick North. Tenía razón. No había más que mirar esas fotos. Al igual que yo cuidaba a Yuki y Dick, cuidaba de Ame. Pero lo suyo, por supuesto, era mucho más exigente. Hacía la limpieza, lavaba la ropa, cocinaba. Iba a la compra, incluso la abastecía de Tampax, como comprobé una vez que fui con él. Declamaba poesía, contaba chistes, apagaba los cigarrillos encendidos, le recordaba que aún no se había cepillado los dientes, archivaba las fotografías e iba confeccionando un catálogo de todas ellas, utilizando una máquina de escribir. Y todo lo hacía con un solo brazo. Me parecía asombroso que le quedara tiempo para dedicarse a sus poemas y sus traducciones. Me dio lástima. Aunque bien pensado, yo no era el más adecuado para compadecerme de él. A cambio de encargarme de Yuki, su padre me pagaba el avión, el hotel e incluso una prostituta. Más o menos estábamos al mismo nivel. Los días en que no visitábamos a su madre, íbamos a hacer surf. Nadábamos, nos tumbábamos en la arena, íbamos de compras o alquilábamos un coche y recorríamos la isla. De noche salíamos a pasear, íbamos al cine y nos tomábamos una piña colada en el Garden Bar del Haleculani o del Royal Hawaiian. Me tomaba mi tiempo para cocinar. No solo descansábamos, sino que también nos pusimos morenos hasta la punta de los dedos. Yuki se compró un bikini de flores tropicales en la boutique del Hilton y cuando se lo ponía parecía que había vivido toda su vida en Hawái. Mejoró muchísimo en el surf, hasta el punto de que incluso cogía olas pequeñitas que yo no era capaz de atrapar. Compramos varias cintas de los Rolling Stones y las escuchábamos todos los días. Cada vez que yo iba a comprar bebidas y dejaba a Yuki sola en la playa, muchos chicos trataban de abordarla. Pero Yuki no sabía inglés, así que los ignoraba olímpicamente. Cuando yo regresaba todos me decían «perdona» o «algo peor» y se largaban. Ella estaba muy bronceada, llena de vida y guapísima. Relajada. Disfrutaba del día a día. «¿Dime, los hombres deseáis tanto a las mujeres?» Soltó en cierta ocasión, cuando estábamos tumbados en la playa. «Pues sí, el grado de deseo varía en función del individuo, pero en principio los hombres sienten un deseo físico hacia las mujeres». «Más o menos sabes cómo funciona lo del sexo, ¿no?» «Sí, más o menos». Contestó secamente. «Hay algo que se llama la libida», le expliqué. «Te provoca las ganas de acostarte con una mujer. Es algo natural. Para la preservación de la especie...» «Yo no te he preguntado sobre la preservación de la especie. No me hables como si estuviéramos en una clase de ciencia y salud. A mí me interesa lo de la libido. ¿Cómo funciona eso?» «Imagínate que eres un pájaro», le dije. «Pongamos que disfrutas volando. Te encanta. Pero por diversas circunstancias solo puedes volar muy de vez en cuando. En unas ocasiones puedes volar y en otras no, en función del tiempo que hace, la dirección del viento o la estación del año. Sin embargo, cuando pasas mucho tiempo sin poder volar, te sobra la energía y te impacientas, te irritas. Te preguntas por qué no puedes y te pones de mala leche. ¿Lo has sentido alguna vez?» «Sí», dijo ella. «Siempre me siento así». «Muy bien, veo que lo cazas rápido. Eso es la libida». «¿Cuándo fue la última vez que volaste? O sea, antes de lo de la chica que papá te pagó». «A finales del mes pasado», le dije. «¿Te lo pasaste bien?» Asentí. «¿Siempre te lo pasas bien?» «No, siempre no», le dije. «Si pones juntos a dos seres imperfectos, las cosas no siempre salen bien. También hay momentos de desengaño, u otros en los que estás disfrutando del vuelo, te despistas y de pronto te estampas contra un árbol». Yuki se quedó pensativa. Quizá estuviera imaginándose un pájaro volando por el cielo que mira algo de reojo, se distrae y choca contra un árbol. Me preocupé. Realmente había sido una buena explicación. ¿No habría metido la pata al tratar de enseñarle esas cosas a una edad tan delicada como la suya? «¿Pero qué más da?» me dije. «Total, cuando crezca, acabará aprendiéndolo por sí sola». «Sin embargo, con el paso de los años, la probabilidad de que salga bien va aumentando», proseguí. «Le coges el truco. Aprendes a prever el tiempo que hará y en qué dirección soplará el viento. Por otro lado, la libido va disminuyendo con la edad. Así son las cosas». «Patético», dijo Yuki mientras negaba con la cabeza. «Pues sí». «Ah, Hawái». ¿Cuántos días llevaba ya en la isla? Había perdido la noción del tiempo. A ayer le seguía hoy, y a hoy le seguía mañana. El sol ascendía y se hundía, la luna ascendía y se hundía, la marea subía y bajaba. Saqué mi agenda y calendario en mano calculé que habían pasado ya diez días desde nuestra llegada. Abril se aproximaba a su fin. El mes que me había tomado de vacaciones había terminado. «¿Qué me pasa?», me pregunté. «Se me han aflojado las clavijas. Estoy completamente relajado. Son días de surf y piña colada. En sí, eso no tiene nada de malo, pero se supone que debía buscar a Kiki. Ahí empezó todo. Pero empecé a tirar del hilo, y todo ha desembocado en esto. Aparecieron uno tras otro extraños personajes y las cosas tomaron otro rumbo. Gracias a eso, ahora escucho a los Calapana mientras saboreo una bebida tropical a la sombra de una palmera. Pero en algún momento tendré que retomar mi camino. Me he ya muerto. La han asesinado. La policía vino a verme. Cierto, ¿qué habrá ocurrido con la investigación? ¿Habrán averiguado el literato y el pescador algo sobre su identidad? ¿Y qué estará haciendo Gotanda? Parecía cansada. Perdida. ¿Desde que nos vimos habrá querido hablar conmigo? Lo dejamos todo a medias. No puedo permitir que quede así. Es hora de regresar a Japón. Sin embargo, por más que me lo decía, no era capaz de mover el trasero. Para mí, como para Yuki, esos días eran un ansiado paréntesis que me permitían liberarme de todo el estrés, y yo lo necesitaba tanto como ella. Enfrascado en el agradable día a día, apenas pensaba en nada. Tomaba el sol, nadaba, bebía cerveza, y conducía por la isla mientras escuchaba a los Rolling Stones y a Bruce Springsteen. Paseaba por la playa, iluminada por la luna, y tomaba copas en bares de hotel. Era consciente de que no podía seguir así eternamente, pero no lograba ponerme en marcha. Y cuando veía a Yuki tan relajada, era incapaz de decirle, venga, ponte en marcha otra vez. Era la excusa perfecta. Transcurrieron cuatro días más. Ya llevábamos allí dos semanas. Una tarde, Yuki y yo íbamos en coche por el centro de la ciudad. Aunque el tráfico era denso, no teníamos prisa alguna, de modo que nos dedicábamos a contemplar la estampa urbana. Salas de cine porno, tiendas de ropa de beneficencia, una tienda de ropa vietnamita que vendía telas para A o Dai, restaurantes chinos, librerías de lance y tiendas de discos de segunda mano. Los comercios se sucedían uno tras otro. Delante de una tienda, dos ancianos habían sacado una mesa y sillas, y echaban una partida de go. El mismo downtown de Honolulu de siempre. En ciertas esquinas, quietos, de pie, había hombres de ojos vidriosos. Era un barrio pintoresco lleno de establecimientos buenos y baratos donde comer. Pero no era el lugar más apropiado para que una chica anduviese sola. A medida que nos alejábamos del centro en dirección al puerto, aumentaron el número de almacenes y oficinas de empresas de importación y exportación. Las calles eran cada vez más inhóspitas. La gente tomaba el autobús a la salida del trabajo para volver deprisa a casa, y las cafeterías encendían sus neones, en los que siempre faltaba alguna letra. Entonces Yuki dijo que quería volver a ver E.T. Le propuse ir después de cenar. Luego ella empezó a hablarme de E.T. —Ojalá fueras como E.T., decía, y me tocó suavemente la frente con el índice. —Es inútil, por más que me toques no me voy a curar. Ella se rió disimuladamente. Ocurrió en ese momento. En ese instante algo me golpeó. Dentro de la cabeza algo hizo clac y se produjo una conexión. Algo sucedió, aunque no fui capaz de saber qué era. Casi de manera automática pisé el freno. El camaro que venía detrás hizo sonar su claxon estridente varias veces, y al adelantarnos profirió una sarta de insultos por la ventanilla. Acababa de ver algo. Ahí, en ese instante. Algo muy importante. —¡Ey, qué te pasa! ¡Nos vamos a matar! —gritó Yuki. O eso me pareció que decía. Porque yo no oía nada. Kiki, pensaba. No cabía duda. Acababa de ver a Kiki en Honolulu. No tenía ni idea de qué hacía allí, pero era Kiki. Me la había cruzado. Había pasado caminando al lado del coche, tan cerca de nosotros, que casi habría podido tocarla con la mano. —Escúchame. Voy a cerrar todas las ventanillas y echarle el seguro a las puertas. No salgas del coche. Si alguien te habla, no le abras. Vuelvo enseguida. Dije. Y bajé del coche. —¡Eh! ¡Espera! ¡No me dejes aquí sola! Yo ya había echado a correr, sin hacerle caso. Choqué con varios transeúntes, pero no podía pararme para pedir disculpas. No tenía un minuto que perder. Debía alcanzar a Kiki. Tenía que pararla y hablar con ella. Corrí dos manzanas. Tres. Siguiendo el flujo de gente. Mientras corría, recordé que cuando la había visto un momento antes, llevaba un vestido azul y un bolso blanco. Y de pronto, a lo lejos, divisé un vestido azul y un bolso blanco que se agitaba al atardecer siguiendo la cadencia de su paso. Se dirigía hacia la zona más concurrida del centro. Al llegar a una avenida, el número de viandantes aumentó de golpe y ya no pude correr. Una mujer enorme que debía pesar el triple que Yuki me obstaculizó el paso. Con todo, la distancia que me separaba de Kiki se acortaba poco a poco. Ella no dejaba de caminar, a una velocidad normal, ni rápido ni despacio. Simplemente caminaba recto, sin volverse hacia atrás, sin mirar hacia los lados ni dar señales de que fuera a subirse a un autobús. Tenía la sensación de que le daría alcance de un momento a otro, pero por extraño que parezca, la distancia no parecía menguar. Ella no tenía que pararse en los semáforos, todos estaban en verde, como si caminase haciendo cálculos. Para no perderla de vista, crucé corriendo un semáforo en rojo, a riesgo de ser atropellada. Me encontraba a unos veinte metros de ella cuando, de repente, dobló una esquina a la izquierda. Por supuesto, la seguí. Me encontré en una callejuela desierta. A uno y otro lado se alzaban viejos edificios de oficina sin demasiado encanto, con sucias camionetas y furgonetas aparcadas. Kiki había desaparecido. Jadeando me detuve y me froté los ojos. —¡Eh! ¿Pero qué pasaba? ¿Había vuelto a desaparecer? —No. Por un instante un camión de reparto me la había ocultada. Caminaba por la acera al mismo ritmo que antes. Pese a que la oscuridad del crepúsculo aumentaba a cada instante, podía ver claramente su bolso blanco balanceándose, como un péndulo, a la altura de su cintura. —¡Kiki! —grité. Tuve la impresión de que me oyó porque se volvió de refilón hacia mí. —Es ella —pense. Por supuesto, todavía nos separaba a cierta distancia. Era casi de noche y estábamos en una callejuela oscura, apenas iluminada. Sin embargo, estaba seguro de que era Kiki. No tenía la menor duda. Y ella sabía que era yo. Incluso me sonrió. Pero no se detuvo. Tan solo había mirado por encima del hombro sin aflojar el paso. Siguió adelante y entró en uno de los edificios de oficinas. La imité con unos veinte segundos de retraso. Demasiado tarde. La puerta del ascensor que había al fondo del vestíbulo ya se había cerrado. La aguja del viejo indicador de las plantas había empezado a moverse lentamente. Conteniendo la respiración, observé la aguja. Se desplazó a una velocidad exasperadamente lenta, hasta detenerse en el número ocho con un pequeño temblor. Luego se quedó quieta. Pulsé el botón, pero segundos después cambié de opinión y subí a toda prisa por las escaleras. Por el camino me topé con un samuano de pelo cano, que bajaba con un cubo y tenía pinta de ser el portero del edificio. Casi choqué contra él. —¿Eh, a dónde va? Me preguntó, pero yo le dije, ¿después? Sin dejar de subir los peldaños a toda velocidad. El edificio parecía desierto y apestaba a polvo. El ruido de las suelas de mis zapatillas de deporte resonaban en medio del silencio. Nada indicaba que allí viviera gente. Al llegar a la octava planta miré a izquierda y derecha, pero nada. No había nadie. A lo largo del pasillo se alineaban siete u ocho puertas sin ningún detalle llamativo. De cada una colgaba un letrero con un número y el nombre del negocio. Los leí uno por uno, pero ningún nombre me decía nada. Una empresa de importación y exportación. Un bufete de abogados. Un dentista. Todos los letreros estaban viejos y sucios. Incluso los nombres escritos parecían deslucidos. Ninguno de los negocios tenía pinta de estar precisamente en auge. Eran oficinas anodinas en una anodina planta de un edificio anodino en una calle anodina. Una vez más leí atentamente y por orden todos los letreros, pero ninguno de ellos parecía guardar relación con Kiki. Me quedé inmóvil, dubitativo. Agucé el oído. No se oía el menor susurro. Todo el edificio estaba silencioso como unas ruinas. Luego oí algo. Un taconeo sobre un suelo duro. Resonaba en el techo alto del pasillo. Un eco seco, pesado. Como un recuerdo ancestral. El eco sacudió mi conciencia. De pronto me sentí como si deambulara por el laberinto de las vísceras de una criatura gigante, muerta hacía mucho tiempo, erosionada y reseca. Por alguna razón yo me había deslizado en un agujero en el tiempo y había quedado atrapado en aquella cavidad. El taconeo resultaba tan alto que durante un rato no fui capaz de discernir de dónde provenía. Sin embargo venía del fondo del pasillo, de una de las puertas situadas a la derecha. Haciendo el menor ruido posible con mis zapatillas deportivas, me dirigí rápidamente hacia allí. Parecía proceder del otro lado de la última puerta, pero al mismo tiempo se oía muy lejano. En esa puerta no había letrero. Qué raro, pensé. Hacía un momento cuando examiné todas las puertas, esta también tenía letrero. No recuerdo qué negocio era, pero letrero sí había. No estaré soñando, me pregunté. No, no es un sueño. No puede serlo, todo es lineal. Siguí un orden. Estoy en Honolulu y he llegado hasta aquí siguiendo a Kiki. No es un sueño. Es una situación disparatada, pero muy real. Probé a llamar a la puerta. Al golpear suavemente con los nudillos cesó el taconeo. Una vez que se desvaneció en el aire el último eco, el silencio absoluto volvía a descender sobre el edificio. Esperé delante de la puerta unos treinta segundos. Nada ocurría. Los pasos se habían detenido. Haciendo el pomo me decidí a girarlo despacio. No estaba cerrado con llave. El pomo giró lentamente y la puerta se abría hacia adentro con un leve chirrida. Daba una habitación que estaba a oscuras y donde se percibía un ligero olor a producto para fregar el suelo. Parecía haber sido una oficina, pero estaba vacía. No había mobiliario ni iluminación alguna. Tan solo la luz mortecina del atardecer que entraba por una ventana teñía la sala de un azul pálido. En el suelo había esparcidas algunas hojas de periódico descoloridas. Ni un alma. Entonces volvieron a oírse los pasos, cuatro para ser exactos, y luego de nuevo el silencio. Me había parecido que el ruido procedía del fondo de algún lugar a la derecha. Me dirigí hacia allí y descubrí que junto a la ventana había una puerta. La abrí. Delante de mí arrancaban unas escaleras. Me agarré al frío pasamanos metálico y empecé a subir lentamente y a oscuras, con cuidado para no caer. Eran empinadas. Parecían unas escaleras de emergencia o algo por el estilo. Sin ninguna duda arriba se oía algo. Al llegar a lo alto vi otra puerta. Busqué algún interruptor de la luz, pero no lo encontré por ninguna parte. Resignado busqué el pomo a tientas y abrí la puerta. La habitación estaba oscura. La oscuridad no era total, como en las escaleras, pero no se distinguía nada. Solo percibí que se trataba de un espacio bastante amplio. Supuse que sería un ático o un desván. O no había ventanas o, si las había, estaban todas tapeadas. Por fin, en medio del alto techo distinguí un pequeño tragaluz. Sin embargo, como la luna todavía no estaba muy alta, apenas entraba luz. El tenue resplandor de una farola se colaba por el tragaluz tras haberse refractado una y otra vez. En el umbral de aquella extraña oscuridad volví a gritar. ¡Kiki! Esperé un rato, pero no hubo respuesta. Me pregunté qué haría. Estaba demasiado oscuro para avanzar. Nada podía hacer. Decidí esperar un poco más. Quizá al cabo de un rato mis ojos se acostumbraran a la oscuridad y tal vez satisfase algo. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, sin soltar el pomo de la puerta. Prestaba oídos y escrutaba la oscuridad. Poco después, un inesperado rayo de luz iluminó débilmente la habitación. ¿Habría ascendido la luna? Quizá habían empezado a encender las farolas. Solté el pomo de la puerta y con pasos cautelosos me dirigí al centro de la sala. La suela de goma de mis zapatillas producía un extraño ruido, seco y pesada. Al igual que el taconeo que había oído hacía un rato. Ese ruido tenía un eco misterioso y real. ¿Kiki? Grité una vez más. No hubo respuesta. Tal y como había intuido, era una sala muy amplia. Estaba vacía y en ella se respiraba un aire estancado. Llegué al centro y al mirar a mi alrededor, entreví viejos muebles en los rincones. Bultos grises que parecían un sofá, sillas, una mesa, una cómoda. Eran peculiares, no semejaban muebles en absoluto, como si les faltara realismo. En contraste con la amplitud de la sala, el número de muebles era ridículamente escaso. El espacio se expandía, fantasmagórico, en sentido centrífugo. Agucé la vista en busca del bolso blanco de Kiki en alguna parte. Me dije que el vestido azul no se vería en aquella oscuridad, pero sí, quizá el bolso. Quizá ella estuviese sentada en el sofá o en alguna de las sillas. Pero no vi ningún bolso. Sobre el sofá y la silla solo distinguí algo que se me antojó, unas telas blancas y arrugadas. Imaginé que serían fundas de lino. Pero al acercarme resultó que no eran telas, eran huesos. En el sofá había dos esqueletos sentados el uno al lado del otro. Dos esqueletos humanos enteros. Uno grande y otro pequeño. Estaban sentados como si estuvieran vivos. El grande apoyaba un brazo sobre el respaldo. El pequeño tenía las dos manos colocadas sobre las rodillas. Parecía que habían muerto de manera fulminante. La carne había desaparecido y solo quedaban los huesos. Daba la sensación de que sonreían. Y eran de un blanco asombroso. No sentí miedo, no sé por qué, pero estaba tranquilo. Están ahí, quietos, pensé. No van a moverse. Como dijo el policía, los esqueletos no desprenden ningún olor. Están impolutos, silenciosos. Están irrevocablemente muertos. No tengo nada que temer. Recorrí la sala. Había seis esqueletos. Excepto uno, todos estaban completos. Esos cinco estaban sentados como si la muerte los hubiera sorprendido en esa postura. Uno de ellos, por el tamaño, supuse que sería un hombre. Parecía ver la tele. Aunque el televisor estaba apagado, la línea de visión del esqueleto moría en la pantalla. Una mirada vacía clavada en imágenes vacías. Otro había muerto sentado a la mesa ante unos platos cuyo contenido se había convertido en polvo blanco. El sexto, el único esqueleto incompleto, estaba echado en una cama. Le faltaba el brazo izquierdo desde el hombro. Cerré los ojos. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué intentas enseñarme, Kiki? Volvieron a oírse pasos. Procedían de otra estancia, pero no sabía de qué dirección. Parecían surgir de algún lugar inexistente, porque aquella sala no tenía salida. No conducía a ninguna parte. El ruido de paso se prolongó para al rato desaparecer. Sobrevino un silencio tan denso que tuve la impresión de que me ahogaba. Me limpié el sudor de la cara con la palma de la mano. Kiki había vuelto a esfumarse. Abrí la puerta por la que había entrado y salí. Eché un último vistazo hacia la habitación y el blanco de los seis esqueletos brilló, pálido, en medio de la oscuridad azulada. Parecía que iban a levantarse en cualquier momento y echar a andar, como si esperaran a que yo me marchara. Quizá encenderían el televisor y la comida caliente regresaría a los platos. Cerré la puerta con suavidad para no molestarlos, y bajé las escaleras hasta la oficina vacía. Todo estaba tal y como lo había dejado. No había nadie. Las hojas de periódico seguían tiradas en el suelo. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. En la calle las farolas de luz blanca estaban encendidas, y junto a la acera había furgonetas y camionetas aparcadas igual que antes. La calle estaba desierta. El sol ya se había puesto. Entonces me fijé en que sobre el alféizar de la ventana había algo cubierto de polvo. Era un trozo de papel del tamaño de una tarjeta de visita con siete cifras escritas a bolígrafo que parecían un número de teléfono. Tanto el papel como la tinta eran nuevos, no se habían descolorido. El número no me sonaba de nada. Le di la vuelta, pero estaba en blanco. Me guardé el papel en el bolsillo y salí al pasillo. Me quedé allí quieto, aguzando el oído durante un rato. Pero ya no se oía nada. Todo estaba muerto. Reinaba el silencio más absoluto, como si hubieran cortado la línea de un teléfono. Ese silencio no me llevaría a ninguna parte. Dándome por vencido, bajé la escalera. Al llegar al vestíbulo busqué al portero que había visto antes. Quería preguntarle por la oficina en la que había entrado, pero no lo encontré. Tras esperar un rato, empecé a preocuparme por Yuki. Intenté calcular cuánto tiempo la había dejado sola, pero en vano. ¿Media hora? ¿Quizá una hora? Ya había anochecido y la había dejado sola en una calle que podía ser peligrosa. Por hoy es suficiente, me dije. Quedándome aquí, no voy a solucionar nada. Después de memorizar el nombre de la calle, me apresuré a volver al coche. Yuki, con cara enfurruñada y recostada en el asiento, estaba escuchando la radio. Cuando di un golpecito en la ventanilla, erguió la cabeza y levantó el seguro de la puerta. Lo siento, le dije. Ha venido un montón de gente. Gritaban como locos, golpeaban las ventanillas, sacudían el coche. Dijo ella con indiferencia mientras apagaba la radio. He pasado mucho miedo. Lo siento. Me miró fijamente. Entonces me pareció que sus ojos se habían convertido en hielo. Las pupilas perdieron su color. Y un ligero temblor recorrió su rostro, como cuando una hoja cae sobre la superficie calma de un lago. Sus labios se movieron despacio, musitando palabras que no llegaron a pronunciarse. —¿Dónde demonios has estado? —No lo sé —respondí. Mi voz parecía surgir de un lugar que no reconocía y resonaba con un misterioso eco parecido al de los pasos que había oído hace unos minutos. Me saqué un pañuelo del bolsillo y me enjugué lentamente el sudor. Se había formado una película fría y dura sobre mi rostro. —No lo sé —repetí. —¿Dónde demonios he estado? Yuki entornó los ojos, estiró silenciosamente el brazo y me tocó las mejillas con sus suaves dedos. Inspiró por la nariz como si oliera algo, sin apartar los dedos de mi mejilla. Su naricita pareció hincharse y ponerse rígida. Sus ojos se clavaron en los míos y tuve la impresión de que me miraba desde muy lejos. —Pero has visto algo, ¿no? —Asentí. —Pero no puedes decir lo que has visto. No puedes explicarlo. Y por más que lo hicieras, nadie lo entendería. —Te comprendo. Se arrimó a mí y durante unos segundos pegó su mejilla a la mía. —Pobre. —Dijo. —¿Por qué será? —dije yo, y no pude evitar reírme, aunque no tenía ningunas ganas. —Pero si soy un tipo normal y corriente, ¿por qué tienen que pasarme cosas raras? —Vete tú a saber —dijo Yuki. —A mí no me lo preguntes, yo soy una niña y tú un adulto. —Tienes razón. —Pero comprendo lo que sientes. —Pues yo no. —Impotencia —me dijo. —Como si algo enorme te sacudiera y tú no pudieras hacer nada. —Tal vez. —Cuando los adultos se sienten así, beben. —Efectivamente. Fuimos al bar del Jaleculani. No al que estaba junto a la piscina, sino a uno interior. Yo pedí un martini y Yuki, un refresco de limón. Un pianista de mediana edad y cabello ralo, con el mismo rictus serio de Sergei Rachmaninov, tocaba viejos clásicos de jazz en un piano de cola. Nosotros dos éramos único público. Tocó Stardust, But Not For Me, Moonlight in Vermont. Técnicamente no había nada que reprocharle, pero la interpretación no era nada del otro mundo. Al final tocó un preludio de Chopin. Esa sí fue una interpretación magnífica. Cuando Yuki lo aplaudió, el pianista abrió los labios dos milímetros para sonreír y se marchó. Acabé tomándome tres martinis. Cerré los ojos y traté de recordar el interior de aquella sala. Parecía un sueño de esos en los que te despiertas empapado en sudor, suspirando y pensando. Por suerte, solo era una pesadilla. Pero aquello no había sido un sueño. Yo lo sabía, y también Yuki. Yuki sabía que los había visto de verdad. Los seis esqueletos. ¿Significaban algo? ¿El esqueleto sin brazo izquierdo era el de Dick North? En ese caso, ¿de quiénes eran los otros cinco? ¿Qué había querido transmitirme Kiki? De pronto me acordé del trozo de papel que había encontrado sobre el alféizar de la ventana. Lo saqué del bolsillo, busqué un teléfono y marqué el número. Nadie respondía. El tono de llamada parecía una plomada suspendida sobre un vacío sin fondo. Volví al bar y suspiré. Si encuentro plazo en algún vuelo, creo que mañana regresaré a Japón. Le dije. Llevo demasiado tiempo aquí. Han sido unas vacaciones estupendas, pero siento que ha llegado la hora de marcharme. Además, en Japón tengo muchos asuntos pendientes. Yuki asentió. Parecía saber que iba a hablarle de eso antes de que yo hubiera abierto la boca. Está bien, si quieres irte, vete. No te preocupes por mí. Y quieras tú, ¿te quedas o vuelves conmigo a Japón? Yuki se encogió ligeramente de hombros. Prefiero quedarme unos días más. Todavía no tengo ganas de volver a Japón. Supongo que a mamá no le importará que me quede en su casa. Apuré el martini. Entonces mañana te llevará en coche hasta Macaja. Además, así veré a tu madre antes de irme. Luego fuimos a cenar juntos por última vez a una marisquería cerca de la Aloha Tower. Ella comió langosta y yo, después de tomarme un whisky, ostras fritas. Apenas hablamos. Yo estaba aturdido. Tenía la sensación de que me quedaría dormido mientras comía y me convertiría en un esqueleto. De vez en cuando, Yuki me miraba de reojo. Cuando terminamos de cenar me dijo «Deberías irte al hotel y dormir. Tienes mal aspecto». En mi habitación encendí el televisor y me serví vino. Retransmití en en directo un partido de béisbol, los Yankees contra los Orioles. No prestaba atención al partido, pero no quería apagar el televisor. Me mantenía vinculado con la realidad. Bebí vino hasta que me entró sueño. Luego me acordé del papelito y volví a llamar al número. Como imaginaba, nadie atendió la llamada. Lo dejé sonar unas quince veces y colgué. Después volví a sentarme en el sofá y clavé la mirada en la pantalla del televisor. Winfield entró en el cajón de bateo. Me di cuenta de que algo ocurría. Algo. Con la mirada fija en la pantalla pensé un rato en ese algo. Algo se parecía a algo. Algo estaba conectado con algo. No puede ser. Me dije. De todas formas merecía la pena comprobarlo. Con el trozo de papel en la mano, me acerqué a la puerta y comparé el número de teléfono que Jun había escrito con el que figuraba en el trozo de papel. Era el mismo. Todo está conectado. Me dije. Todo está conectado. Y yo soy el único que no comprende esa conexión. A la mañana siguiente fui a las oficinas de Japan All Airways y reservé un vuelo para la tarde. Luego pagué la cuenta del hotel y llevé a Yuki a casa de su madre. A primera hora había llamado a Ame y le había dicho que me había surgido un asunto urgente y tenía que marcharme a Japón ese mismo día. No se sorprendió. Me dijo que en su casa había sitio para Yuki y me pidió si podía llevarla hasta allí. Yuki, sorprendentemente, había amanecido nublado. No me hubiera extrañado que cayera otro aguacero. Nos subimos en el Mitsubishi Lancer y, como siempre, conduje a 120 por la autopista que bordeaba la costa mientras, como siempre, escuchábamos la radio. —Suena como un Pac-Man —dijo Yuki. —¿El qué? —le pregunté. —Es como si en tu corazón llevaras un Pac-Man —dijo Yuki. —El Pac-Man se come tu corazón. —Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip. —No te entiendo. —Algo está comiéndote. Reflexioné mientras conducía. —A veces siento algo así como la sombra de la muerte —le dije. Es una sombra muy densa, como si la muerte me pisara los talones y en el momento menos pensado pudiera alargar los brazos y agarrarme los tobillos. Pero no tengo miedo, porque nunca se trata de mi muerte, siempre agarran los tobillos de otra persona. Pero cada vez que alguien muere siento que mi existencia se descarría un poco más. ¿Por qué será? —Yuki se encogió de hombros en silencio. La muerte siempre está rondándome, y aprovecha el menor resquicio para asomarse. A lo mejor esa es tu llave. A lo mejor la muerte te conecta con el mundo. Volví a reflexionar sobre eso. —¿Tú también sabes cómo deprimir a la gente? —Dick North me dijo que me echaría de menos. Apenas teníamos nada en común, pero los dos nos sentíamos relajados, despreocupados cuando estábamos juntos. Además, yo admiraba el modo en que su poesía se acercaba a la realidad. Al ir a estrecharle la mano para despedirme, recordé de pronto aquel esqueleto. —¿Sería el de Dick North? —Dick, ¿alguna vez has pensado en cómo te vas a morir? —le pregunté. Él sonrió y se quedó pensativo. —Solía pensarlo durante la guerra. Allí podías morir de muchas maneras, pero últimamente ya no lo pienso demasiado. No tengo tiempo para pararme a pensar en esas cosas. La paz es mucho más ajetreada que la guerra. —Se río. —¿Por qué me lo preguntas? —Le dije que por nada en particular, mera curiosidad. —Pensaré en ello, prometió, y te lo diré la próxima vez que nos veamos. Ame me propuso entonces que diéramos un paseo. Caminamos despacio el uno junto al otro por un trazado para hacer footing. —Muchas gracias por todo, me dijo. —De verdad, no se me dan demasiado bien estas cosas, pero, en fin, pues eso, que siento que gracias a ti muchas cosas han mejorado. —Desde que te tenemos entre nosotras, todo marcha sobre ruedas, Yuki y yo hemos hablado largamente, y parece que ahora nos entendemos un poquito mejor la una a la otra. Ahora, además, pasará unos días con nosotros. —Me alegro —le dije. —Suelo decir me alegro en momentos cruciales en los que no se me ocurre qué decir, y callarse resultaría inapropiado. Pero Ame, lógicamente, no se dio cuenta. —Desde que te conoce, Yuki está más tranquila, menos irritable. —Se ve que los dos hacéis buenas migas. Ignoro qué es, pero quizá tengáis algo en común, ¿no crees? Le respondí que no lo sabía. Me dijo que no sabía qué hacer con respecto al colegio. Le contesté que si ella no quería ir, que no fuera. —Dado que es una chica muy complicada y vulnerable, insistí, sería inútil forzarla a hacer nada. Pero usted podría buscar a alguien que le diera clases particulares y le enseñara lo imprescindible. —No creo que le convengan esos desvelos por aprobar exámenes, esas estúpidas actividades extraescolares, esa absurda competitividad, la presión del grupo y esas normas hipócritas. Si no quiere ir a la escuela, que no vaya. Hay personas que no necesitan todo eso. ¿No sería mucho mejor que descubriese cuál es su propio talento y lo cultivase? Estoy convencido de que tiene un gran potencial. O quién sabe, quizá cuando menos se le espere le diga que quiere volver al colegio. —Bueno, entonces tendría que dejarla ir, por supuesto. En cualquier caso, es ella la que debe decidir, ¿no le parece? —Sí, es cierta. Asintió, después de pensárselo un poco. —Tienes toda la razón. Yo tampoco fui precisamente de lo que se llama un animal social y nunca iba a clases, así que entiendo lo que quieres decirme. —Si lo entiende, no necesita darle más vueltas. ¿Cuál es el problema? Ella movió la cabeza de un lado a otro y se oyó un pequeño crujir de huesos. No, ninguna en particular. Solo que no acababa de confiar en mi competencia como madre y por eso me veía incapaz de adoptar una postura firme. Cuando no me sentía segura en mi visión era muy pesimista. Pensaba que si Yuki no iba a la escuela, su vida social sería un desastre. —¿Su vida social? Pensé yo. Y le contesté. —Por supuesto, puede que me equivoque. Nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro. Tal vez todo vaya mal. Como Yuki es una chica inteligente, si usted, como madre o como amiga, se esfuerza día a día por hacerle ver que existe un vínculo entre las dos y consigue demostrarle que la respeta, de lo demás ya se encargará ella. Durante un rato caminó en silencio, las manos metidas en los bolsillos de su pantalón corto. —Usted entiende muy bien a la niña. ¿Por qué? —Estuve a punto de contestarle que era simplemente porque me esforzaba por comprenderla. Entonces me dijo que quería compensarme de alguna forma por haberme ocupado de Yuki. Le contesté que el señor Makimura ya lo había hecho. Y con creces. —Aún así quiero hacerlo. Él es él y yo soy yo. Y quiero hacerlo ya porque si no me olvidaré enseguida. —No importa si se olvida —le dije riéndome. Se sentó en un banco que había a un lado del camino y sacó del bolsillo de la camisa un paquete de cigarrillos. La cajetilla azul de Salem se había reblandecido con el sudor. Los mismos pájaros de siempre trinaban fieles a su compleja escala musical. Ame fumó en silencio. En realidad solo le dio un par de caladas al cigarrillo que después se fue consumiendo entre sus dedos mientras la ceniza caía poco a poco sobre el césped. Pensé entonces en el tiempo que, como aquel cigarrillo, también se convertía en un cadáver. El tiempo moría poco a poco entre sus dedos hasta transformarse en ceniza blanca. Mientras oía el canto de los pájaros, observé a un jardinero que circulaba en su cochecito por el camino de abajo. Desde que habíamos llegado a Macaja, el tiempo había mejorado. A lo lejos resonó un trueno solitario. Eso fue todo. El cielo se despejó de repente y el calor y la luz se abrieron paso entre los densos nubarrones para inundar la tierra de una vitalidad renovada. Con sus gafas de sol y su camisa vaquera, para trabajar llevaba siempre esa camisa, con un bolígrafo, un rotulador, mechero y tabaco en el bolsillo de la pechera. Ame no parecía notar el bochorno ni la luz del sol ardiente. Sin embargo, supuse que tendría mucho calor. La prueba era que por la nuca le corrían regueros de sudor y en algunas partes de la camisa se veían manchas oscuras. Pero ella no lo notaba. No sabría decir si debido a un esfuerzo por concentrarse o por mantener despejada su mente. De cualquier modo, así transcurrieron diez minutos. Diez insustanciales minutos semejantes a un fugaz desplazamiento en el tiempo y en el espacio. Ella apenas parecía percibir ese fenómeno que es el paso del tiempo. Puede que el tiempo no ocupara un lugar destacado en su día a día, o en todo caso ocupara uno menor. En cambio, para mí sí era relevante. Yo tenía un vuelo reservado. Tengo que irme. Le dije mirando el reloj de pulsera. Me gustaría llegar pronto porque tengo que devolver el coche de alquiler en el aeropuerto. Ella trató de fijar la mirada en mí. En aquel momento su expresión recordaba mucho a la que Yuki adoptaba a veces. Era como si tratara de volver a la realidad. Una vez más me di cuenta de que madre e hija compartían cierto temperamento, determinadas actitudes. Ah, es verdad, tienes prisa. Perdona, pero no me había dado cuenta. Se excusó. Y volvió a ladear la cabeza de derecha a izquierda. Es que estaba pensando. Nos levantamos del banco y regresamos a casa por el mismo camino. En el momento de marcharme los tres salieron a despedirme. Le dije a Yuki que no comiera tanta comida basura. Ella solo funció los labios. De todas formas, estando Dick North allí, no tenía de qué preocuparme. Fue curioso verlos a los tres en línea reflejados en el espejo retrovisor. Dick North, con el brazo derecho levantado, agitaba la mano. Ame, de brazos cruzados, miraba hacia adelante ensimismada. Yuki, de perfil, le pegó una patada a una piedrecilla con la punta de la sandalia. Realmente parecía una familia muy variopinta abandonada en un rincón de un universo imperfecta. Me costaba creer que hasta un instante antes yo había estado allí, mezclado con ellos. Pero una vez que giré a la izquierda en la primera curva, su imagen desaparecía del espejo. Y yo me quedé solo. Por primera vez en bastante tiempo. Me alegré de quedarme solo. Por supuesto, eso no quería decir que me desagradase estar con Yuki. Simplemente me sentía bien solo. No necesitaba consultar a nadie antes de hacer las cosas. Ni disculparme cuando salían mal. Si encontraba algo gracioso, podía hacerme un chiste a mí mismo y reírme. Nadie iba a replicarme. Este chiste no me hace ninguna gracia. Si me aburría, podía ponerme a contemplar el cenicero o cualquier otro objeto, porque nadie me preguntaría ¿Por qué miras el cenicero? Para bien o para mal, estaba demasiado acostumbrado a vivir solo. También noté que a mi alrededor incluso el color de la luz y el olor del viento habían cambiado ligera aunque perceptiblemente. Respiré hondo y me pareció que mi interior se ensanchaba un poco. Conduje relajadamente hasta el aeropuerto, mientras escuchaba a Coleman Hawkins o a Lee Morgan en un programa radiofónico de jazz. Las nubes que cubrían parte del cielo se habían dispersado, como si alguien las hubiera arrancado y solo quedaran unos cuantos jirones. Ahora los alisios que mecían las hojas de las palmeras los desplazaban lentamente hacia el oeste. Vi que un 747 se incrustaba en el cielo formando un ángulo agudo como si fuera una cuña plateada. Sin embargo, desde que me había quedado solo, era incapaz de pensar en nada. Sentí como si mi centro de gravedad se hubiera desplazado rápidamente y a mi mente le costara adaptarse a ese brusco cambio. Con todo, no poder pensar era fabuloso. ¿Qué más da? Dije. No pienses en nada. Estás en Hawái, imbécil. ¿Para qué quieres pensar en nada? Con la mente en blanco me limité a conducir mientras silbaba, aunque era más un siseo que un silbido. Staffy en the Sidewinder. Oí el ulular del viento mientras bajaba una cuesta a 160. Después, tras un cambio derrasante, se amplió mi campo de visión y apareció el Pacífico, de un azul intenso. Bueno, pensé. Adiós a las vacaciones. Todo lo bueno se acaba. Al llegar al aeropuerto devolví el coche y, tras recoger la tarjeta de embarque en el mostrador de la Japan Airlines, busqué una cabina de teléfono y probé a llamar al misterioso número por última vez. Como ya me esperaba, no contestó nadie. Colgué el aparato y me quedé mirándolo. Al cabo de un rato, dándome por vencida, salí de la cabina. Me fui a la sala de espera de primera clase y me tomé un gin tonic. Tokio, pensé. Pero no logré recordar bien cómo era. Capítulo 31 De regreso a mi piso en Shibuya, eché un vistazo al correo y escuché los mensajes del contestador. Nada importante. Como de costumbre, todo eran asuntos de trabajo, precisiones sobre un artículo para el próximo número de una revista, quejas por haberme esfumado, nuevos encargos. No me apetecía devolver las llamadas y decidí ignorarlo todo. Perdería mucho tiempo dando explicaciones a cada uno. Lo mejor era que despachase los encargos pendientes lo antes posible. Ahora bien, una vez que retomase el trabajo de Quitanieves, no podría dedicarme a nada más. Por supuesto, posponer el trabajo significaría una falta de profesionalidad por mi parte, pero afortunadamente en ese momento no tenía problemas de dinero y me tranquilicé pensando que más adelante ya me las arreglaría de alguna forma. Hasta entonces siempre había cumplido con mi trabajo sin quejarme. Siquiera por unos cuantos días más quería vivir a mi manera. Yo también tenía derecho. Luego llamé a casa de Iraku Makimura. Viernes atendió la llamada y me pasó de inmediato con el escritor. Le conté brevemente cómo había ido el viaje a Hawái. Le dije que a Yuki le había sentado muy bien y que no habíamos tenido el menor problema. Estupendo, dijo. Te lo agradezco mucho. Mañana llamaré a Ame. Por cierto, ¿te alcanzó el dinero? Sí, incluso me ha sobrado. No te preocupes, gástatelo en lo que quieras. Por cierto, quería preguntarle algo sobre aquella chica. Ya, dijo él con absoluta naturalidad. ¿Cómo la contrato? Es un servicio de chicas a domicilio. No era tan difícil de adivinar. Imagino que nos pasaríais toda la noche jugando a las cartas, ¿no? No, no me refiero a eso. Lo que quiero saber es cómo se puede contratar desde Tokio a una chica en Honolulu. Me gustaría saber cómo funciona el sistema. Simple curiosidad. Makimura pensó unos segundos, como si sopesara el alcance de mi curiosidad. En una palabra se trata de un servicio a domicilio internacional. Llamas a la organización en Tokio y pides que la filial en Honolulu te envíe a una chica tal sitio a una hora determinada. Entonces los de Tokio se ponen en contacto con los de Honolulu, con quienes tienen un acuerdo, y ellos se encargan de enviar a la chica. Yo pago en Tokio. Tokio se queda una comisión y el resto va a parar a Honolulu. ¡Qué práctico, ¿no? Hoy en día hay sistemas para todo. Así es, dije. Un servicio a domicilio internacional. Sale caro, pero es práctico. Te puedes acostar con una belleza en cualquier parte del mundo. Haces la reserva en Tokio y cuando llegas a tu destino no tienes que ponerte a buscar. Es más seguro y no corres el riesgo de tropezarte con un chulo. Además cuenta como un gasto de representación. ¿Podría darme el número de teléfono de la organización? Disculpa, pero no puedo. Es confidencial, es solo para los socios. Es muy exclusivo y solo te admiten tras un proceso de selección muy rigurosa. Para entrar se necesita dinero, estatus social y cierto prestigio. A ti no te admitirían nunca, así que olvídate. Piensa que solo por haberte hablado de esto estoy violando la norma que exige confidencialidad. Si te lo cuento es porque me cae simpático. Le agradecí la información. ¿Pero era una buena profesional? Sí, contesté. Me alegro. Dejé bien claro que quería que te enviasen lo mejor. ¿Cómo se llamaba? June, le contesté. Como el mes de junio. June, como el mes de junio, repitió él. ¿Blanca? ¿Blanca? Que si era blanca. No, era del sudeste asiático. La próxima vez que vaya a Honolulu la probaré. No teníamos mucho más que decirnos, por lo que volví a darle las gracias y colgué. Acto seguido llamé a Gotanda. Como de costumbre tenía activado el contestador. Dejé un mensaje diciendo que estaba de regreso en Japón y que por favor me llamase. El tiempo pasó volando y enseguida anocheció, así que fui hasta la avenida Oyama en coche a hacer la compra. Una vez más compré verduras adiestradas en Kinokuniyá. A lo mejor éstas procedían de un campo de entrenamiento en las montañas de Nagano. Un gran recinto cercado por una alambrada de púas como en la gran evasión. No me hubiera extrañado que el campo tuviera torres de vigilancia provistas de ametralladoras. Allí se aplicaría a las lechugas y a los apios un entrenamiento supra vegetal de una crueldad inimaginable. En todo eso pensé mientras compraba verdura. Además de carne, pescado, tofu y encurtidos. Luego volví a casa. Gotanda no me había llamado. A la mañana siguiente, tras desayunar en Dunkin' Donuts, me fui a la biblioteca y ojé los periódicos de los últimos quince días. Pretendía saber si se habían producido novedades en la investigación del asesinato de Mei. Leí con atención los diarios a Shahi, Mainichi y Yomiuri. Pero no dedicaban ni un solo renglón al caso. Solo hablaban de los resultados de las elecciones, de unas declaraciones de Stanislav Levchenko y del problema de la delincuencia juvenil entre estudiantes de secundaria. En un artículo se mencionaba que se había cancelado un concierto de los Beach Boys en la Casa Blanca por ser musicalmente inapropiado. Se equivocaban. Si a los Beach Boys los echaban de la Casa Blanca por eso, a Mick Jagger tendrían que condenarlo a morir tres veces en la hoguera. El caso es que en ningún periódico se hablaba de la mujer estrangulada con unas medias en un hotel de Akasaka. Luego me leí números atrasados de revistas semanales. Una de ellas dedicaba una página entera al asesinato de Mei. El titular, Bella mujer desnuda estrangulada en un hotel de Akasaka. Era espantoso. En lugar de la clásica fotografía, habían encargado un retrato hecho por un dibujante a partir del cadáver. Efectivamente, la mujer del dibujo se parecía a Mei, pero eso era porque yo sabía que era ella. Creo que si me lo hubieran enseñado de pronto sin darme ninguna explicación no la habría reconocido. El motivo es que no se parecía a ella en lo esencial, pese a que los rasgos estaban muy logrados. El dibujo no conseguía transmitir su auténtica expresión. Habían retratado una Mei muerta. En vida, Mei era mucho más cálida. Desprendía energía. Desbordaba ideas, esperanzas, ilusiones. Era una soberbia quitanieve sensual, tierna y experimentada. Por eso pudimos compartir nuestras ilusiones. Por eso a la mañana siguiente pudo soltarme un inocente cucú. Pero la Mei del dibujo parecía vulgar y sucia. Meneé la cabeza, cerré los ojos y suspiré lentamente. Aquel dibujo volvía a su muerte mucho más real. Me hizo sentir con mayor intensidad que si hubiera visto una fotografía, su muerte o su ausencia. Estaba irrevocablemente muerta. Ya nunca volvería. Un oscuro vacío había engullido su vida. Al pensar en eso, una tristeza dura y seca sacudió mi pecho. El artículo lo describía todo en términos tan vulgares y sucios como el dibujo. En el lujoso Hotel Q de Akasaka habían encontrado a una joven de unos veintitantos años estrangulada con unas medias. Estaba desnuda y ninguno de los objetos hallados junto al cadáver permitía identificarla. El nombre que había dado en recepción era falso, etcétera, etcétera. El artículo contaba a grandes rasgos lo mismo que me habían dicho los agentes de policía, solo al final añadían un detalle del que yo no estaba al corriente. La policía sospechaba que había una relación entre el caso y una red de prostitución que operaba en hoteles de lujo. Devolví las revistas a la estantería y de nuevo, en mi silla, le di vueltas a lo que acababa de leer. ¿Por qué se centraba ahora la policía en una red de prostitución? ¿Habría aparecido alguna prueba determinante? Lo que yo no podía hacer bajo ningún concepto era llamar al pescador y al literato para preguntarles como quien no quiere la cosa en qué punto se hallaba la investigación. Salí de la biblioteca y tras un almuerzo ligero por la zona di un paseo. Pensaba que así tal vez se me ocurriría alguna idea. El denso aire primaveral me escocía en la piel. No lograba sacar nada en claro. Fui paseando hasta el santuario Meiji. Me eché sobre el césped y miré al cielo. Luego me puse a pensar en la red de prostitución. Un servicio a domicilio internacional. La encargas en Tokio y te acuestas con ella en Honolulu. Muy práctico y sofisticado. Muy limpio. Profesional. Sin embargo, traspasada cierta línea, el sencillo rasero del bien y del mal ya no funcionaba. Tampoco los negocios más turbios, ya que se genera una ilusión. Pura fantasía. Una vez creada empieza a funcionar como una simple mercancía. Y esa mercancía es lo que busca el capitalismo avanzado en cualquier recoveco. Ilusión. Esa es la palabra clave. Se trate de prostitución, trata de blancas, clasismo, agresiones o perversiones sexuales. Si viene bien envuelto y se le pone un nombre bonito, se convierte en un producto espléndido. Cualquier día de estos, en los grandes almacenes Seibu, se podrán encargar prostitutas a domicilio por catálogo. Pensé. You can rely on me. Mientras observaba el cielo primaveral, me entraron ganas de acostarme con alguien. A ser posible con Yumi Yoshi, la chica de Sapporo. Sí, tampoco era tan difícil. Me imaginé a mí mismo metiendo el pie en el hueco de la puerta entreabierta de su piso para que no pudiese cerrarla, como había hecho el tenaz policía, y diciéndole «Tienes que acostarte conmigo, debes hacerlo». Y entonces me acostaba con ella. La desnudaba con ternura, igual que si se deshiciera el lazo de un regalo. Le quitaba el abrigo, las gafas, el jersey. Al desnudarla se transformaba en Mei. «Cucú», me decía. «¿Te parezco atractiva?» Antes de que pudiera contestarle caía la noche. Y Kiki estaba a mi lado. Los dedos de Gotanda acariciaban con gesto elegante la espalda de Kiki. La puerta se abría y Yuki se asomaba. Nos pillaba a Kiki y a mí haciendo el amor. No era Gotanda, era yo. Los dedos eran de Gotanda, pero el que estaba con ella era yo. «No me lo puedo creer», decía Yuki. «De verdad, no me lo puedo creer». «No es lo que te imaginas», respondía yo. «¿Qué significa esto?», repetía Kiki. «Era una enseñación». Una enseñación salvaje, enrevesada y absurda. «No es lo que te imaginas. En realidad yo quería acostarme con Yumi Yoshi», decía yo. Pero no servía de nada, estaba desconcertado. La conexión se había enmarañado. Lo primero que tenía que hacer era desenredarla, si no, no conseguiría nada. Salí del santuario Meiji y me tomé un café cargado bien caliente en un local situado en una callejuela de Harajuku, en el que hacían muy buen café. Luego di un paseo hasta casa. Gotanda telefoneó poco después de que yo llegara. «Disculpa, ahora ando mal de tiempo», me dijo. «¿Te va bien quedar esta noche, hacia las ocho o las nueve?» «Sí, no tengo nada que hacer», le dije. «Vale, pues cenamos y nos tomamos una copa. Pasaré a recogerte». Deshice mi equipaje y junté todas las facturas del viaje. Separé las que tenía que entregarle a Iraku Makimura del resto. Le pasaría a él la mitad de los gastos de alimentación y los de alquiler del coche. También lo que le había comprado a Yuki. La tabla de surf, el radiocasete, el bañador, etc. Hice una lista detallada de los gastos y la metí en un sobre. Fui al banco a cambiar el cheque de viaje que me quedaba por dinero en efectivo y lo dejé todo preparado para enviarlo cuanto antes. Suelo despachar rápido estos asuntos, aunque no me gusten. Bien pensado, no le gustan a nadie. Yo solo lo hago porque detesto dejar pendientes asuntos de dinero. Con las cuentas echadas fui a la cocina. Cocí espinacas. Las mezclé con shirimen yako. Asterisco. Lo aliñé todo con un chorrito de vinagre y me lo comí de aperitivo junto con una cerveza negra kirin. Asterisco. Alevines de pescado cocidos y secados al sol. Nota del traductor. Fin de asterisco. Luego empecé a releer con calma un volumen de relatos del escritor Haruo Sato, que hacía tiempo que no leía. Fue un agradable atardecer de primavera. El azul del crepúsculo empezó a oscurecer, como si una brocha invisible diese capas y más capas de pintura, hasta tomar tintes cada vez más oscuros. Cuando me cansé de leer, escuché el trío Opus 100 de Schubert, interpretado por Stern, Rose e Istomin. Desde hacía años siempre escuchaba ese disco cuando llegaba la primavera. Como respuesta a los tonos de la obra, sentí esa peculiar melancolía que destilan las noches de primavera. En esas noches me parece que hasta el corazón se me tiñe de esa dulce oscuridad azul. Y al cerrar los ojos, vislumbré un esqueleto blanco en lo más profundo de las tinieblas. Allí estaba, delante de mí. La vida sumida en un profundo vacío. Huesos duros como recuerdos. Capítulo 32 A las nueve menos veinte, Gotanda llegó en su Maserati. Aparcado ahí, delante de mi edificio, el coche parecía totalmente fuera de lugar. Nadie tenía la culpa. Ciertas cosas nunca casarán con otras. Ni el imponente Mercedes ni el Maserati pegaban con aquel barrio. Era inevitable. Cada uno tiene su estilo de vida. Gotanda vestía un jersey gris de cuello en pico normal y corriente, una camisa de cuello abotonado normal y corriente y unos pantalones de algodón normales y corrientes. Aún así, llamaba tanto la atención como la llamaría Elton John haciendo salto de altura vestido con una camisa naranja y una americana morada. Llamó con los nudillos a la puerta de mi apartamento y cuando abrí, me sonrió. ¿Te apetece entrar? Le propuse, pues parecía deseoso de ver mi apartamento. Vale, contestó mientras esbozaba una sonrisa tímida y tan encantadora que me entraron ganas de decirle que podía entrar y quedarse si quería una semana entera. El reducido tamaño del apartamento pareció causarle cierta impresión. ¿Qué recuerdos? exclamó. Hace tiempo cuando todavía no era famoso yo también vivía en un apartamento así. En labios de cualquier otra persona eso habría sonado como un comentario sarcástico, pero dicho por él parecía un cumplido. Para resumir diré que mi apartamento se compone de cuatro pequeñas piezas. Cocina, baño, sala de estar y dormitorio. De la cocina sería más acertado decir que es un pasillo alargado más que una habitación aparte. Solo cabe una alacena larga y una mesa para dos personas. El dormitorio otro tanto de lo mismo. La cama, el armario, ropero y el escritorio lo ocupan todo. La sala de estar es apenas un poco más espaciosa y eso porque no la he llenado demasiado. Hay una estantería para libros y otra para discos y un pequeño equipo estéreo de música. No hay sillas ni mesa. Solo dos grandes cojines marimeco. Bastante cómodos y uno se sienta en ellos apoyado contra la pared. Cuando me hace falta saco una mesa plegable para poder escribir. Le enseñé a Gotanda cómo colocar el cojín. Manté la mesa plegable y le serví cerveza negra y las espinacas para picar. Luego puse otra vez el trío de Schubert. Fantástico, me dijo. No parecía un cumplido. Voy a preparar algo más de picar, le dije. No hace falta que te molestes. No es ninguna molestia, lo preparo en un momento. Por lo menos algo más para picar con la cerveza. ¿Puedo mirar cómo lo preparas? Claro, le dije. Mezclé cebolletas con pulpa de umeboshi, asterisco, y lo espolvoreé con katsuobushi. Preparé wakame y gambas aliñadas con vinagre, una mezcla de anpen, doble asterisco, cortado fino con wasabi y nabo daikon rallado. Y salteé patatas en juliana con aceite de oliva, ajo y un poco de salami. Asterisco, variedad de ciruela seca encurtida en sal. Nota del traductor. Fin de asterisco. Doble asterisco, especie de surimi blanco hecho a base de pescado y ñame japonés. Nota del traductor. Fin de doble asterisco. Luego preparé otro aperitivo improvisado con pepino. Me habían sobrado unas algas hijiki del día anterior y también tenía tofu. Como condimento utilicé un montón de jengibre. Asombroso, dijo Cotanda con un suspiro. Eres un genio. Es muy fácil de preparar cuando le coges el truco o lo haces en un momento. Se trata de cocinar con lo que tengas a mano. Eres un genio. Yo sería incapaz. Y yo incapaz de imitar a un dentista. Cada uno es como es. Different strokes for different folks. Sin duda, me dijo. Escucha, hoy prefiero no salir. ¿Y si nos quedamos aquí? ¿Te importaría? Claro que no. Comimos lo que había preparado acompañado con cerveza negra. Cuando se terminó la cerveza pasamos al Catty's Ark. Entretanto, escuchamos a Sly and the Family Stone, The Doors, los Rolling Stones, Pink Floyd, el Surfsharp de los Beach Boys. Fue una noche de los años sesenta. The Loving Spoonful y Three Dog Night. Si un extraterrestre serio se hubiera colado allí, habría pensado que se había producido un salto atrás en el tiempo o algo así. No se presentó ningún extraterrestre, pero pasadas las diez empezó a lloviznar. Una lluvia suave y silenciosa de las que solo te alerta el ruido de las gotas al caer de los aleros. Una lluvia silenciosa como los muertos. Avanzada la noche apagué la música. Las paredes no eran tan gruesas como las del edificio de Gotanda. Si uno ponía música pasadas las once, los vecinos se quejaban. Cuando apagué la música, el ruido de la lluvia marcó el tono de la conversación que derivó hacia la muerte de May. Le dije que al parecer la investigación sobre su asesinato no había avanzado mucho. Gotanda estaba al tanto. Él también había seguido la evolución de las pesquisas en la prensa. Abrimos la segunda botella de Kathy Shark y con la primera copa brindamos por May. La policía está centrando la investigación en una red de prostitutas a domicilio, le dije. Quizá tengan alguna pista que acabe conduciéndoles a ti. Es posible, sí, dijo Gotanda frunciando ligeramente el ceño. Pero también es posible que no acaben nada. A mí también me preocupaba de modo que lo consulté con la agencia. Quería saber si en el club siempre respetan la confidencialidad, como aseguran. ¿Y sabes qué? Me enteré de que el club cuenta con ciertas influencias en la esfera política gracias a algún cliente, un conocido político. Aunque la policía empiece a hurgar, no podrá llegar demasiado lejos. Además, mi agencia también tiene buenos contactos con la policía, a través de ciertos famosos que están metidos en ella. También hay conexiones con el AMPA. En resumen, podrá ampararles los pies. Ten en cuenta que para la agencia yo soy una mina de oro. Si me viese salpicado por un escándalo y dejara de reportar los beneficios, la agencia se vería en apuros, porque están invirtiendo mucho dinero en mí. Por supuesto, si en algún momento dieras mi nombre, yo estaría perdido, ya que eres el único que está al cabo de todo. Entonces, toda la influencia política del mundo no serviría de nada. Pero no hay por qué preocuparse. Todo es un juego de influencias entre un ámbito y otro. Vivimos en un mundo sucio. Concluí. Sucio, sí, dijo Gotanda. Muy sucio. Dos votos a favor de sucio. ¿Perdona? Dos votos a favor de sucio. Aprobada la moción. Él asintió. ¿Y sonrió? Sí, dos votos a favor de sucio. Nadie se preocupa por una pobre chica muerta. Todos piensan solo en salvar el pellejo. Yo incluida, por supuesto. Fui a la cocina, saqué el hielo de la nevera y lo llevé a la salita con unas crackers y queso. Tengo que pedirte un favor, le dije. Quiero que llames al club y les preguntes algo. Gotanda se pellizcó un lóbulo de la oreja. ¿Qué quiere saber? Si tiene que ver con el caso, es imposible. Tienen la boca sellada. No, no tiene nada que ver. Solo quiero saber algo sobre una prostituta de Honolulu. Si no me equivoco, he oído que se puede pagar a prostitutas en el extranjero a través de una organización. ¿A quién se lo oíste decir? A alguien que no conozco ni sé quién es. Creo que la organización de la que él hablaba y la tuya, tu club, son la misma. Porque en ese club, según me dijo, solo se puede entrar si se goza de cierto estatus social, prestigio y dinero. Me dijo que yo no podría ni acercarme. Gotanda sonrió. Efectivamente, yo también he oído que existe un sistema mediante el cual se pueden pedir chicas en el extranjero con una simple llamada. Yo nunca lo he probado. Quizás sea la misma organización. ¿Y qué quiere saber? Si hay una chica del sudeste asiático llamada Jun. Gotanda la pensó un rato, pero no hizo ninguna pregunta más. Sacó una libreta y anotó el nombre de la chica. Jun, ¿qué más? ¿Qué dices? Si es una prostituta. Le dije, solo Jun, Jun como Junio. De acuerdo, mañana lo intento, dijo. Te debo una. No me debes nada. Esto es una tontería comparado con lo que has hecho por mí. No te preocupes. El actor, con los ojos entornados, unió las puntas de los pulgares y de los índices. Por cierto, ¿fuiste solo a Hawái? Nadie va solo a Hawái. Fui con una chica, por supuesto. Una guapísima, aunque solo tiene trece años. ¿Te has acostado con una chavala de trece años? No, hombre, no. Si ni siquiera tiene pecho. ¿Entonces qué hacías en Hawái con ella? Le enseñé a comportarse en la mesa, le di alguna lección sobre sexo, puse a Evo y George a parir, fuimos a ver ET, esas cosas. Gotonda se quedó mirándome fijamente. Luego sonrió, torciendo un poco el labio superior y el labio inferior en sentidos contrarios. Eres un tío raro, dijo. Siempre estás haciendo cosas extrañas. ¿Por qué será? Ni idea, pero te aseguro que no lo hago por gusto. Lo que pasa es que me arrastran las circunstancias. Fíjate en lo que pasó con May. Yo no tengo ninguna culpa, pero me vi involucrada. ¿Y te lo pasaste bien en Hawái? Claro que sí. Tomaste el sol, veo. Claro. Gotonda bebió whisky y mordisqueó una cracker. Mientras tú estabas fuera, quedé varias veces con mi ex, me dijo. Las cosas entre nosotros van bastante bien. Quizá te extrañes, pero me gusta acostarme con ella. Te entiendo, le dije. ¿Por qué no pruebas a quedar tú tan bien con la tuya? Imposible, ya se ha casado con otro, ¿no te lo comenté? No, dijo, y añadió, pues es una pena. No, creo que es mejor así, dije yo, y no mentía. Por cierto, ¿qué vas a hacer con tu mujer? Él volvió a menear la cabeza. Es una situación desesperante, no se me ocurre otra manera de describirla, por más vueltas que le doy no le veo salida. Ahora nos va como nunca, nos vemos a escondidas en un motel donde no nos conocen y nos acostamos. Acostarme con ella es fantástico, como te he dicho, nos entendemos a la perfección sin hablarnos siquiera. Nos comprendemos el uno al otro, incluso mejor que cuando estábamos casados. Nos amamos, por si quieres saberlo, pero esta situación no durará siempre. Quedar a escondidas en un motel es extenuante. Cualquier día la prensa lo descubrirá, se armará un escándalo y entonces me chuparán hasta los huesos. A lo mejor ni huesos dejan. Baila en la cuerda floja, estoy agotado. Y yo simplemente quiero ir con ella a plena luz del día y llevar una vida normal, comer juntos tranquilamente, salir a dar un paseo, tener hijos con ella. Pero eso es como pedir la luna. Su familia y yo nunca nos reconciliaremos. Ellos hicieron algo imperdonable y yo les dije todo lo que tenía que decirles. No hay vuelta atrás. Lo más sencillo sería que ella rompiese con su familia, que no hace más que aprovecharse de ella, pero no puede. Están pegados como hermanos y a meses. No hay quien los separe. Estoy en un callejón sin salida. Agitó el vaso e hizo girar los cubitos de hielo. Es extraño, sonrió. Si me lo propongo, puedo conseguir prácticamente cualquier cosa, excepto lo que de verdad quiero. Ya veo, le dije. Yo, como solo puedo conseguir pequeñas cosas, no puedo hablar mucho de eso. No, estás equivocado. Lo que pasa es que a ti no se te antoja casi nada. Por ejemplo, ¿quieres un Maserati o un apartamento como el que tengo en Azabu? Pues no, no los necesito. Estoy satisfecho con el Subaru y este pisito. Satisfecho quizás sea exagerado, pero se ajustan a mis necesidades, resultan cómodos. Sin embargo, si en un futuro surgiera la necesidad, entonces quizás sí los querría. Te equivocas otra vez. La necesidad no es eso, no surge de forma natural, se crea artificialmente. Por ejemplo, a mí me da igual vivir en un sitio que otro, Itabashi, Kameido, otro Tsukasei en Nakano. Me contentaría con tener un techo y poder vivir holgadamente, pero en la agencia no piensan lo mismo. Como eres una estrella, tienes que vivir en el área de Minato. Ellos me buscaron el apartamento de Azabu. Cuánta estupidez. ¿Qué narices tiene Minato? Solo restaurantes caros de mierda dirigidos por diseñadores de moda, la espantosa torre de Tokio y mujeres idiotas que deambulan por ahí hasta la madrugada. Lo mismo pasa con el Maserati. A mí me basta con un Subaru. Es suficiente, corre bastante. ¿Para qué sirve un Maserati en Tokio? Absurdo. Sin embargo, los de la agencia me buscaron uno. La estrella no puede conducir un Subaru, ni un Bluebird o un Corona. Tiene que ser un Maserati. No es nuevo, pero ha costado bastante. Antes que yo lo conducía a un cantante denka. Asterisco. Asterisco. Estiro musical popular japonés. Nota del traductor. Fin de asterisco. Gotanda se sirvió más whisky en el vaso, en cuyo interior los cubitos se habían derretido. Y sorbí un trago ceñudo. Así es el mundo en el que vivo. Se creen que el lujo consiste en tener un piso en Minato, un coche de fabricación europea y un Rolex. Menuda estupidez. No tiene sentido. En fin, lo que quiero decir es que la necesidad se crea artificialmente. Es un montaje. Te generan la ilusión de que necesitas lo que nadie necesita. Un espejismo. Es muy sencillo. Basta con bombardearte. Hay que vivir en Minato. Si te compras un coche tiene que ser un BMW y el reloj que sea un Rolex. Se repite el mismo mantra una y otra vez. Y todos se lo acaban creyendo. Hay que vivir en Minato. Si te compras un coche tiene que ser un BMW y el reloj que sea un Rolex. Algunos creen que con esas cosas logran diferenciarse de los demás. Piensan que son diferentes. No se dan cuenta de que comportándose así acaban siendo como todos los demás. Es falta imaginación. Todas esas cosas son artificiales. Mera fantasía. Yo estoy harto de todo eso. Estoy harto de esta clase de vida. Quiero llevar una vida normal. Pero es imposible. La agencia me tiene bien cogida. Para ello soy como una muñeca con la que jugar a vestirla. Como tengo deudas no puedo rechistar. Si les digo que quiero hacer tal cosa no me hacen caso. Vivo en un suntuoso apartamento en Minato. Conduzco un Maserati. Llevo un reloj Patek Philippe y me acuesto con prostitutas de lujo. Habrá quien sienta envidia pero todo eso no es lo que yo deseo. Lo que deseo nunca lo podré conseguir mientras lleve este estilo de vida. El amor, por ejemplo, le dije. Eso. El amor, por ejemplo. Y el sosiego. Un hogar estable. Una vida sencilla. Dijo Kotanda y juntó las manos a la altura del rostro. ¿Te das cuenta? Si me hubiera propuesto conseguir todas esas cosas las habría conseguido y no lo digo por jactarme. Lo sé. Sé que no lo dices por jactarte. Es cierto. Le dije. Hasta hoy siempre he conseguido todo lo que deseaba. Tenía todas las cartas. Contaba con todas las posibilidades y la aptitud. Pero al final me he convertido en un pelele. Puedo acostarme fácilmente con cualquiera de las mujeres que ronda en esta zona de noche. Lo digo en serio. Pero no pude estar con la mujer que de verdad deseo. Kotanda parecía bastante ebria. Aunque su expresión no había cambiado un ápice. Estaba un poco más hablador de lo habitual. Con todo entendía que tuviera ganas de emborracharse. Dado que ya eran más de las doce le pregunté si podía quedarse más tiempo. Sí, mañana no trabajo hasta la tarde. Así que puedo estar un rato más. ¿No te importa? Por mí no hay problema. No tengo nada que hacer. Como de costumbre. Le contesté. Siento darte la vara pero no tengo a nadie más con quien hablar. De verdad. Cuando les digo que preferiría un Subaru a mi Maserati me toman por loco. ¿Alguna vez me han hecho ir al psiquiatra? Está de moda ir al psiquiatra. Conta estupidez. Los psiquiatras especializados en artista son como empleados de la limpieza especializados en vómitos. El actor cerró los ojos un momento. Otra vez tengo la sensación de que he quedado contigo solo para quejarme. Has dicho estupidez un montón de veces. Le dije. ¿En serio? Si te apetece puedes decirlo todas las veces que quieras. Ya es suficiente. Gracias. Lo siento. Soy un quejica pero es que todos 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 los que me rodean son horribles. Solo pensar en ellas me dan ganas de vomitar. Noto como ese vómito me sube hasta la garganta. Pues échalo. Tengo una pandilla de imbéciles pululando a mi alrededor. Dijo Gotanda como si estuviera a punto de vomitar. Unos vampiros que viven de chupar a la ciudad a costa de la codicia de esta. Por supuesto no todos son así aunque poca también hay gente decente pero los imbéciles ganan por mayoría aplastante. Desaprensivos con mucha labia cabrones que utilizan su estatus para conseguir dinero y mujeres. Esa chusma va engordando a base de sorber la nata de la codicia del mundo. Feos y gordos y encima se jactan. En ese mundo vivo no sé si lo sabes pero está lleno de desgraciados. A veces tengo que salir por ahí a beber con ellos. En esos momentos tengo que decirme calma aunque te repateen no los estrangules. Matar a estos hijos de puta sería desperdiciar energía. ¿Y si los mataras a golpes de bate estrangularlos lleva su tiempo? Sí dijo Gotanda pero preferiría estrangularlos sería una pena matarlos tan rápidamente. Sí coincidí estoy de acuerdo. En serio empezó a decir y se calló. Luego dejó escapar un suspiro y volvió a juntar las manos a la altura de la cara. Me he despachado a gusto ¿eh? Me alegro le dije es como la historia del rey Midas y las orejas de burro abres un agujero y gritas da gusto poder decir las cosas. Sin duda me dijo ¿te apetece ochazuque? Asterisco Asterisco especie de sopa cuya base se compone de arroz y algún líquido como té agua o caldo nota del traductor fin de asterisco Me encanta Herví agua y con alga nori y umeboshi preparé un ochazuque sencillo los dos lo tomamos en silencio Así a primera vista me parece que tú sí disfrutas de la vida me soltó Yo escuchaba la lluvia apoyado contra la pared En cierta manera creo que sí pero no soy en absoluto feliz Igual que a ti te faltan unas cosas a mí me faltan otras Por eso no soy capaz de llevar una vida normal Me limito a bailar Si puedo seguir bailando es porque el cuerpo se acuerda de los pasos Hay quien se queda deslumbrado pero socialmente hablando soy un cero a la izquierda Tengo 34 años estoy soltero y no tengo un trabajo decente y estable vivo al día ni siquiera puedo permitirme una hipoteca y ahora mismo no tengo con quién acostarme ¿Qué crees que será de mí dentro de 30 años? Me apuesto lo que sea que te las apañaras o quizá no quién sabe me pasa como a todo el mundo pues yo hoy por hoy no disfruto ni siquiera de cierta manera quizá no disfrutes pero te va bastante bien Gotanda me neó la cabeza no creo que la gente a la que las cosas le van bien se quejen sin parar y tampoco creo que te den el peñazo como yo pues sí a veces lo hacen replique somos personas no fórmulas de geometría a la una y media Gotanda dijo que se marchaba quiere té le ofrecí tengo un futón para invitados y mañana te prepararé un buen desayuno no te lo agradezco pero ya estoy sobrio así que vuelvo a casa repuso Gotanda negando con la cabeza en efecto parecía que se le había pasado la borrachera por cierto tengo que pedirte un favor un poco raro vale dime de qué se trata ¿podrías prestarme el Subaru por un tiempo? a cambio te dejo el Maserati llama demasiado la atención para quedar escondidas con mi mujer vaya donde vaya enseguida me reconocen por el coche te presto el Subaru todo el tiempo que quieras le dije ahora no tengo trabajo así que no lo necesito no me importa en absoluto dejártelo pero sinceramente lo que sí me resulta un poco engorroso es quedarme a cambio con ese cochazo tengo alquilado una plaza en un aparcamiento al aire libre y de noche podrían hacerle cualquier destrozo además si me pasara algo conduciendo y le hiciera al coche el menor rasguño no podría pagar la indemnización no quiero asumir la responsabilidad no importa de eso ya se ha encargado la agencia está bien asegurado si le hicieses un rasguño lo pagaría el seguro no te preocupes por mí como si quieres hundirlo en el mar te lo digo en serio así me compraría un Ferrari conozco a un escritor de novelas eróticas que quiere vender un Ferrari ¿un Ferrari? dije yo sin entusiasmo ya lo sé sí sonrió pero convéncete alguien con buen gusto no sobrevive en mi mundo un tipo con buen gusto equivale a un pobre desgraciado solo se compadecen de ti al final Gotanda se marchó en el Subaru yo fui a dejar el Maserati en mi plaza de aparcamiento era un coche sensible y agresivo potente y de reacción rápida solo con pisar un poco el acelerador salías disparado hacia la luna no hace falta que te embales tanto relájate le dije al Maserati mientras daba unos golpecitos en el salpicadero pero el Maserati no hacía caso de la gente como yo los coches también saben a qué categoría pertenecen madre mía pensé estoy conduciendo un Maserati Capítulo 33 A la mañana siguiente bajé al aparcamiento para ver cómo estaba el Maserati me preocupaba que por la noche lo hubieran rayado o incluso robado pero el coche estaba intacto se me hacía raro dejar un Maserati donde normalmente aparcaba el Subaru subí al vehículo y probé a rellenarme en el asiento pero aún así no me sentía relajado del todo era igual que abrir los ojos y encontrarte durmiendo a tu lado a una mujer a la que no has visto en tu vida la mujer es bellísima pero eso no te tranquiliza estaba un poco tenso soy de los que les lleva tiempo acostumbrarse al final ese día no lo conduje ni una sola vez de allí salí a pasear vi una película y leí varias cosas de noche Gotanda me llamó me dio las gracias por lo del día anterior le dije que no hacía falta que me lo agradeciera con respecto a lo de Honolulu me dijo se lo he preguntado a la organización y me han dicho que sí que se pueden reservar chicas en Honolulu el sistema es muy cómodo parece casi una taquilla de ventas de billetes fumador o no fumador qué cosas y que lo digas he preguntado también por Jun les he dicho que un conocido me había hablado de una chica fantástica que se llama Jun y que me gustaría probarla que si no podría reservarla Jun del sudeste asiático tardaron un poco en darme la información pensé que se negarían en redondo pero por tratarse de mí lo hicieron soy un buen cliente modestia aparte me consiente en ciertas cosas la buscaron y efectivamente había una chica que se llamaba Jun era filipina pero desapareció hace tres meses ya no trabaja para ellos que desapareció quieres decir que dejó el trabajo mira olvídate del tema ellos no se van a poner a investigar las prostitutas a domicilio entran a trabajar y se van ellos no le siguen la pista sintiéndolo mucho ella lo dejó ya no está allí eso es todo hace tres meses dices sí tres meses por más vueltas que le daba no lo entendía le di las gracias y colgué el teléfono luego salí a pasear Jun había desaparecido hacía tres meses sin embargo me había acostado con ella hacía menos de dos semanas incluso me había dado su número de teléfono un teléfono que nadie cogía muy extraño con ella ya eran tres las prostitutas desaparecidas Kiki, Mei y Jun todas se habían esfumado como si se las hubiera tragado una pared y todas en cierta manera habían tenido algo que ver conmigo entre ellas y yo estaban Gotanda e Iraku Makimura entré en una cafetería y con un bolígrafo dibujé en mi agenda un esquema de las relaciones existentes entre las personas que me rodeaban era bastante complejo como un mapa de las relaciones de poder entre las grandes potencias europeas antes de la primera guerra mundial nota de grabación a continuación el autor nos muestra un esquema que refleja las cavilaciones del protagonista plasmadas en papel en este esquema se leen los nombres de distintos personajes de la trama que el protagonista va uniendo y enlazando a medida que establece relaciones entre ellos los nombres que aparecen a saber Mei Kiki Jun Dick North Ame Makimura Yuki Yumiyoshi Hombre Carnero Gotanda giran todos en torno a la organización que se sitúa en el esquema en la parte central de este de la organización línea hacia Gotanda de Gotanda hacia Mei de Mei hacia Kiki de Kiki línea discontinua a Jun y de Jun línea a la organización de la organización línea hacia Makimura de Makimura a Ame y de Ame a Dick North de Makimura también línea hacia Yuki y de Yuki hacia Yumiyoshi y de aquí a Hombre Carnero de Hombre Carnero línea discontinua a Yuki de Hombre Carnero línea también a Kiki y por último de Gotanda a Kiki Fin de nota de grabación Observé el esquema un rato con una sensación que era de asombro pero también de hastía tres prostitutas desaparecidas un actor tres artistas una niña guapa y una chica negrótica que trabajaba en la recepción de un hotel por mucho optimismo que le echara no se podía decir que fueran unas amistades muy normales parecía una novela de Agatha Christie por supuesto querido el asesinato es el mayordomo probé a decir nadie se ría era un chiste malo francamente me sentía perdida tirando del hilo sólo conseguía enredarlo más nada se aclaraba al principio sólo había una línea que nos unía a Kiki Me y Gotanda y a mí y luego aparecía la línea de Iraku Makimura y Jun por otra parte también existía un vínculo entre Kiki y Jun los números de teléfono de las dos coincidían la conexión se cerraba esto se apuesta complicado querido Watson le dije al cenicero que había en la mesa el cenicero evidentemente no me contesta es inteligente me dije sabe que es mejor no meterse en líos todos son muy listos el cenicero la taza de café el azucarero la cuenta ninguno abre la boca se hacen los locos estúpida de mí siempre me meto en problemas siempre acabo gotado y encima no tengo ninguna perspectiva de cita en esta preciosa noche de primavera volví a mi piso y probé a llamar a Yumiyoshi no estaba me dijeron que ese día había trabajado en el turno de mañana a lo mejor era la noche en que iba a clase de natación como siempre sentí celos de su escuela de natación me moría de celos al imaginarme a un profesor simpático y apuesto como Gotanda tomándola amablemente de las manos y enseñándole a nadar por culpa de Yumiyoshi abominaba de todas las escuelas de natación del mundo desde Sapporo hasta el Cairo mierda pensé todo es estúpido una grandísima mierda me dan ganas de vomitar dije imitando la voz de Gotanda para mi sorpresa me sentí un poco mejor me dije que Gotanda debería convertirse en líder espiritual día y noche propagaría su mensaje entre la gente todo es estúpido una grandísima mierda me dan ganas de vomitar seguro que calaría hondo lo cierto era que me moría de ganas de ver a Yumiyoshi echaba de menos su forma de hablar tan nerviosa y esa manera seca de comportarse adoraba el modo en que se ajustaba el puente de las gafas con el dedo su semblante serio cuando se colaba en mi habitación la forma de quitarse el abrigo y sentarse a mi lado solo con imaginármela empezaba a notar dentro de mí como un calor me sentía fuertemente atraído por algo franco que había en su interior pero funcionaría una relación entre los dos ella había descubierto cierta felicidad en su trabajo como recepcionista de hotel y algunas noches iba a clases de natación yo quitaba nieve me gustaban los Subaru y los viejos discos y había descubierto una especie de modesta felicidad en comer como es de vida así éramos los dos quizá funcionase quizá no datos insuficientes respuesta denegada sin embargo le haría yo daño en algún momento no acababa hiriendo a todas las mujeres que se relacionaban conmigo tal como había asegurado mi ex mujer el hecho de pensar solo en mí mismo no me incapacitaba para querer a otra persona sin embargo a fuerza de pensar en Yumi Yoshi me entraron ganas de coger el primer avión e irme a Sapporo quería abrazarla y decirle que me gustaba aunque los datos fuesen insuficientes pero no podía antes tenía que deshacer algunos nudos no podía dejar las cosas a medias si no iría arrastrándose desajuste en todo lo que hiciera después fuera donde fuese todo estaría teñido de la oscura sombra de la inconclusión y ese no era el mundo ideal al que yo aspiraba el problema es Kiki pensé sí ella es la clave de todo ha intentado contactar conmigo de diversas formas se ha ido cruzando conmigo en todas partes en mis sueños en el cine de Sapporo en el centro de Honolulu intenta transmitirme un mensaje está claro pero me resulta demasiado críptico para entender lo que quiere ella de mí y yo ¿qué puedo hacer yo? sabía lo que tenía que hacer de momento esperar esperar a que sucediera algo siempre había sido así cuando se llega a un punto muerto no hay que precipitarse si se espera pacientemente algo sucede algo llega solo hay que abrir los ojos y esperar en la penumbra a que algo empiece a moverse lo sé por experiencia cuando llega el momento se mueve así pues esperaría tranquilamente de vez en cuando quedaba con Gotanda e íbamos a cenar y a tomar una copa al cabo de un tiempo verlo se convirtió en una costumbre cada vez que quedaba con él se disculpaba por no haberme devuelto todavía el Subaru no hay ningún problema no te preocupes le decía ¿aún no lo has lanzado al mar? me preguntó pues no lo siento ni siquiera he tenido tiempo de salir de paseo con él le dije Gotanda y yo estábamos sentados a la barra de un bar ante unos vodka tonic él bebía un ritmo un poco más rápido que el mío pues sería un gustazo lanzarlo de verdad me dijo con los labios en el borde de la copa sería un alivio pero después del Maserati vendría el Ferrari pues tirémoslo también al mar propuso ¿y después del Ferrari? no sé pero como tiene muchos coches la compañía de seguros se va a quejar no te preocupes por la compañía de seguros solo estamos tomando una copa y fantaseando no es como esas películas de bajo presupuesto en las que actúas la imaginación no entiende de presupuestos olvídate por un momento de esas preocupaciones burguesas y de los detalles y piensa a lo grande un Lamborghini un Porsche un Jaguar lo que sea tú lánzalo sin más no te cortes el mar es ancho y profundo en el caben miles y miles de coches explota tu imaginación se echó a reír hablar contigo siempre sienta bien lo mismo digo sobre todo porque el coche y la imaginación son de otro claro le dije por cierto ¿qué tal te va con tu ex mujer? tomó un sorbo de vodka tónic y asintió fuera llovía y el local estaba prácticamente vacío aparte de nosotros solo había dos clientes más el barman ocioso sacaba brillo a las botellas nos va muy bien dijo en un tono sereno luego sonrió torciendo los labios nos queremos el uno al otro nuestro amor se ha hecho más fuerte y profundo gracias al divorcio ¿no te parece romántico? sí me voy a desmayar de lo romántico que es se rió entre dientes hablo en serio dijo con gesto grave lo sé le contesté así eran más o menos nuestras conversaciones hablábamos de cosas serias pero también bromeábamos tal vez precisamente para quitarle hierro a tanta seriedad nuestras bromas por otro lado tampoco eran tan graciosas pero no nos importaba bastaba con saber que podíamos bromear y que entre nosotros se extendía ese terreno compartido ni siquiera nosotros sabíamos hasta qué punto éramos serios ambos teníamos 34 años una edad difícil aunque las dificultades no tenían nada que ver con las de la adolescencia los dos empezábamos a comprender poco a poco qué significaba realmente haber entrado en la madurez y acercarse a la vejez y nos aproximábamos a una etapa en la que había que empezar a hacer algún tipo de preparativo proveernos de algo que nos calentase durante los inviernos que vendrían Gotanda lo expresó de una manera muy sucinta amor dijo eso necesito conmovedor repliqué pero en realidad yo también lo necesitaba Gotanda se quedó callado tal vez pensando en el amor yo también pensé en eso y en Yumiyoshi luego recordé que aquella noche había pedido un Bloody Mary le encantaban los Bloody Mary me he acostado con tantas mujeres que he perdido la cuenta ya no lo necesito te acuestas con una y es como si te hubieras acostado con todas siempre es lo mismo añadió poco después lo que quiero es amor te lo juro la única con la que quiero acostarme es mi mujer yo hice crujir los dedos impresionante parecen las palabras de un dios son de un brillo fulgurante deberías dar una rueda de prensa y declarar la única con la que quiero acostarme es mi mujer los dejarías a todos emocionados a lo mejor hasta te condecoraba el primer ministro ¿y no podrían concederme el Nobel de la Paz? acabo de proclamar al mundo que la única con la que quiero acostarme es mi mujer eso no lo hace cualquiera pero como te den el Nobel vas a tener que ponerte levita y que todo corre a cuenta de los gastos de representación fantástico decididamente hablas como un dios el discurso de aceptación se pronuncia delante del rey de Suecia dijo Gotanda damas y caballeros la única con la que quiero acostarme es mi mujer se producirá una tormenta de conmoción las nubes cargadas de nieve se abrirán y saldrá el sol el hielo se derretirá los vikingos se prosternarán a tus pies y se oirá el canto de la sirenita que conmovedor volvimos a guardar silencio había mucho que pensar sobre el amor cuando invité a Yumi Yoshi a casa tengo que acordarme de comprar vodka zumo de tomate salsa lea perrins y limón pensé pero ¿y si no te conceden ningún premio? ¿y si solo creen que eres un degenerado? Gotanda se quedó pensativo luego asintió lentamente varias veces no hay que descartarlo lo que acabo de decir va en contra de la revolución sexual puede que una turba furiosa me mate a patadas dijo él pero entonces quizá me nombren mártir sexual serías el primer actor que se convierte en mártir sexual pero si me matasen no podría volver a acostarme con mi mujer exacto contesté yo entonces volvimos a callarnos y a beber durante un rato así eran nuestras serias conversaciones si alguien nos hubiera escuchado habría pensado que todo era una broma y sin embargo no podíamos hablar más en serio cuando Gotanda tenía algún rato libre me llamaba por teléfono entonces íbamos a algún restaurante o él venía a mi piso y cenábamos algo o iba yo a su piso así transcurrieron los días yo había tomado la firme resolución de no retomar mi trabajo me importaba un pito el mundo seguiría girando sin mí y yo estaba esperando que ocurriera algo envié a Iraku Makimura el dinero que me había sobrado y las facturas del viaje viernes me llamó al poco tiempo para decirme que no podía ser que yo tenía que quedarme con ese dinero el señor Makimura dice que si no tendrá la sensación de que no le ha recompensado debidamente y dice que lo deja en mis manos por favor acéptelo si no también me creará problemas a mí argulló viernes tampoco cuesta tanto lo que menos me apetecía en esos momentos era empezar con un inacabable retira y afloja así que le dije que de acuerdo que esta vez lo haríamos de manera que Makimura se quedase satisfecho poco después el escritor me envió un cheque por valor de 300.000 yenes dentro del sobre venía una factura en la que ponía gastos en concepto de documentación para un reportaje yo la firmé la sellé y se la remití por correo bienvenido al conmovedor mundo de lo fiscalmente deducible puse el cheque de 300.000 yenes en un marco y lo dejé sobre la mesa la semana dorada de vacaciones que en ese año caía en mayo vino y se fue hablé con Yumiyoshi varias veces por teléfono ella determinaba de cuánto tiempo disponíamos para hablar así unas veces charlábamos durante horas y otras decía estoy ocupada y me colgaba sin más aún en otras colgaba de golpe tras permanecer en silencio durante bastante rato en cualquier caso al menos podíamos hablar por teléfono empezamos a intercambiar datos un buen día me dio el número de teléfono de su casa fue un avance notable ella iba a clases de natación dos veces por semana cada vez que mencionaba las clases de natación el corazón me palpitaba se me encogía se nublaba como el de un cándido alumno de instituto una y otra vez quise preguntarle por el instructor de natación cómo era cuántos años tenía si era guapo si no se pasaba de amable con ella etc pero nunca me atreví tenía miedo de que ella se diera cuenta de lo celoso que estaba me aterraba que me contestase no estarás celoso de mi profesor ¿no? qué asco odio a la gente así un hombre celoso es lo peor que hay ¿te das cuenta? lo peor de lo peor no quiero volver a hablar contigo jamás así que callaba y al callar el delirio sobre las clases empeoró le añadí escenas tras la clase principal el instructor le daba una clase particular el instructor era gotanda por supuesto le enseñaba a nadar a Kroll sosteniéndola por el vientre y el pecho sus dedos rozaban el busto y las ingles de Yumiyoshi no te preocupes le decía yo solo quiero acostarme con mi mujer entonces tomaba la mano a Yumiyoshi y le hacía agarrar su pene erecto el miembro empalmado bajo el agua parecía un coral Yumiyoshi quedaba extasiada tranquila le decía a Gotanda que yo solo quiero acostarme con mi mujer así era la fantasía de la piscina era una idiotez pero no podía quitarme la de la cabeza cada vez que la llamaba por teléfono me obsesionaba con esa fantasía poco a poco se fue haciendo más compleja participaban más personajes aparecían Kiki Mei y Yuki a veces mientras los dedos de Gotanda recorrían el cuerpo de Yumiyoshi de pronto esta se convertía en Kiki escucha yo soy una chica del montón me soltó Yumiyoshi una noche que estaba desanimadísima lo único que me diferencia de las demás es el nombre no tengo nada más trabajo todos los días detrás de un mostrador de recepción desperdiciando mi vida no vuelvas a llamarme no merezco todo ese dinero que te gastas en llamadas de larga distancia pero acaso no te gusta trabajar en el hotel sí me gusta trabajar no me amarga pero a veces a veces siento que el hotel me está chupando la vida entonces me pregunto quién demonio soy es como si no existiera el hotel está ahí pero yo no no puedo verme me pierdo de vista a mí misma no te estarás tomando demasiado en serio tu trabajo en el hotel aventuré tú eres tú y el hotel es el hotel yo pienso a veces en ti y a veces en el hotel pero nunca al mismo tiempo lo sé pero de vez en cuando los confundo no distingo dónde acabo yo y dónde empieza el hotel yo mis sentidos mi vida son arrastrados por el mundo del hotel y desaparecen a mí me pasa lo mismo todos tenemos algo que nos arrastra y no nos deja ver los límites no solo tú yo también le dije te aseguro que no es lo mismo replicó ya sé que no es lo mismo le dije pero entiendo cómo te sientes y me gustas hay algo en ti que me atrae Yumiyoshi se quedó callada en medio de aquel gran silencio telefónico me da me da mucho miedo esa oscuridad confeso tengo la sensación de que me volverá a ocurrir se oyó algo pero no sabía qué era hasta que me di cuenta de que Yumiyoshi estaba sollozando ¿Yumiyoshi? la llamé ¿qué te pasa? ¿estás bien? sí solo estoy llorando ¿acaso no puedo llorar? no no pasa nada simplemente estaba preocupada oye ¿podrías quedarte en silencio un momento? yo me callé tal como me había pedido Yumiyoshi lloró un rato y luego colgó el 7 de mayo Yuki me llamó he vuelto me dijo ¿por qué no hacemos algo? fui a buscarla al piso de Akasaka en el Maserati cuando vio el coche me preguntó ceñuda ¿de dónde lo has sacado? eh que no lo has robado resulta que se me cayó el coche en un manantial y apareció una ninfa que se parecía a Isabella y me preguntó ¿ese coche que acaba de caer es un Maserati dorado o un BMW plateado? yo le contesté que era un Subaru de segunda mano entonces déjate de bromas estúpidas refunfuño te lo estoy preguntando en serio ¿qué narices ha pasado? un amigo y yo nos hemos intercambiado el coche durante un tiempo me dijo que se moría de ganas de conducir mi Subaru así que se lo preste él tiene sus motivos ¿un amigo? sí aunque no te lo creas tengo un amigo ella se subió en el asiento del acompañante y miró a su alrededor entonces hizo una mueca qué coche más raro dijo como si estuviera a punto de vomitar patético la verdad es que el dueño dijo algo parecido le expliqué aunque con otras palabras ella se quedó callada me dirigí una vez más hacia Shonan Yuki permaneció callada todo el trayecto yo conducía con prudencia mientras escuchábamos una cinta de Steely Dan que habíamos puesto muy bajo hacía un tiempo estupendo yo llevaba una camisa hawaiana y gafas de sol ella unos pantalones finos de algodón y un polo rosa de Ralph Lauren el color resaltaba su piel bronceada me sentía como si hubiéramos vuelto a Hawaii los cerdos que transportaban el camión que nos precedía observaban fijamente el Maserati con ojos encarnados por entre las tablas de madera pensé que probablemente no distinguían un Subaru de un Maserati los cerdos igual que las jirafas y las anguilas no entienden de esas cosas ¿qué tal por Hawaii? probé a preguntarle se encogió de hombros ¿cómo te fue con tu madre? se encogió de hombros ¿has mejorado con el surf? se encogió de hombros se te ve en forma además te sienta muy bien albroceado pareces helada del café con leche te quedarían muy bien unas alitas en la espalda y una gran cuchara al hombro sí si te alisases con el café con leche serías invencible ni Moca Brasil Colombia y Kilimanjaro juntos podrían ganarte todo el mundo bebería café todos se quedarían embelesados con el hada del café con leche sinceramente solo quería halagarla pero no funcionó volvió a encogerse de hombros ¿no había producido el efecto contrario? ¿en qué punto se había torcido mi sinceridad? ¿tienes la regla o algo así? se encogió de hombros yo también me encogí de hombros quiero volver dijo Yuki da la vuelta y vuelve a Tokio estamos en la autopista ni Nicky Lauda podría dar la vuelta pues sale en alguna parte la miré la cara parecía extenuada no había vitalidad en sus ojos su mirada era vidriosa quizá estaba pálida pero el bronceado me lo ocultaba ¿no es mejor que descansemos en alguna parte? propuse no, no quiero descansar solo quiero volver a Tokio tomé la salida de Yokohama y puse rumbo a Tokio cuando llegamos a Akashaka dijo que quería estar al aire libre un rato dejé el Maserati en un aparcamiento cerca de su edificio y fuimos a sentarnos en un banco del santuario Nogi lo siento se disculpó Yuki en un insólito gesto de docilidad es que me encontraba mal no podía aguantar más pero como no quería decírtelo me he callado todo el rato no hace falta que aguantes no te preocupes es algo que os pasa a las chicas yo ya estoy acostumbrado pero si no es eso se enfadó es otra cosa era por el coche por subirme a ese coche ¿qué le pasa al Maserati? le pregunté ¿no es un mal coche? tiene muchísimas prestaciones y resulta cómodo aunque yo nunca podría permitírmelo Maserati dijo como si hablase consigo misma el problema no está en el tipo de coche el problema es ese coche como si transmitiera algo negativo no sé qué es pero me agobia me pone enferma es como si me apretaran el corazón y el estómago se me llenara de algo extraño como si me lo atiburrasen de borra de algodón ¿nunca te has sentido así al conducirlo? creo que no le dije tampoco yo me siento cómodo del todo pero seguramente es porque estoy acostumbrado al Subaru al principio cuando conduzco otro coche me cuesta adaptarme es algo visceral pero no creo que tenga nada que ver con esa opresión de la que hablas ella asintió no me refiero a eso es una sensación muy peculiar ¿te refieres a lo de las otras veces? ¿eso que siempre sientes? estuve a punto de decir esa percepción extrasensorial tuya pero me callé ¿cómo podía expresarlo? ¿telepatía? ¿videncia? el caso es que no sabía cómo decirlo esas palabras se me antojaban obscenas sí lo de siempre lo he sentido dijo en un tono calmado ¿el qué? ¿qué sientes dentro del coche? quise saber se encogió de hombros si pudiera explicar lo que siento cada vez sería muy fácil pero es inútil y nunca veo una imagen concreta en ese coche es como un aire denso pesado y muy desagradable es algo muy negativo que me ahoga Yuki se colocó las manos sobre las rodillas y buscó las palabras precisas no sé por qué pero es malo equivocado torcido dentro del coche siento que me asfixio como si me encerrasen en una caja de plomo y me hundiera en el fondo del mar al principio lo he aguantado porque pensaba que eran imaginaciones mías creía que sería porque acabo de venir de viaje y estoy cansada pero no seguía sintiéndolo no quiero volver a subirme en ese coche dile que te devuelva el Subaru el Maserati está maldita dije oye que no estoy de broma y tú tampoco deberías subir a ese coche me riñó de acuerdo vale la tranquilicé y sonreí ya sé que no lo dices en broma procuraré no conducirlo aunque quizás sería mejor hundirlo en el mar si fuera posible dijo Yuki con gesto grave nos pasamos una hora sentados en el banco mientras Yuki se recuperaba ella había apoyado la mejilla en la palma de la mano y mantenía los ojos cerrados yo contemplaba distraído a la gente que pasaba por delante de nosotros al mediodía en el santuario sintoísta sólo había ancianos madres acompañadas de sus hijos pequeños y turistas extranjeros con cámaras de fotos al cuello a veces hombres con aspecto de viajante de comercio se sentaban en los bancos vestían traje negro y sujetaban un maletín de Sky tras descansar diez o quince minutos con la mirada perdida se marchaban quién sabe a dónde ni que decir tiene que a aquella hora la gente normal estaba en su puesto de trabajo y los niños normales en la escuela y tu madre me interese ¿ha vuelto contigo? sí contestó Yuki ha ido a la casa de Hakone con el hombre sin brazo está ordenando las fotos de Katmandú y Hawái ¿y tú no vas a Hakone? un día de estos cuando me apetezca ahora pasaré una temporada aquí en Hakone no tengo nada especial que hacer me gustaría preguntarte algo por pura curiosidad le dije dices que te vas a quedar solo en Tokio porque en Hakone no tienes nada que hacer pero entonces ¿qué haces aquí? Yuki se encogió de hombros ¿quedar contigo? se hizo un breve silencio un silencio que parecía haberse quedado suspendido en el aire genial dije yo además pareces un oráculo sí señor palabras sencillas y reveladoras y sí los dos nos pasaremos la vida quedando como si estuviéramos en el paraíso pasarán los días y tú y yo recogeremos toda clase de flores pasearemos en barca en estanques dorados jugaremos con el agua bañaremos cachorros de suave pelaje castaño cuando nos entre hambre nos caerá papaya del cielo cuando nos apetezca escuchar música Boy George nos cantará una canción desde las alturas genial nada que objetar pero para ser realista mucho me temo que tendré que ir pensando en volver al trabajo no puede estar toda la vida pasándomelo bien contigo y cobrándole a tu padre Yuki frunció los labios y se quedó mirándome a los ojos sé perfectamente que no quieres que papá y mamá te paguen pero eso no te da derecho a hablarme así a mí no me gusta tener que andar pidiéndote que me lleves de un lado para otro tengo la sensación de que me paso el día molestándote así que si a ti me vas a pedir que acepte el dinero al menos así me resultaría un poco más cómodo no te enteras le dije no es que no quiero que bajo ningún concepto quedar contigo se convierta en un trabajo cuando quedo contigo quiero hacerlo como amigo de acuerdo escucha imagina por un momento que vas a casarte pues bien no me gustaría que el día de tu boda el maestro de ceremonias me presentase como el cuidador a sueldo de la novia cuando la novia tenía 13 años todos se burlarían ¿qué narices es eso de cuidador a sueldo? antes prefiero que me presenten como el amigo de la novia cuando la novia tenía 13 años será mucho más guay ¿lo has entendido? pareces tonto dijo sonrojada yo nunca me casaré perfecto yo tampoco tengo ganas de asistir a ninguna boda odio todos esos discursos estúpidos y llevarme de recuerdo pasteles que parecen ladrillos más que otra cosa es una pérdida de tiempo yo mismo no celebré mi boda no era más que un ejemplo para que entendieras lo más importante la amistad no se compra con dinero y mucho menos a expensas de gastos fiscalmente deducibles ¿por qué no escribes un cuento que acabe con esa moraleja? me reí vaya ya veo que le has cogido el truco a las réplicas dentro de poco podremos hacer un dúo cómico estupendo Yuki volvió a encogerse de hombros escucha dije yo tras un carraspeo vamos a hablar en serio si quieres quedar conmigo todos los días quedamos no necesito trabajar a fin de cuentas el mío es un estúpido trabajo de quitanieves pero quiero que te quede clara una cosa no quedo contigo por dinero lo de Hawái fue una excepción me pagaron los gastos del viaje me pagaron una mujer pero por culpa de eso empecé a perder tu confianza me odia a mí mismo no quiero volver a hacer algo así nunca más se acabó a partir de ahora haré las cosas a mi manera no permitiré que nadie se entrometa ni que me den dinero no soy Dick North ni Viernes la aprendiz a mí nadie me contrata si quedo contigo es porque quiero si tú quieres yo voy de paseo contigo no hace falta que te preocupes por el dinero ¿en serio querrás quedar conmigo? dijo Yuki mirándose las uñas limpias y pulidas ¿por qué no? los dos vivimos a nuestro aire al margen de todo a estas alturas ya no tenemos que preocuparnos por nada ¿no? podemos disfrutar de la vida ¿por qué estás siendo tan amable conmigo? no es amabilidad le dije simplemente me gusta dejar las cosas claras si tú me dices que quieres divertirte por ahí conmigo pasémoslo bien que nos encontráramos en el hotel de Sapporo fue cosa del destino si queremos hacer algo hagámoslo y disfrutemos con la punta de su sandalia Yuki empezó a trazar un dibujo en la tierra era una especie de espiral cuadrada y me sorprendí contemplándola embogado ¿no te estoy dando la lata? me preguntó ella entonces reflexione unos segundos puede que sí pero no tienes que preocuparte por eso al fin y al cabo estoy contigo porque me gusta no lo hago por obligación ni nada parecido no sé ¿por qué me lo paso bien contigo? te llevo más de 20 años y venimos de mundos muy diferentes pero me recuerdas algo despiertas una emoción que ha estado latente durante mucho tiempo una emoción que sentía a los 13 14 o 15 años si tuviera 15 años estaría perdidamente enamorado de ti eso ya te lo he dicho ¿no? sí pues eso le dije cuando estoy contigo a veces vuelvo a sentir esa emoción entonces me parece oír el ruido de la lluvia oler el aroma del viento de hace mucho mucho tiempo están otra vez aquí a mi lado como si los hubiera recuperado es maravilloso algún día tú también sabrás lo fabuloso que es sí te entiendo ¿de veras? yo también he perdido muchas cosas dijo entonces no hace falta que te explique nada más permanecimos largos minutos en silencio yo volví a observar la gente que entraba en el santuario eres la única persona con la que puedo hablar me confío cuando no estás no hablo con casi nadie ¿y con Dick North? Yuki hizo un gesto grosero con la lengua es tonto de remate puede que tenga razón pero en cierto sentido no es así no es mal tipo fíjate a pesar de haber perdido un brazo se las apaña mucho mejor que otros y además no resulta nada avasallador hay pocas personas así quizá tenga mucho menos talento que tu madre pero él se la toma en serio estoy seguro de que la ama se puede confiar en él además cocina estupendamente y es muy amable será lo que tú quieras pero es tonto de remate no replique obviamente Yuki tenía su propia postura y sus sentimientos con respecto a Dick después cambiamos de tema y recordamos el sol las olas el viento y las piñas coladas de Hawái como Yuki me dijo que le había entrado un poco de hambre fuimos a una pastelería y comimos panqueques y un parfait de fruta después cogimos el metro y nos fuimos a ver una película a la semana siguiente Dick North murió Capítulo 34 El lunes por la tarde en Jacone Dick North había ido a hacer la compra y había salido del supermercado cargado de bolsas cuando un camión que en ese instante pasaba a toda velocidad por la calle lo atropelló El conductor del camión no se explicaba cómo no había pisado el freno tratándose de una pendiente con tan mala visibilidad y declaró que lo único que se le ocurría es que fuera cosa del diablo Dick North también tenía su parte de culpa antes de cruzar miró hacia la izquierda pero tardó demasiado en comprobar que no venía ningún vehículo por la derecha suele ocurrir cuando uno pasa mucho tiempo en el extranjero y regresa a Japón uno no se acostumbra al sentido del tráfico por la izquierda y mire primero hacia el lado equivocado en la mayoría de los casos todo termina con un pequeño susto pero a veces se producen graves accidentes es lo que le ocurrió a Dick North el camión se lo llevó por delante y lo lanzó al otro carril donde lo arrolló una camioneta que venía en sentido contrario falleció en el acto cuando me lo comunicaron lo primero que me vino a la mente fue la imagen de él haciendo la compra en el supermercado de Macaja seleccionaba experimentalmente los productos examinaba atentamente la fruta lanzaba sin cohibirse las cajas de Tampax al carrito de la compra sentí lástima por él la verdad es que la desgracia lo perseguía perdí un brazo por culpa de una mina que otro soldado había pisado se pasaba el día intentando eliminar el olor de los cigarrillos encendidos de Ame y murió atropellado por un camión mientras cargaba con las bolsas del súper para el funeral enviaron su cadáver a su verdadera familia su mujer y sus hijos naturalmente ni Ame ni Yuki ni yo asistimos el martes por la tarde recogí a Yuki con el Subaru que Gotanda ya me había devuelto y fuimos a Hakone Yuki me había dicho que no podíamos dejar sola a su madre no sabe arreglársela sola tiene una asistenta pero ya es muy mayor y de noche se va a casa es mejor que te quedes un tiempo con tu madre Yuki asinció luego se puso a ojear el mapa de carreteras el otro día hablé muy mal de él ¿de Dick North? sí pues sí dijiste que era tonto de remate le recordé Yuki devolvió el mapa a la guantera de la puerta apoyó el codo en el marco de la ventanilla y se puso a contemplar el paisaje por el parabrisas pero no era mala persona rectificó siempre fue muy amable conmigo me trató muy bien también me enseñó muchas cosas de surf a pesar de ser manco se las arreglaba mejor que mucha gente con dos brazos y se preocupaba por mamá lo sé dije no podías evitarla la muchecha no dejaba de mirar hacia adelante no se volvió hacia mí ni una sola vez el viento de comienzos de verano que entraba por la ventanilla abierta de par en par le revolvía el flequillo como si fuera hierba es una lástima pero sí era una buena persona dije y creo que merece nuestro respeto sin embargo a veces la gente lo trataba como un bonito cubo de basura la gente tiraba de todo en él quizá siempre le había ocurrido eso como si fuera algo inherente a él igual que en tu madre esa capacidad para captar la atención de todo el mundo la mediocridad es como una mancha en una chaqueta blanca una vez adherida nadie puede quitarla es injusto la vida siempre es injusta le dije de todas formas siento que he hecho cosas horribles ¿a Dick? sí yo le ancé un suspiro paré el coche en la cuneta y apagué el motor solté el volante y me volví hacia ella creo que pensar así es una tontería le dije en vez de sentir ahora remordimientos deberías haberlo tratado bien desde un principio al menos tendrías que haberte esforzado en ser justa con él pero no lo hiciste así que no tienes derecho a sentirlos en absoluto Yuki me miró con los ojos entornados quizá esté siendo demasiado severo pero es que no quiero que la gente piense de esa manera tan estúpida ni tú ni nadie mira ¿sabes qué? hay ciertas cosas que es mejor no decirlas tan a la ligera porque no resuelven nada tú sientes remordimientos por tu conducta hacia Dick North imagino que son auténticos pero quizá no lo sean lo único cierto es que si yo fuera Dick North no querría que te remordiese la conciencia no querría que dijieses a otros oh qué cruel he sido es una cuestión de cortesía deberías aprender la lección Yuki no contestó se presionaba las sienes con la yema de los dedos y tenía los párpados cerrados como si estuviera dormida de vez en cuando sus pestañas se movían de arriba a abajo y los labios le temblaban ligeramente quizá lloraba por dentro lloraba sin hacer ruido ni lagrimear estaba pidiéndole demasiado a una niña de 13 años era yo el más indicado para dar lecciones pero así son las cosas frente a ciertas actitudes no sé andarme con miramientos si algo me parece estúpido me parece estúpido y cuando no puedo reprimirme no me reprimo Yuki permaneció en esa posición inmóvil durante largos minutos yo estiré la mano y toqué su brazo con suavidad tranquila tú no tienes la culpa de nada le dije quizá sea yo que soy demasiado estrecho de miras para ser justos debo decir que lo estás llevando todo muy bien no te preocupes una lágrima corrió por su mejilla hasta caerle en la rodilla pero eso fue todo no derramó ni una lágrima más era extraordinario ¿qué puedo hacer? dijo al cabo de un rato no tienes que hacer nada le dije solo guárdate para ti aquello que no se puede expresar con palabras por cortesía hacia los muertos con el tiempo entenderás muchas cosas lo que tenga que permanecer permanecerá lo que no no permanecerá el tiempo soluciona la mayor parte de las cosas lo que no pueda solucionar el tiempo lo solucionarás tú ¿te resulta muy difícil de entender lo que digo? un poco dijo Yuki y esbozó una tímida sonrisa claro que es difícil reconocí riéndome la mayoría de las personas que conozco no lo comprenden porque piensan de distinto modo que yo pero estoy convencido de que mi manera de pensar es la correcta la gente se muere así sin más continuamente la vida es mucho más frágil de lo que crees por lo tanto debemos tratar a los demás de manera que a su muerte no nos queden remordimientos con justicia y a ser posible honradez a mí no me cae bien la gente que sin haber hecho nunca el esfuerzo cuando alguien muere llora y se arrepiente no no lo soporto Yuki apoyada contra la puerta me miró pero a mí eso me parece muy complicado dijo sí es complicado mucho respondí pero merece la pena intentarlo incluso un niño obeso mariquita que canta mal como Boy George ha conseguido convertirse en una estrella el esfuerzo lo es todo Yuki sonrió sí creo que de alguna manera te entiendo dijo me alegro repliqué y arranqué de nuevo pero ¿por qué le tienes tanta tirria a Boy George? ¿por qué será? ¿no será que en el fondo te gusta mucho? consideraré lo que dices con calma dije la casa de Ame estaba en medio de un extenso complejo urbanístico se accedía por un portalón enorme y cerca de la entrada había una piscina y una cafetería junto a esta vi una especie de mini supermercado en el que se apilaban montones de comida basura alguien como Dick North se habría negado a comprar nada en una tienducha como esa yo también mi querido Subaru sudó para subir aquella sucesión de cuestas serpenteantes la casa de Ame se encontraba en mitad de la colina era enorme para tan solo una madre y una hija estacioné delante cargué con el equipaje de Yuki y subimos unas escaleras laterales de piedra desde los cedros que se alzaban en la pendiente se divisaba el mar de Odawara la atmósfera estaba brumosa y el mar brillaba con los tonos opacos de la primavera Ame se paseaba por el amplio y soleado salón con un cigarrillo encendido en la mano un gran cenicero de cristal contenía las colillas dobladas y aplastadas de Salem había ceniza por toda la mesa como si alguien hubiera soplado con fuerza en el cenicero apagó el cigarrillo en este se acercó a Yuki y le acarició en la cabeza hasta despeinarla Ame llevaba puesta una amplia sudadera naranja llena de manchas de productos químicos para revelado y unos vaqueros descoloridos tenía el pelo alborotado y los ojos enrojecidos seguramente no había dormido nada y no había parado de fumar ha sido horrible me dijo Ame cómo pueden pasar cosas tan espantosas le di mis condolencias y le pregunté por los detalles del accidente que había ocurrido la víspera dijo que todo había sucedido de manera tan repentina que todavía estaba desconcertada en todos los sentidos encima hoy la asistenta tiene fiebre y no ha podido venir justo ahora cómo puede ponerse enferma en un momento así creo que me voy a volver loca ha venido la policía la mujer de Dick me ha llamado ya no sé qué hacer qué le ha dicho la mujer de Dick le pregunté no sé contestó Ame después de suspirar se ha echado a llorar a veces murmuraba cosas en voz baja apenas la entendía además qué podía decir en un momento así asentí al final le dije que le enviaría todas las cosas de Dick que estaban en nuestra casa pero ella no podía parar de llorar volvió a suspirar y se hundió en el sofá ¿quiere beber algo? le ofrecí contestó que le apetecía un café caliente primero recogí el cenicero limpié con un paño las cenizas esparcidas sobre la mesa y retiré una taza con restos de cacao adheridos una vez en la cocina lo lavé todo puse agua a hervir y preparé café cargado a pesar de que Dick siempre se había esforzado por mantener impoluta la cocina no había pasado ni un día desde su fallecimiento y ya se notaba un claro estado de abandono la vajilla había sido arrojada al fregadero sin ton ni son el tarro de azúcar estaba abierto en el hornillo de acero inoxidable había manchas pegajosas de cacao habían dejado un cuchillo sin lavar después de haber cortado queso o algo parecido pobre hombre pensé seguro que había puesto su empeño en mantener el orden y sin embargo en un solo día se había esfumado sin dejar rastro las personas van dejando su impronta en los lugares que más se avienen consigo para Dick North era la cocina y su tenue impronta se había desvanecido en un instante pobre me repetí no se me ocurría otra palabra cuando llevé el café al salón me encontré a Ame y a Yuki sentadas muy juntas en el sofá Ame con la mirada vidriosa y perdida descansaba la cabeza en el hombro de Yuki parecía ida como si se hubiera tomado algún medicamento a Yuki inexpresiva no parecía desagradarle o preocuparle que su madre se apoyase en ella en ese estado de postración qué madre y qué hija más raras pensé cuando se juntaban se creaba un ambiente extraño diferente de cuando uno estaba solas con cualquiera de ellas había además un punto de inaccesibilidad qué narices sería Ame se tomó el café sujetando la taza con ambas manos está rico dijo agradecida cuando lo terminó parecía un poco más sosegada la luz volvió a sus ojos ¿quieres tomar algo? le pregunté a Yuki Yuki negó con la cabeza inexpresiva ¿ya ha terminado todas las diligencias? asuntos administrativos legales y ese tipo de trámites le pregunté a Ame sí, ya está no hubo ninguna complicación al fin y al cabo fue un accidente de tráfico normal y corriente un agente de policía se presentó en casa y me informó de lo ocurrido él llamó por mí a la mujer de Dick fue ella quien se encargó de todos los trámites yo administrativa y legalmente no tengo ningún vínculo con Dick más tarde su mujer me llamó ya sabes apenas dijo nada solo lloraba pero tampoco me echó nada en cara yo asentí mientras pensaba un accidente de tráfico normal y corriente dentro de tres semanas se habrá olvidado por completo de Dick North ella era olvidadiza y él fácil de olvidar hay algo que pueda hacer yo le pregunté a Ame ella me miró de reojo y luego posó la vista en el suelo estaba pensativa pero no excesivamente seria y el color de sus ojos se volvió opaco para luego recuperar poco a poco la luminosidad era como si se hubiera ido alejando tambaleante y de pronto tras cambiar de opinión hubiera regresado las cosas de Dick murmuró entonces hace un momento le comenté que le prometí a su esposa que se las devolvería ¿no? sí anoche lo preparé todo reuní sus manuscritos la máquina de escribir sus libros y su ropa y lo metí todo en una maleta no es mucho no tenía demasiadas cosas cabe todo dentro de una maleta grande si me hicieras el favor de llevársela a su casa claro la llevaré ¿dónde vive? en Tokio en el barrio de Gotokuji me dijo desconozco la dirección exacta podrías encargarte de averiguarlo tal vez esté en la maleta la había dejado en una habitación situada al fondo de la segunda planta efectivamente la dirección de Gotokuji y el nombre de Dick North aparecían escritos con letra impecable en una etiqueta Yuki me había conducido hasta ese cuarto era estrecho y alargado como una buhardilla pero resultaba acogedor Yuki me dijo que años atrás lo había ocupado la asistenta en la época en que vivía con ella Dick North la había arreglado encima de un pequeño escritorio había una goma y cinco lápices bellamente afilados dispuestos como en una naturaleza muerta el calendario de pared estaba lleno de anotaciones Yuki observó en silencio la habitación apoyada en el marco de la puerta todo estaba en calma no se oía nada salvo el trino de los pájaros recordé la casa de Macaja aquello también era tranquilo y solo se oía el canto de los pájaros agarré la maleta y bajé las escaleras debía de estar llena de papeles y libros porque pesaba más de lo que parecía el peso de la maleta me hizo pensar en el sino de Dick North voy a llevársela ahora mismo informé a Ame estas cosas es mejor hacerlas cuanto antes hay algo más en que pueda ayudarte Ame desconcertada cruzó una mirada con Yuki y esta se encogió de hombros la verdad es que no tenemos demasiado para comer dijo Ame en voz baja precisamente él había salido a hacer la compra cuando pasó lo que pasó está bien ya me encargo de ir a comprar a continuación inspeccioné la nevera e hice una lista de lo que creía que necesitaban me dirigí a la ciudad e hice la compra en el supermercado delante del cual Dick North había sido atropellado tendrían suficiente para cuatro o cinco días al regresar envolví cada alimento en film transparente y lo guardé todo en la nevera Ame me dio las gracias no ha sido nada le dije era verdad solo había despachado lo que la muerte había impedido que Dick North terminara las dos salieron a despedirse desde lo alto de las escaleras de piedra como habían hecho en Macaja cuando me fui de Hawái solo que esta vez nadie agitó la mano eso le correspondía a Dick North ellas dos se quedaron quietas mirándome sin moverse apenas parecía una escena mitológica metí la maleta de plástico gris en el asiento trasero del Subaru y subí al coche ellas permanecieron quietas hasta que tomé la primera curva el sol estaba a punto de ponerse y al oeste el mar empezó a tiñirse de naranja pensé en que harían las dos esa noche el esqueleto sin brazo que había visto en aquel extraño y penumbroso cuarto de Honolulu era ahora lo veía claro el de Dick North quizá era allí donde se reunían los muertos seis esqueletos seis muertos ¿a quién pertenecerían los otros cinco? uno al ratón tal vez mi difunto amigo el ratón y otro quizá a Mei faltaban tres tres muertos más pero ¿por qué me había guiado Kiki hasta allí? ¿por qué me había mostrado esas seis muertes? bajé hasta Odawara y tomé la autopista Tomei luego me apeé en Sangenhaya y confiando en el mapa serpenteé por las sinuosas carreteras de Setagaya hasta llegar por fin a la casa de Dick North era una vivienda normal y corriente sin nada que llamara la atención edificada por una constructora para luego venderla en aquella pequeña y acogedora casa de dos plantas todo parecía diminuto las ventanas las puertas el buzón la luz de entrada junto a la puerta había una caseta alrededor de la cual daba vueltas un perro mestizo atado con una cadena había luz en el interior de la casa se oían voces dentro yacían los restos mortales de Dick North y se celebraba el velatorio por lo menos al morir había encontrado un lugar a donde regresar saqué la maleta del coche y la llevé hasta la entrada llamé al timbre y salió un hombre de mediana edad le dije que me habían pedido que les entregase la maleta de Dick North y puse cara de no saber nada más el hombre examinó la etiqueta de la maleta y pareció comprender la situación no sabe cuánto se lo agradezco dijo muy cortés mientras regresaba a mi piso en Shibuya no pude evitar sentir desazón faltaban tres significaría algo la muerte de Dick North reflexionaba mientras saboreaba un whisky a solas en mi habitación tenía la impresión de que aquel fallecimiento repentino apenas significaba nada aquella pieza no encajaba en los espacios todavía en blanco de mi rompecabezas no entraba aunque diese la vuelta a la pieza o la girara quizá perteneciera a otro orden de cosas completamente distinto con todo presentía que su muerte provocaría un cambio pero en una dirección poco favorable no sabía por qué pero me lo decía la intuición Dick North era un buen hombre y su presencia aglutinaba lo que le rodeaba ahora había desaparecido algo iba a cambiar estaba seguro quizá las cosas se complicaran por ejemplo por ejemplo no me gustaba nada el rostro inexpresivo de Yuki cuando estaba con Ame tampoco la mirada vidriosa de Ame cuando estaba con Yuki eso no auguraba nada bueno yo adoraba a Yuki era una chica lista a veces muy terca pero en el fondo dulce también sentía cierta simpatía por Ame cuando hablé a solas con ella me parecía una mujer fascinante poseía talentos raudales y estaba indefensa en cierto sentido era mucho más infantil que Yuki pero la combinación de ambas se me antojaba devastadora de alguna forma entendía Iraku Makimura cuando dijo que las dos habían consumido su talento sí las dos juntas emanaban una especie de poder hasta entonces Dick North había mediado entre ellas pero ahora ya no en cierto sentido yo era el único que quedaba para medir entre ellas eso por poner un ejemplo llamé a Yumiyoshi y quedé con Gotanda en varias ocasiones con respecto a Yumiyoshi aunque por lo general se mostraba fría notaba en el tono de su voz que se alegraba un poco cuando la telefoneaba por lo menos mis llamadas no parecían importunarla no faltaba nunca a sus clases de natación y en los días de descanso salía a veces con un chico el domingo pasado fuimos de paseo en coche hasta un lago me dijo pero no hay nada entre los dos solo somos amigos fuimos compañeros de clase en el instituto y ahora trabaja en Sapporo solo eso le dije que no estaba preocupada lo cierto era que a mí que fuera un lago o subiera una montaña con ese noviete me daba igual lo que me inquietaban eran las clases de natación pensé que sería mejor decírtelo siguió no me gusta ocultar nada no te preocupes de verdad repetí yo lo que quiero es poder volver a Sapporo para verte y hablar contigo tú puedes salir con quien te dé la gana no tiene nada que ver con nuestra relación yo no dejo de pensar en ti como ya te he dicho alguna vez entre nosotros existe algún nexo ¿un nexo? por ejemplo el hotel le dije es tu sitio y el mío por así decirlo es un lugar especial para los dos mmm dijo ese mmm ni afirmaba ni negaba sino que era más bien neutro desde que nos despedimos he conocido a varias personas me han ocurrido muchas cosas pero nunca he dejado de pensar en ti tengo muchas ganas de verte de todas formas aún no puedo ir todavía tengo un asunto que arreglar había emoción contenida en mis palabras pero la explicación resultaba poco lógica propio de mí se hizo un silencio de duración media un silencio de cariz ligeramente más positivo que neutro pero al fin y al cabo un silencio quizá estaba siendo demasiado optimista ¿y va bien ese asunto pendiente? inquirió creo que sí sí es lo que quiero pensar contesté ojalá lo hayas resuelto antes de la próxima primavera sí ojalá dije Gotanda parecía cansado cuando nos veíamos debido a que su agenda de trabajo era muy apretada tenía que hacer malabarismos para poder verse con su ex a escondidas siempre tratando de pasar inadvertido no podemos seguir así es lo único que tengo claro suspiró no estoy hecho para esta vida tan agitada siempre en los límites soy un tipo más bien hogareño por eso estoy rendido tengo la sensación de que se me tensan los nervios dijo y abrió ambos brazos como si tensara un cordón elástico deberías tomarte unas vacaciones y marcharte con ella a Hawái le dije si pusiera sonrió débilmente si pudiera sería maravilloso poder pasar el día los dos tumbados en la playa distraído sin pensar en nada cinco días estaría bien no, no quiero ser exigente con tres días sería suficiente creo que con tres días me quitaría de encima todo este cansancio esa noche estábamos en su apartamento en Azabu nos habíamos acomodado en su sofá chic y con una copa en la mano estábamos viendo un vídeo que recogía sus anuncios de televisión uno era de un medicamento para el estómago era la primera vez que lo veía unos ascensores en una oficina cuatro ascensores totalmente abiertos sin paredes ni puerta de ningún tipo subiendo y bajando a bastante velocidad cotanda con traje negro y un maletín en la mano iba en uno de ellos tenía el aspecto de un hombre de negocios y saltaba ágilmente de un ascensor a otro cuando uno de sus superiores subía a un ascensor él iba hasta allí y le consultaba cosas relacionadas con el trabajo cuando una bella secretaria subía a otro acordaban una cita cuando en uno de los ascensores había trabajo pendiente iba hasta allí y lo despachaba a toda velocidad en el otro sonaba un teléfono no debía de ser fácil saltar de un ascensor a otro moviéndose a tal velocidad cotanda brincaba pero su gesto impasible nunca se alteraba entonces se oía un comentario en off la agotadora rutina del día a día el cansancio que se acumula en el estómago un medicamento que lo aliviará en momentos de estrés me eché a reír qué gracioso lo mismo opino yo es una imbecilidad pero tiene gracia los anuncios suelen ser todos una basura pero este no está mal es de mejor calidad que la mayoría de las películas en las que he actuado estos anuncios cuestan mucho dinero sobre todo por el plató y los efectos especiales pero en publicidad no se escatima en gastos la idea es interesante y casi es como tu biografía tiene razón admitió riéndose se parece mucho hago malabarismos para saltar de un lado a otro me juego la vida haciéndolo el cansancio se me concentra en el estómago pero ese medicamento no surte efecto me dieron una docena de cajas y lo probé y no funciona en absoluto con todo saltas con mucha agilidad dije yo mientras rebobinaba el anuncio con el mando a distancia y volvía a verlo me recuerdo el humor de Buster Keaton puede que te vaya bien este tipo de papeles Cotanda sintió con una sonrisa es cierto me gustan los papeles cómicos siempre me han interesado siento que tengo alguna posibilidad en ese campo sería interesante lograr sacar el lado humorístico a un tipo serio que interpreta papeles serios como yo intento conservar la seriedad en este mundo intrincado y tortuoso sin embargo ese modo de vida resulta cómico ¿entiendes a qué me refiero? sí no hace falta que haga nada especialmente gracioso solo tengo que comportarme con naturalidad lo que ya de por sí resulta bastante gracioso me interesa ese tipo de interpretación hoy en día no hay en el país actores que se dediquen a esto cuando se trata de hacer comedia la mayoría de la gente exagera y sobreactúa yo quiero hacer lo contrario no interpretar Cotanda se tomó un trago y miró al techo pero nadie me ofrece papeles así porque no tienen ninguna imaginación lo único que les presentan a mis agentes son papeles de médico profesor o abogado ya estoy harto me gustaría rechazarlos pero no puedo y el cansancio se me concentra en el estómago a raíz de las buenas críticas que el anuncio había recibido se habían rodado varias secuelas el patrón era siempre el mismo Cotanda un joven apuesto ataviado con un traje de hombre de negocios saltaba en el último minuto a trenes autobuses y aviones o se agarraba a las paredes de un rascacielos con los documentos debajo del brazo trepaba por una cuerda y se desplazaba de una oficina a otra todos estaban bien rodados lo mejor era que Cotanda se mantenía siempre impertérrito al principio el director me dijo que pusiera cara de estar muy cansada que lo hiciera como si estuviera tan rendido que fuera a morirme pero yo le dije que no que no era así que quedaría mejor si me mostraba impasible naturalmente como son unos imbéciles no se fiaron de mí pero yo no di mi brazo a torcer si salía en el anuncio no era porque me gustara lo hacía solamente por dinero aún así tenía la sensación de que haciéndolo a mi manera se obtendría un buen resultado monté un número al final hicimos dos versiones como no la versión que yo proponía tuvo mayor éxito pero cuando el anuncio triunfó el director y los productores se llevaron todos los elogios e incluso algún premio a mí eso me importa poco yo solo soy un actor me trae sin cuidado como valoren a los demás eso sí me toca las narices que esa chusma campe a sus anchas con esos humos me juego lo que sea a que hoy ya se creen que la idea del anuncio se les ocurrió a ellos así son tipos tan faltos de imaginación que enseguida se autoengañan y que creen que soy un pésimo actor solo que guapo a que le gusta montar numeritos pues a mí me parece que tienes algo especial y no lo digo por hacerte la pelota sinceramente no me había dado cuenta hasta verte en persona y hablar contigo había visto varias de tus películas y para serte franco todas me habían parecido unos bodrios en mayor o menor medida hasta tú estabas mal cortando apagó el reproductor de vídeo se preparó otra copa y puso un disco de Bill Evans luego volví al sofá y se tomó un trago como siempre lo hizo todo con elegancia tiene razón toda la razón me doy cuenta de que salir en toda esa basura he hecho mella en mi interpretación me veo lamentable pero como sabes no tengo elección no puedo permitirme rechazar papeles ni siquiera me dejan escoger el color de la corbata son una panda de imbéciles que se creen muy listos unos animales que se tiran por exquisitos y hacen de mí un pelele vete a tal sitio ven aquí haz esto conduce este coche acuéstate con esa escoria tan deplorable como esas películas y no veo el final hasta cuando durará ni yo mismo lo sé y eso que ya tengo 34 años dentro de un mes cumplo los 35 ¿por qué no lo abandonas todo y empiezas de cero? tú puedes conseguirlo deja la agencia dedícate a lo que te gusta y ve pagando poco a poco las deudas no creas que no lo he pensado si estuviera solo seguro que lo haría seguramente podría hacer teatro del que a mí me gusta con alguna compañía con eso sería feliz en cuanto al dinero me las apañaría de alguna forma pero ¿sabes? si empezara de cero ella me dejaría de todas todas ella solo sabe respirar en este mundo si yo me fuera y ella conmigo tendría dificultades para respirar no es algo bueno ni malo ha nacido así siempre ha vivido bajo la presión del Star System y exige la misma presión a su compañero y yo la amo nunca podría separarme de ella ese es el único problema no había solución estoy en un callejón sin salida dijo Gotanda sonriendo cambiemos de tema aunque hablásemos de esto toda la noche no llegaría a ninguna parte hablamos de Kiki él me preguntó por mi relación con ella pese a que Kiki ha sido el eslabón que ha permitido que nos reencontremos he caído en la cuenta de que apenas hablas de ella me dijo Gotanda y me preguntó si me resultaba complicado hablar de ese asunto porque si era así no me preguntaría por ella le contesté que no que no me resultaba complicada le hablé del día en que Kiki y yo nos conocimos y le dije que acabamos viviendo juntos se coló en mi vida como un gas que se infiltra calladamente y de forma natural en un espacio vacío fue todo muy natural le conté no sé cómo explicarlo todo transcurrió con toda naturalidad por eso en aquel momento no me pareció extraño pero más tarde comprendí que muchas cosas habían sido ilógicas e irreales absurdas dicho de otra manera por eso hasta ahora no se le ha contado a nadie bebí un trago y agité los cubitos del vaso en esa época Kiki trabajaba de modelo publicitaria de orejas y fue mirando fotos de sus orejas como me fijé en ella tenía unas orejas perfectas yo trabajaba para agencias de publicidad y hacía anuncios a partir de ese tipo de fotos mi trabajo consistía en ponerles un eslogan no recuerdo de qué iba el anuncio pero alguien me había enviado fotos unas fotos ampliadas a gran tamaño de las orejas de Kiki hasta se veía la pelusilla de la piel las colgué en la pared de la oficina y todos los días las contemplaba primero lo hacía para inspirarme pero al poco tiempo observarlas se convirtió en una rutina aún después de terminar aquel trabajo seguía observándolas eran unas orejas preciosas me habría gustado mostrarte las eran perfectas ahora que lo dices recuerdo que comentaste algo acerca de sus orejas me dijo Gotanda sí y entonces me dije que tenía que conocer a toda costa a la chica que tenía aquellas orejas sentía que si no la conocía mi vida no avanzaría ni un paso no sé por qué pero tenía esa fijación la llamé por teléfono y ya accedió a quedar conmigo y el primer día que quedamos Kiki me enseñó las orejas en privado no por nada relacionado con el trabajo sino en privado y en carne y hueso eran mucho más fabulosas que en fotografía eran realmente preciosas cuando las enseñaba por trabajo es decir cuando hacía de modelo las bloqueaba me dijo por eso la impresión que daban en privado era muy distinta daba la sensación de que se transformaba todo lo que las rodeaba el mundo entero cambiaba quizá te parezca exagerado pero no sé expresarlo de otro modo Gotanda se quedó pensativo ¿qué quieres decir con que bloqueaba las orejas? que separaba orejas y conciencia en otras palabras ajá dijo él las desenchufaba ajá parecía un disparate pero es cierta te creo te creo solo intento comprenderlo no estoy burlándome de ti recostado en el sofá observé los cuadros colgados de la pared además sus orejas poseen un poder especial perciben algo y guían a las personas al lugar adecuado Gotanda volvió a quedarse pensativo entonces dijo ¿Kiki te guió a alguna parte al lugar adecuado? asentí pero no dije nada al respecto era una historia larga y no tenía demasiadas ganas de contarla Gotanda tampoco hizo más preguntas ahora también intenta guiarme a algún lado le dije lo percibo con claridad no he dejado de sentirlo en los últimos meses tirando del hilo he ido aproximándome poco a poco como si me arrastrara el hilo es fino y varias veces ha estado a punto de romperse sin embargo al final he conseguido llegar hasta aquí entre tanto he vuelto a ver y he conocido a varias personas tú eres una de ellas una de las principales pero todavía no sé lo que pretende y dos personas han muerto May y un poeta manco hay movimiento pero no llego a ninguna parte como los cubitos de las copas se habían derretido Gotanda trajo una cubitera llena y preparó otros dos on the rocks cuando lo sirvió en los pasos vacíos produjeron un agradable tintineo igual que en la escena de una película así que yo también estoy atascado le dije igual que tú no nuestros casos son distintos replicó yo amo a una mujer y es una pasión sin salida pero tú no al menos a ti están guiándote hacia algo quizá ahora te sientas desorientado pero comparado con el laberinto emocional al que me he visto arrastrado lo tuyo es más liviano más esperanzador al menos podría tener una salida lo mío no tiene solución le dije que quizá tuviera razón en todo caso lo único que puedo hacer es sujetar el hilo que me ha tendido Kiki ella trata de enviarme alguna señal algún mensaje yo aguzo el oído dime saltó de pronto Gotanda ¿tú crees que también asesinaron a Kiki? ¿igual que May? sí se esfumó también de forma repentina cuando me entré de que habían matado a May y enseguida me acordé de Kiki me pregunté si ella no habría corrido la misma suerte no te lo comenté porque no me apetecía hablar de ello pero ¿qué habría esa posibilidad? guardé silencio yo la había visto en el centro de Honolulu bajo aquel atardecer gris pálido yo sabía que era Kiki y Yuki también lo sabía solo es una idea que se me ha pasado alguna vez por la mente añadió por supuesto podría ser con todo sé que Kiki intenta enviarme un mensaje alto y claro ella es especial en todos los sentidos Gotanda cruzó los brazos y se quedó pensando parecía tan cansado que creí que se había quedado dormida a veces sin embargo juntaba los dedos de las manos sentí como la oscuridad nocturna penetraba en la habitación e igual que un líquido amniótico envolvía por completo su esbelta figura tomé otro trago de whisky después de hacer girar los hielos en el vaso y de pronto sentí una presencia como si hubiera alguien más en la habitación percibí con nitidez su calor corporal su respiración el tenue olor que desprendía pero no era humano era como la perturbación que ciertos animales provocan en el ambiente animales pensé erguí la espalda alerta miré rápidamente a mi alrededor pero no vi nada solo era una sensación la sensación de que algo se había filtrado en aquel espacio en la sala solo estábamos Gotanda que meditaba con los ojos cerrados y yo respiré hondo y presté atención ¿qué animal sería? me pregunté fue inútil el animal debía de haberse agazapado en alguna parte esperaba conteniendo el aliento luego desapareció relajé los hombros y me tomé otro trago dos o tres minutos después Gotanda abrió los ojos y me sonrió lo siento al final la velada ha resultado bastante deprimente dijo a lo mejor es porque los dos somos tipos deprimentes le contesté riéndome Gotanda también se rió pero no dijo nada más luego charlamos de música durante una hora y cuando se me despejó la borrachera volví a casa en el Subaru al acostarme me pregunté qué demonios era aquel animal Capítulo 35 a finales de mayo me encontré por azar aunque eso no podría asegurarlo con el literato uno de los dos agentes que me habían interrogado había ido al centro comercial de Tokyo Hands de Shibuya a comprar un soldador eléctrico y en la salida me vi empujado hacia él pese a que hacía un calor propio del verano él vestía una gruesa chaqueta de tweed quizá los agentes de policía tienen una sensibilidad térmica distinta que el resto de los seres humanos cargaba con una bolsa de Tokyo Hands igual que la mía yo intenté hacerme el despistado y seguir mi camino pero el literato me llamó al instante eh no me rehuya dijo el literato medio en broma no pretendería marcharse fingiendo que no me conoce ¿verdad? tengo prisa repliqué brevemente ¿ah sí? dijo incrédulo tengo mucho trabajo que hacer añadí ya veo pero no le vendrá de unos minutos ¿no? tal vez me permite invitarle a tomar algo serán diez minutos me gustaría hablar con usted de veras serán solo unos minutos lo seguí hasta una cafetería atestada ignoro que me llevó a aceptar la invitación habría podido rechazarla y marcharme en cambio acepté y me senté a tomar un café con él a nuestro alrededor había algunas parejas jóvenes y grupos de estudiantes el café era vomitivo y el aire infecta el literato sacó un cigarrillo y lo encendió con un mecheno quiero dejar de fumar pero dijo él pero mientras me dedique a mi trabajo no podré es imposible no puede evitar fumar me calma los nervios yo callé en mi trabajo se te ponen los nervios de punta todos te odian cuando llevas años de agente en homicidios te odian de verdad la vista empeora la piel se te mancha no tengo ni idea de por qué pero es así y te avejentas también cambia tu manera de hablar no tiene ningún aspecto positivo el agente le echó leche y tres cucharaditas de azúcar al café lo removió con cuidado y se lo bebió despacio saboreándolo yo miré mi reloj ah es cierto la hora dijo el literato todavía deben de quedar cinco minutos ¿no? no se preocupe no le voy a robar mucho más tiempo quería hablarle de la chica asesinada se llamaba May May repetí no iba a dejar que me pillara fácilmente él sonrió torciendo un poco los labios sí, eso es May hemos descubierto cómo se llamaba aunque por supuesto ese no era su verdadero nombre era una prostituta tal y como sospechábamos no una aficionada como parecía a primera vista últimamente resulta difícil identificarlas antes era más fácil con solo verlas sabías que eran prostitutas por la ropa que llevaban el maquillaje la expresión de la cara hoy en día es imposible chicas de las que nunca te lo imaginarías se prostituyen por dinero o por curiosidad eso no está bien además es peligroso ¿no le parece? encontrarse con desconocidos en habitaciones cerradas en este mundo hay toda clase de pervertidos y tarados muy peligroso ¿no cree? no tuve más remedio que darle la razón pero las muchachas no se dan cuenta creen que tienen la suerte de su lado pero no hay remedio así es la juventud cuando uno es joven siempre cree que todo va a salir bien pero cuando uno se da cuenta de que no es así ya es demasiado tarde una media te oprime el cuello penoso ¿y ya han encontrado al asesino? inquirí el literato negó con la cabeza y frunció el ceño por desgracia todavía no eso sí hemos averiguado ciertos detalles sin embargo no se han publicado en la prensa y seguimos investigando por ejemplo ahora sabemos que se llamaba Mei y que se dedicaba a la prostitución su verdadero nombre bueno su verdadero nombre no importa nació en Kumamoto el padre es funcionario como la ciudad es pequeña tenía un puesto importante ella venía de una buena familia sin problemas económicos de hecho le enviaban dinero de vez en cuando una o dos veces al mes su madre venía a Tokio y le compraba ropa o lo que necesitara al parecer ella les había dicho que trabajaba en algo relacionado con la moda tenía una hermana mayor y un hermano pequeño la hermana está casada con un médico el hermano estudia derecho en la universidad de Kyushu en suma una familia estupenda ¿por qué se prostituiría? cuando les informamos de su muerte se quedaron horrorizados les evitamos el dolor de saber que se prostituía pero lo del estrangulamiento en el hotel los ha dejado destrozados yo guardé silencio y dejé que hablara hemos descubierto que pertenecía a una red de acompañantes fue bastante complicado dar con la pista ¿sabe cómo lo conseguimos? montamos vigilancia en la recepción de un hotel de lujo de la ciudad y nos llevamos a dos o tres chicas con pinta de dedicarse a la prostitución luego les enseñamos las mismas fotos que a usted una acabó largando no todos son tan duros de roer como usted además ellas tienen su punto débil fue así como supimos que trabajaba para esa organización una red de prostitutas de lujo con derecho de admisión es decir para clientes selectos por desgracia nunca aceptarían a tipos como usted o como yo además dudo que esté usted dispuesto a pagar 70.000 yenes por acostarse con una de ellas ¿me equivoco? yo desde luego no los pagaría no bromeo por esa cantidad prefiero acostarme con mi mujer y comprarle a los críos bicicletas nuevas ya sé que es una cutre pero se rió y me miró a la cara y aunque no me importase pagar esa suma a mí nunca me aceptarían porque te investigan e indagan a fondo la seguridad es lo primero no admiten a tipos sospechosos nunca dejarían entrar a un agente de homicidios lo cual no quiere decir que la policía esté proscrita si ocupas un alto cargo no hay problema pero ha de ser un altísimo cargo claro porque en caso de apuro siempre podría echarles una mano un subalterno como yo no tiene ninguna posibilidad se terminó el café se llevó otro cigarrillo a los labios y lo encendió así pues solicitamos a nuestros superiores una orden para registrar el club tres días después emitieron la orden de registro cuando entramos en el club dentro no había nada estaba limpio como la muda de un insecto vacía alguien había dado el chivatazo ¿quién cree usted que filtró la información? le contesté que no lo sabía ¿de verdad no se lo imagina? pues alguien de la policía nuestros superiores están involucrados en el asunto y dieron el chivatazo no hay pruebas pero nosotros los que estamos al pie del cañón lo sabemos hubo un soplo alguien se puso en contacto con ellos para decirles que se esfumasen antes del registro es vergonzoso indignante los del club también estarán acostumbrados así que se trasladaron en un abrir y cerrar de ojos si fuera necesario pueden desaparecer en una hora alquilen otras oficinas compran unos cuantos teléfonos y abren otro negocio idéntico es muy sencillo tienen todos los datos de los clientes y mientras dispongan de chicas pueden establecerse en cualquier parte ahora esa red está fuera de nuestro alcance y localizable no han dejado nada detrás de ellos si supiéramos a qué clientes atendía la chica la investigación avanzaría un poco pero a día de hoy no hemos averiguado nada estamos encallados no sé dije qué es lo que no sabe aún suponiendo que fuera una prostituta de lujo de un club con derecho de admisión como usted dice porque iba a matarle a un cliente y si hubiera sido así no sabría de inmediato la red quién la mató en efecto dijo el literato por lo tanto la persona que la mató no debe de estar en la línea de clientes o era su amante o ella se citaba con otros hombres al margen de la red para ganarse algún dinero extra registramos su piso pero no encontramos ninguna pista estamos totalmente perdidos escuche yo no la maté le aseguré eso ya lo sabemos dijo el literato acaso no se lo dije usted no es de los que van por ahí asesinando a gente salta a la vista pero usted sabe algo sabe más de lo que deja entrever me lo dice mi olfato y toda mi experiencia profesional ¿qué? ¿no va a contar nada? basta con que hable si habla no nos cebaremos en usted se lo prometo le dije que no sabía nada vaya murmuró así no llegaremos nunca a ninguna parte la verdad es que nuestros superiores tampoco están por la labor total para ello solo es el caso de una prostituta estrangulada en un hotel los cabrones piensan que las prostitutas están mejor muertas apenas han visto un cadáver en su vida ni se imaginan lo que es ver a una chica guapa desnuda estrangulada lo impresionante lo triste que es encima entre los clientes de ese club además decapitostes de la policía también hay personajes del mundo de la política de vez en cuando refugian insignias de oro en la oscuridad y los policías son muy sensibles a esos destellos cuando algo brilla un poco sacan el cuello como las tortugas sobre todo los altos cargos por lo tanto todo apunta a que la muerte de May va a quedar impune por desgracia la camarera retiró la taza del literato yo tan solo me había tomado la mitad de mi café sabe no sé por qué pero me siento muy cercano a la tal May me confesó me pregunto por qué será lo cierto es que cuando la vi desnuda en la cama del hotel estrangulada me prometí que atraparía al asesino naturalmente nosotros estamos hartos de ver cadáveres a estas alturas ya no me quita el sueño ver un muerto he visto cuerpos despedazados calcinados sin embargo este caso es especial era de una belleza singular la luz matinal entraba por la ventana la chica estaba ahí tumbada helada tenía los ojos abiertos de par en par la lengua retorcida dentro de la boca y las medias alrededor del cuello como una corbata además tenían las piernas ligeramente abiertas y se había orinado al verla sentí que me estaba pidiendo un ajuste de cuentas que mientras no lo solucionase seguiría allí yerta en la misma postura envuelta en esa luz matinal sí ella sigue helada y seguirá así hasta que no detengamos al asesino y se resuelva el caso imagino que le extrañará el apego que sienta le dije que no lo sabía ha estado un tiempo ausente ¿se ha ido de viaje? ¿está usted muy moreno? remarcó le respondí que había ido a Hawái por motivos de trabajo qué suerte la suya me da usted envidia ¿quién me ofreciera a mí un trabajo parecido? ver cadáveres todo el día le deprime a uno por cierto ¿alguna vez ha visto un cadáver? le dije que no él negó con la cabeza y consultó su reloj muy bien disculpe por haberle robado algo de tiempo pero en fin dicen que hasta el encuentro más azarroso está predestinado ahora sea la idea de vez en cuando a mí también me apetece tener alguna charla personal con alguien por cierto ¿qué ha comprado en Tokyo Hands? le contesté que un soldador eléctrico yo un producto para limpiar cañerías el fregadero de mi casa se atasca a menudo pidió la cuenta yo insistí en pagar mi parte pero él no cedió déjelo invito yo total solo es un café al salir de la cafetería de pronto me acordé y le hice una pregunta ¿eran frecuentes los casos de homicidios de prostitutas? pues la verdad es que sí muy frecuentes dijo lanzándome una mirada inquisitiva no todos los días pero bastante a menudo sí ¿por qué lo pregunta? ¿le interesan los asesinatos de prostitutas? le dije que no particularmente que solo preguntaba por curiosidad luego nos despedimos cuando se fue me quedó una desagradable sensación en el estómago a la mañana siguiente seguía ahí Capítulo 36 Mayo se marchó lentamente como una nube al desplazarse por el cielo hacía ya unos dos meses que no trabajaba las llamadas en que me ofrecían trabajo también habían disminuido una barbaridad sobre todo en comparación con otras épocas quizá el mundo se estaba olvidando poco a poco de mí como es natural ya no entraba dinero en mi cuenta bancaria pero todavía disponía de suficiente margen nunca gasto demasiado en el día a día casi siempre cocino yo y no suelo tener caprichos no le debo dinero a nadie y no soy exquisito con la ropa ni con los coches por lo tanto de momento no tenía por qué preocuparme utilizando una calculadora eché cuentas de lo que gastaba aproximadamente al mes y lo dividí entre los ahorros que me quedaban vi que podía aguantar así unos cinco meses más cuando acaben esos cinco meses encontraré algo pensé y si no ya me las arreglaré además el cheque intacto de 30.000 yenes que Iraku Makimura me había dado todavía decoraba la mesa por el momento no iba a morirme de hambre esperé que sucediera algo siempre intentando no alterar mi ritmo de vida unas cuantas veces por semana iba a la piscina y nadaba hasta quedar exhausta hacía la compra me preparaba la comida y de noche leía libros que tomaba prestados de la biblioteca mientras escuchaba música en la biblioteca se me ocurrió consultar la meroteca para saber algo más sobre los asesinatos que habían tenido lugar en los últimos meses me limitaba por supuesto a aquellos cuyas víctimas eran mujeres y descubrí que en el mundo morían asesinadas miles de mujeres apuñaladas matadas a golpes estranguladas pero no había rastro de Kiki al menos no se había encontrado su cadáver naturalmente existen distintos métodos de ocultar un cadáver se puede arrojar al mar con un peso en las piernas se puede enterrar en la montaña igual que enterré yo a Sardina y nadie lo descubriría o puede que sufriera un accidente me dije pudo ser atropellado en la calle como Dick North busqué también los casos de accidentes accidentes de todo tipo en los que hubieran fallecido mujeres también se producían cientos de accidentes en los que muchas mujeres mueren accidentes de tráfico incendios intoxicaciones por gas pero ninguna de las víctimas parecía ser Kiki quizás se había suicidado también podía haber muerto de un ataque al corazón pero eso ya no lo recogía la prensa ocurren tantas muertes de toda clase en el mundo que los periódicos no pueden dar parte de cada una de ellas de hecho las muertes mencionadas eran una parte ínfima la mayoría de la gente muere calladamente por lo tanto cabían distintas posibilidades Kiki podía haber sido asesinada pero quizás se vio envuelta en algún accidente y falleció a lo mejor se había suicidado o había fallecido de un ataque al corazón pero no había prueba alguna de que hubiera muerto y tampoco de que siguiera viva a veces cuando me apetecía llamaba a Kiki le preguntaba cómo le iba y me contestaba que ni bien ni mal siempre hablaba de manera confusa dispersa como si estuviera en las nubes no me gustaba nada que hablara así no hay ninguna novedad me dijo todo está como siempre voy tirando ¿y tu madre? trabaja poco se pasa el día sentada en la inopia como si hubiera perdido la ilusión ¿hay algo que pueda hacer yo? ¿haceros la compra por ejemplo? la compra ya la hace la asistenta también nos traen cosas a domicilio los otras dos pasamos el día atontada ¿sabes? aquí es como si no pasara el tiempo ¿avanza? por desgracia sí no se detiene el pasado crece el futuro mengua las posibilidades disminuyen los remordimientos aumentan yuki se quedó callada te noto desanimada le dije ¿así? ¿así? repetí ¿qué pasa? ¿qué pasa? no me imites no te imitaba era el eco de tu corazón y un borg devuelve la pelota con fuerza para demostrar las carencias comunicativas smash sigues tan tonto como siempre dijo yuki con resignación pareces un niño pequeño no, no lo parezco yo me fundo en una onda introspección y un espíritu positivo lo que hacía era ser un eco metafórico un juego con mensaje no tiene nada de infantil mmm tonterías mmm tonterías repetí que pares te digo grita ya paro le dije volvamos a empezar te noto desanimada ella soltó un suspiro y me contesta sí, tal vez cuando estoy con mamá siempre me contagia su estado de ánimo es muy fuerte porque ella nunca piensa en la gente que le rodea solo piensa en sí misma las personas así son fuertes me entiendes ¿no? y te dejas arrastrar lo hago sin darme cuenta si ella está deprimida yo también me deprimo cuando está alegre me contagia y me pongo alegre se oyó el ruido de un mechero creo que debería salir de ese ambiente de vez en cuando y quedar conmigo le dije supongo que sí ¿pasó recogerte mañana? vale creo que hablar contigo me animará un poco ojalá dije ojalá me imitó Yuki para para hasta mañana dije y colgué antes de que me imitase Ame estaba realmente embobada sentada en el sofá con las piernas cruzadas ojeaba una revista de fotografía que tenía apoyada sobre las rodillas parecía una escena sacada de un cuadro impresionista ni las cortinas ni las páginas de la revista se movían ya que pese a que la ventana estaba abierta no pasaba la menor corriente de aire cuando entré en la sala alzó la cabeza un poquito y esbozó una sonrisa desconfiada tenue como un temblor en el aire entonces levantó cinco centímetros uno de sus finos dedos y me invitó a sentarme en el sofá de enfrente la asistente nos trajo café ya llevé las pertenencias de Dick North a su casa le anuncié ¿viste a su mujer? inquirió no le entregué la maleta a un hombre que salió a recibirme Ame asintió gracias en cualquier caso no tiene importancia cerró los ojos y juntó las manos delante de su rostro luego los abrió y miró a su alrededor en la sala solo estábamos ella y yo cogí mi taza de café y bebí un poco esta vez Ame no llevaba la camisa vaquera y los pantalones de algodón raídos de siempre vestía una elegante blusa blanca con encajes y una falda verde claro se había peinado y se había pintado los labios era una mujer guapa la vitalidad que solía desprender se había apagado y ahora la rodeaba una sutil y frágil aura como un vapor un vapor trémulo que parecía y solo lo parecía a punto de extinguirse porque en realidad flotaba todo el rato a su alrededor su belleza era muy distinta de la de Yuki incluso podría decirse que se encontraban en polos opuestos era una belleza pulida con el paso del tiempo y la experiencia una belleza que constituía su sello personal por así decirlo aquella belleza era ella misma la había dominado y había aprendido a utilizarla eficazmente en su beneficio en cambio Yuki no utilizaba en absoluto su belleza y esta a veces la abrumaba en ocasiones pienso que ver a una mujer de mediana edad bella y atractiva es uno de los grandes placeres de la vida ¿por qué será? dijo Ame hablaba como si observara fijamente algo que flotaba en el aire yo esperé en silencio a que continuase ¿por qué me sentiré tan abatida? supongo que porque alguien cercano ha muerto es natural son acontecimientos de una gran envergadura respondí es cierto reconoció con voz débil aún así dije yo Ame me miró a la cara acto seguido hizo un gesto negativo con la cabeza tú no eres un estúpido sabes de qué hablo que no debería haber sucedido quizá sí eso es no era un gran hombre no tenía un gran talento pero era un hombre honrado cumplía con sus obligaciones abandonó por ti todo lo que había conseguido a lo largo de los años y se murió ahora que ha muerto te has dado cuenta de lo que valía pensé en decirle pero cambié de opinión ciertas cosas es mejor no decirlas ¿por qué? dijo y siguió mirando al vacío ¿por qué todos los hombres que viven conmigo acaban mal o descarriados? ¿por qué no me duran nada? ¿qué es lo que no funciona? aquello ni siquiera eran preguntas yo observaba el encaje del cuello de su blusa parecían los limpios pliegues intestinales de un refinado animal en el cenicero humeaba en silencio uno de sus alem igual que una almenara el humo se dispersaba a medida que ascendía y se integraba con las partículas de silencio al terminar de cambiarse de ropa Yuki vino y me dijo venga vámonos yo me levanté y me despedí de Ame pero Ame no me escuchaba Yuki le gritó mamá que salimos un rato Ame alzó la cabeza y asintió luego se encendió otro cigarrillo vamos a dar un paseo en coche y volvemos enseguida no te preocupes por la cena le dijo Yuki salimos dejando a Ame inmóvil en el sofá todavía se percibía la presencia de Dick North en la casa incluso podía sentirla dentro de mí me acordaba perfectamente de su sonrisa esa sonrisa divertida que esbozó cuando le pregunté si usaba los pies para cortar el pan un hombre interesante pensé ahora que ha muerto se nota más su presencia Capítulo 37 quedé con Yuki varias veces más tres para ser exactos a ella no parecía entusiasmarle vivir con su madre en las montañas de Hakone no acababa de gustarle pero tampoco le causaba repulsión asimismo tampoco parecía considerar que tuviera la obligación de ocuparse de su madre ahora que la muerte de Dick North la había dejado sola y deprimida simplemente se dejaba arrastrar como empujada por el viento se mostraba indiferente hacia la vida que ahora llevaba efectivamente cuando estaba conmigo recuperaba un poco la vitalidad si yo le hacía una broma poco a poco reaccionaba su voz recobraba la serena tensión de siempre una vez en la casa de Hakone sin embargo volvía a las andadas su voz perdía toda tensión su mirada se volvía inexpresiva como un planeta que comienza a detener la rotación alrededor de su propio eje para ahorrar energía oye ¿por qué no pruebas a vivir otra vez sola en Tokio? le propuse para cambiar de aires no por mucho tiempo tres o cuatro días te vendrá bien para despejarte en Hakone te veo cada vez más de caída no eres la misma que cuando estábamos en Hawái no puedo hacer nada me dijo te entiendo pero ahora tengo que pasar por esto vaya donde vaya las cosas no cambiaran ¿por qué Dick North ha muerto y tu madre está así? en parte sí pero creo que no es solo eso no se solucionará aunque me aleje de mamá no voy a conseguir nada por mí misma no sé cómo explicarlo noto una corriente que me arrastra mi estrella está empeorando y es como si mi cuerpo y mi cabeza no se acoplaran como es debido será lo mismo esté donde esté haga lo que haga estábamos en la playa y observábamos el mar el cielo estaba encapotado un viento tibio envecía las briznas de hierba que crecían en la arena ¿tu estrella? dije mi estrella repitió con una suave sonrisa sí está empeorando es como si mamá y yo compartiéramos la misma frecuencia ya te lo dije cuando ella está alegre yo me siento animada si se deprime yo también me entristezco a veces no sé quién es la que empieza es decir si es mamá la que me arrastra a mí o yo la que la arrastro a ella en todo caso me doy cuenta de que existe una conexión entre las dos da igual que estemos juntas o separadas una conexión sí una conexión mental dijo Yuki a veces me resulta detestable y me revelo otras me da todo igual y me dejo ir me rindo y en otros casos ¿cómo puedo decirlo? no soy capaz de controlarme a mí misma siento que una gran fuerza externa me empuja cuando eso pasa dejo de saber hasta qué punto soy yo y a partir de dónde no lo soy por eso acabo rindiéndome me dan ganas de abandonarlo todo no lo soporto quiero acurrucarme en un rincón de la casa y gritar que todavía soy una niña al anochecer la llevé a su casa Amé me invitó a cenar con ellas pero rehusé lo lamentaba pero me veía incapaz de compartir mesa con las dos una madre de mirada perdida y una hija inexpresiva la presencia de un muerto aire cargado una que ejerce un influjo y otra que se deja influir silencio una noche sin un solo ruido solo con imaginármelo se me hacía un nudo en el estómago habría preferido tomar el té con el sombrerero loco de Alicia en el país de las maravillas ahí por lo menos lo absurdo cobraría vida volví a Tokio escuchando viejo rock and roll en el equipo estéreo del coche me preparé la cena con una cerveza al lado y disfruté comiendo solo y en paz cuando quedaba con Yuki no hacíamos nada especial dábamos un paseo en coche y escuchábamos música nos tumbábamos en la playa y veíamos pasar las nubes nos tomábamos un helado en el hotel Fujiya paseábamos en barca por el lago Shinoko y pasábamos la tarde hablando y viendo cómo pasaba el tiempo parecíamos pensionistas un día Yuki quiso ir al cine fuimos hasta Odawara compré el periódico y consulté la cartelera pero no daban nada interesante casualmente en un cine reponían amor no correspondido cuando le dije a Yuki que el actor protagonista había sido compañero mío en secundaria y que lo veía de vez en cuando se mostró interesado en la película ¿la has visto? sí contesté por supuesto no le dije que la había visto varias veces habría tenido que explicarle por qué ¿está bien? quiso saber no respondí de inmediato es un bodrio me quedo corto si digo que es un desperdicio de celuloide ¿qué opina tu amigo de la película? que es un bodrio y un desperdicio de celuloide me reí si lo dice uno de los actores no hay más vueltas que darle de todas formas quiero verla vale vamos a verla entonces ¿no te importa verla por segunda vez? no pasa nada no tengo nada más que hacer y no creo que verla me haga ningún daño llamé al cine para preguntar a qué hora empezaba y hasta entonces matamos el tiempo en el zoológico situado dentro del castillo no debe de haber ninguna otra ciudad aparte de Odawara que tenga un zoo dentro de un castillo es una ciudad curiosa sobre todo queríamos ver los monos uno nunca se cansa de ver a los monos probablemente porque evocan cierta sociedad actúan a hurtadillas mangorean compiten el mono gordo y feo teaba con arrogancia el recinto desde lo alto de un promontorio pero su mirada rebosaba recelo y temor en realidad estaba zarrapastroso me pregunté cómo habría acabado tan feo rondo y lúgubre pero obviamente no se lo iba a preguntar el propio animal como era temprano y día laborable el cine estaba vacío las butacas eran muy rígidas y la sala olía a cajón cerrado antes de que empezara la sesión le compré una chocolatina a Yuki yo también pensé en comer algo pero por desgracia en el puesto no vendían nada que me abriera el apetito la vendedora una chica joven tampoco era precisamente de las que se afanan por vender al final me comí un pedacito de la chocolatina de Yuki hacía prácticamente un año que no tomaba chocolate cuando se lo conté a Yuki se asombró ¿en serio? ¿no te gusta el chocolate? ni me gusta ni me deja de gustar simplemente no me interesa demasiado interesarte qué tío más raro dijo ella ¿a quién no le gusta el chocolate? eso no es normal si lo es esas cosas pasan ¿a ti te gusta el Dalai Lama? ¿qué es eso? el líder espiritual más importante del Tíbet no sé nada de él ¿y te gusta el canal de Panamá? me da igual ¿te gusta la línea internacional de cambio de fecha? ¿qué tal el número pi? ¿y la ley antimonopolio? ¿el jurásico te gusta o no? ¿y el himno nacional de Senegal? ¿te gusta o no el 8 de noviembre de 1987? ya basta pesado no paras de decir chorradas y ya me ha quedado claro el chocolate ni te gusta ni te disgusta simplemente no te interesa no he entendido me alegro Zange al poco rato empezó la película como yo casi me la sabía de memoria me dediqué a pensar sin apenas mirar la pantalla a Yuki también debía de parecerle malísima me daba cuenta porque de vez en cuando suspiraba o resoplaba qué estupidez murmuró sin poder aguantar más ¿a qué clase de idiota se le ha ocurrido filmar esta porquería? en la pantalla Gotanda el atractivo profesor explicaba cómo respiraban las almejas lo hacía con claridad de forma amena y con mucho humor la muchacha protagonista miraba embobada hacia la tarima del profesor con la mejilla apoyada en la palma de la mano era la primera vez que me llamaba la atención aquella escena ¿ese es tu amiga? sí parece bobo comentó Yuki en persona es mucho mejor un buen tipo inteligente y divertido el problema está en la película que es pésima pues que no actúe en bodrios sí pero es más complicado de lo que parece en fin prefiero no hablar de eso porque no acabaría nunca la película chirriaba por todos lados la trama era mediocre y predecible mediocres eran también los diálogos y la música daban ganas de meter la cinta en una cápsula del tiempo pegarle una etiqueta que pusiera mediocridad y sepultarla bajo tierra por fin llegó la escena en la que actuaba Kiki el punto álgido del film Gotanda se acuesta con Kiki escena de una mañana de domingo respiré hondo y me concentré en la pantalla la luz matinal entra en la habitación a través de las persianas es la misma claridad el mismo color el mismo ángulo de siempre tengo grabados en mi mente todos los detalles de la habitación podría incluso respirar su atmósfera zoom de Gotanda su mano se desliza por la espalda de Kiki la acaricia de una manera muy elegante y suave sensual el cuerpo de Kiki reacciona estremeciéndose como la llama de una vela que tiembla ligeramente ante una imperceptible corriente de aire ese estremecimiento me corta la respiración aparece un primer plano de los dedos de Gotanda y la espalda de Kiki acto seguido la cámara empieza a desplazarse se ve el rostro de ella se acerca la muchacha protagonista sube las escaleras del edificio llama a la puerta y abre vuelvo a preguntarme por qué no estaba cerrada con llave pero da igual es una película y además mediocre el caso es que la chica abre la puerta y entra descubre a Gotanda y a Kiki haciendo el amor en la cama la chica se sorprende cierra los ojos deja caer la cajita de galletas o de lo que fuera y se marcha corriendo Gotanda se incorpora en la cama anonadada Kiki habla oye qué significa esto lo mismo siempre lo mismo con los ojos cerrados reviví una vez más la luz matinal de domingo los dedos de Gotanda la espalda de Kiki me parecía un pequeño mundo independiente un mundo que flotaba en un tiempo y un espacio imaginarios cuando me di cuenta Kiki estaba inclinada hacia delante apoyaba la frente en el respaldo de la butaca de delante y se abrazaba a sí misma como para protegerse del frío no se movía no hacía ningún ruido parecía que no respirase como si hubiera muerto congelada eh ¿estás bien? le pregunté no demasiado respondió con un hilo de voz salgamos ¿puedes levantarte? Yuki dijo que sí con la cabeza la tomé del brazo que estaba muy rígido y salimos de la fila de butacas mientras caminábamos por el pasillo de la sala a nuestras espaldas Gotanda volví a enseñar biología desde la tarima fuera caía una llovizna silenciosa el viento debía de venir del océano porque olía un poco a mar sosteniéndola por el codo llevé a Yuki despacio hasta el lugar donde habíamos dejado el coche ella se mordía los labios sin decir nada yo tampoco le hablé entre el cine y el coche había como mucho unos 200 metros pero la distancia se me antojó larguísima tanto que me pregunté si tendríamos que seguir caminando eternamente Capítulo 38 Senté a Yuki en el asiento del acompañante y bajé el cristal de su ventanilla seguía lloviendo silenciosamente aunque las gotas de lluvia eran tan pequeñas que apenas se distinguían poco a poco el asfalto fue volviéndose negro como la tinta olía a lluvia había quien llevaba el paraguas abierto y quien caminaba despreocupado así era la lluvia apenas soplaba el viento las gotitas caían verticales con calma por probar saqué un rato la mano por la ventanilla pero el suelo se humedeció un poco Yuki con el brazo apoyado en el marco de la ventanilla y la barbilla apoyada a su vez en el brazo tenía la cabeza ladeada de manera que la mitad le quedaba fuera del coche permanecía así largo rato sin hacer el menor movimiento su espalda se movía al ritmo de su respiración era un movimiento muy tenue inspiraba un poquito y expiraba otro poquito en cualquier caso respiraba al verla así medio de espaldas daba la impresión de que ejerciendo un poco de fuerza codo o sinuca se quebrarían fácilmente me pregunté por qué me parecía tan frágil e indefensa sería porque yo era un adulto acaso yo a pesar de mi poca pericia había aprendido a sobrevivir en aquel mundo y ella todavía no puedo hacer algo por ti le pregunté no dijo en voz baja y tragó saliva la saliva al bajar por la garganta produjo un sonido tan fuerte que resultó poco natural llévame a algún sitio tranquilo donde no haya gente que no esté demasiado lejos el mar te parece bien cualquier sitio pero no corras como me meneo mucho igual vomito con la mano le metí suavemente la cabeza dentro del coche como si se tratara de un quebradizo huevo y tras apoyarla contra el reposacabezas subí el cristal de la ventanilla hasta la mitad luego conduje todo lo despacio que me permitía el tráfico y me dirigí a la costa de Kouzu tras aparcar y llevarla hasta la playa vomitó sobre la arena apenas tenían nada en el estómago de modo que no había mucho que expulsar después del viscoso líquido marrón de la chocolatina solo salió jugo gástrico o aire esa era la peor de las vomitonas tiene sarcadas pero no sale nada uno tiene la sensación de que lo están exprimiendo el estómago se comprime hasta alcanzar el tamaño de un puño le froté suavemente la espalda seguía cayendo esa llovizna semejante a una bruma pero Yuki no parecía darse cuenta probé a presionar con los dedos en la zona de la espalda que correspondía al estómago los músculos estaban tensos como si se hubieran petrificado con su jersey de algodón sus vaqueros descoloridos y unas con version rojas se puso a gata sobre la arena y cerró los ojos le recogí el pelo hacia atrás para que no se lo ensuciara y le pasé la mano despacio por la espalda de arriba a abajo qué asco dijo Yuki estaban a punto de saltársele las lágrimas lo sé dije yo lo sé muy bien mira que eres raro me dijo con el ceño fruncido yo he vomitado así muchas veces por eso sé que es un asco pero enseguida pasa ten un poco de paciencia y ya verás cómo se termina ella asintió luego su cuerpo volvió a retorcerse al cabo de unos diez minutos le limpié la boca con un pañuelo y con el pie cubrí de arena el vomito luego sujeté a Yuki por el codo y la llevé hasta un dique apoyados contra el dique mientras la lluvia nos empapaba oíamos el ruido de los neumáticos de los coches que pasaban por la carretera de circunvalación de Seisho y contemplábamos la lluvia sobre el mar ahora llovía con un poco más de intensidad en la playa había dos o tres pescadores pero ninguno nos prestó atención ni siquiera se dieron la vuelta cubiertos con gorros para la lluvia de color gris y bien pertrechados para no mojarse de pie en la orilla oteaban hacia alta mar con las grandes cañas como estandarte no había nadie aparte de ellos rendida Yuki apoyó la cabeza contra mi hombro no dijo nada si alguien nos hubiera visto de lejos seguro que habría pensado que éramos una pareja de tortolitos Yuki respiraba pausadamente y con los ojos cerrados parecía dormida un mechón de flequillo se le pegaba a la frente y las aletas de la nariz le temblaban ligeramente al ritmo de la respiración su rostro no había perdido el bronceado de hace un mes pero bajo el cielo gris Yuki parecía enferma con un pañuelo le sequé la cara y borré el rastro de lágrimas la lluvia seguía cayendo en silencio sobre el mar infinito un avión de la patrulla marítima de las fuerzas de autodefensa que tenía forma de libélula sobrevoló varias veces nuestras cabezas con ruido sordo al cabo de un rato Yuki abrió los ojos y sin despegar la cabeza de mi hembro dirigió su apagada mirada hacia mí Luego sacó un Virginia Slim del bolsillo del pantalón y rascó una cerilla Le costó encenderla no tenía ni fuerzas para rascarla pero yo la dejé ni siquiera le dije no deberías fumar ahora Por fin consiguió encender el cigarrillo y lanzó la cerilla propulsándola con el dedo Tras un par de caladas frunció el ceño y desechó el cigarrillo con el mismo gesto Este fue consumiéndose sobre el hormigón hasta que la lluvia lo apagó ¿Todavía te duele la barriga? Le pregunté Un poco Contestó sujetándome el brazo Entonces era mejor que esperemos un rato más ¿No tienes frío? Estoy bien Me siento mejor con la lluvia Los pescadores no apartaban los ojos del pacífico ¿Qué diversión le encontrarían a pescar? Me pregunté Para pescar unos cuantos peces tienen que pasarse un día entero bajo la lluvia a orillas del mar con la mirada puesta en el agua En fin todo es cuestión de gustos Empaparse bajo la lluvia con una niña neurótica de trece años también era un pasatiempo curioso Oye ese amigo tuyo dijo Yuki en voz baja y muy nerviosa ¿Mi amigo? Sí el que actuaba en la película Se llama Gotanda le dije igual que la estación de la línea Yamanote la que está entre Meguro y Osaki Él mató a esa chica La miré con los ojos entornados Parecía estar agotada Respiraba con dificultad y sus hombros subían y bajaban sin ton ni son como si acabaran de rescatarla tras haber estado a punto de ahogarse No tenía ni la más en remota idea de qué me hablaba ¿Qué la mató? ¿A quién? A esa chica esa con la que se acuesta el domingo por la mañana Seguía sin encontrarle el sentido Estaba aturdido Algo equivocado se había introducido en algún punto alterando el curso de las cosas Medio atontado sonreí y le expliqué En la película nadie muere Estás confundida No hablo de la película La mató de verdad en el mundo real Lo sé Dijo y me agarró con fuerza del brazo He pasado mucho miedo Ha sido como si me hubieran metido algo pesado en el estómago El miedo no me dejaba respirar Escúchame ha vuelto a pasarme eso Y te digo que tu amigo ha matado a la chica De verdad va en serio Un escalofrío me recorrió la espalda Me quedé sin palabras Petrificado Miré a Yuki ¿Qué voy a hacer? Me pregunté Todo se había torcido fatalmente Todo se me escapaba de las manos Lo siento A lo mejor no tenía que haberte lo dicho Añadió Yuki mientras exhalaba un hondo suspiro y me soltaba el brazo En el fondo no estoy segura de que sea una verdad real Solo lo siento Quizá después de esto me odies como todos los demás pero tenía que decírtelo Porque sea verdad o no yo lo veo con claridad y no puedo guardármelo para mí Tengo miedo y creo que no puedo luchar contra ese miedo yo sola Por eso te pido que no te enfades conmigo Cuando me regañan demasiado me hundo No voy a regañarte así que estate tranquila y cuéntamelo Le dije agarrándola suavemente de la mano ¿Puedes verla? Sí, con toda claridad Es la primera vez que me pasa La mató Estranguló a la chica que sale en la película y se llevó el cadáver en el coche muy lejos en el coche italiano con el que me llevaste una vez de paseo Ese coche era suyo, ¿no? Sí, es suyo Le dije ¿Qué más sabes? Tranquilízate y piensa con calma Si puedes, cuéntame todo lo que sepas cualquier detalle Ella apartó la cabeza de mi hombro y meneó la cabeza hacia ambos lados A continuación respiró hondo por la nariz No sé demasiado Olor a tierra Una pala La noche El canto de un pájaro Eso es todo La estranguló Se la llevó a alguna parte en el coche y la enterró Nada más Pero aunque suena raro no siento ninguna mala intención No lo veo como si fuera un crimen Parece más bien un ritual Es todo muy tranquilo Tanto el asesino como la mujer muerta están serenos Una tranquilidad extraña No sé bien cómo explicarlo Tanta tranquilidad como si estuvieras en el fin del mundo Cerré los ojos Intenté recapacitar en esa extraña oscuridad pero fue inútil En mi mente objetos y hechos se desintegraban para después salir volando hechos añicos Traté de digerir lo que Yuki acababa de decirme Ni me lo creían ni dejaba de creérmelo Dejé que sus palabras calasen en mi corazón No era más que una posibilidad pero era una posibilidad poderosa fatal y aplastante Se llevaba por delante todo lo que en los últimos meses había tomado una forma vagamente ordenada en mi interior Todo eso que era ambiguo provisional y para ser exactos indemostrable había adquirido cierto equilibrio solidez Ahora no obstante esa solidez y ese equilibrio se habían volatilizado sin dejar rastro Cabe esa posibilidad Me dije Y en el preciso instante en que pensé eso sentí que algo había terminado Sutil pero firmemente algo se había acabado ¿Qué demonios era ese algo? Cansado de darle vueltas me dije que ya lo pensaría en otro momento El caso es que había vuelto a quedarme solo Sentado en la playa bajo la lluvia al lado de una niña de trece años y terriblemente solo Yuki me cogió la mano con suavidad La sostuvo largo rato en su cálida y suave manita que por algún motivo no parecía real Pero su tacto no era más que la reproducción de un recuerdo cálido y suave como un recuerdo pero inútil Volvamos dije Te llevo a casa Conduje de vuelta a Jacone Como ninguno de los dos decía nada y no soportaba el silencio metí en el radiocasete la primera cinta que vi Sonó música pero no tenía ni idea de quién era Me concentré en la conducción controlando los movimientos de mis manos y mis pies Cambiaba de marcha giraba el volante Taca-taca 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 El limpia parabrisas iba de un lado a otro monótono No quería ver a Ame de modo que dejé a Yuki al pie de las escaleras Mira me dijo Había rodeado el coche hasta ponerse al lado de mi ventanilla y había cruzado los brazos como si tuviera frío No hace falta que te creas lo que te he dicho solamente lo vi y yo estoy segura de que las cosas fueran así Y no me odies Si tú me odieses entonces ya no sabría qué hacer No te odio Le dije con una sonrisa Tampoco voy a dar por bueno así como así lo que me has contado pero la verdad acabará saliendo a la luz Aparecerá cuando la niebla se disipe estoy seguro Si lo que me has dicho resultara ser cierto eso solo significaría que yo he atisbado esa verdad a través de ti tú no tienes la culpa lo sé y yo intentaré cerciorarme por mi cuenta si no quedará todo inacabado ¿Vas a quedar con él? Claro que sí y se lo preguntaré sin rodeos es la única manera Yuki se encogió de hombros ¿No estás enfadado conmigo? Claro que no ¿Por qué iba a enfadarme contigo? No has hecho nada malo Has sido muy buena persona me dijo ella ¿Por qué hablo en pasado? Me pregunté Es la primera vez que conozco a alguien como tú Yo también es la primera vez que conozco a una chica como tú Adiós Se despidió Me miró fijamente parecía desazonada como si quisiera añadir algo como si fuera a agarrarme de la mano o a darme un beso en la mejilla Pero por supuesto no hizo nada En el camino de vuelta me pregunté qué desazonaba a Yuki Con todos mis sentidos concentrados en la carretera escuchaba lo que quiera que sonaba en el radiocasete Al salir de la autopista escampó Sin embargo no logré reunir fuerzas para desactivar el limpia parabrisas hasta que llegué a mi plaza de aparcamiento en Shibuya Estaba muy confuso Debía hacer algo Me quedé en el subar un buen rato sin apartar las manos del volante Tardé bastante tiempo en soltarlo Capítulo 39 Intenté poner orden en mis pensamientos y emociones Primera pregunta ¿Podía creer lo que me había contado Yuki? Me lo planteé en términos de probabilidades eliminando a conciencia a todos los factores emotivos No me resultaba excesivamente difícil ya que mis sentimientos estaban tan atontados y paralizados como si les hubiera picado una avispa Cabe esa posibilidad Me repetí Y a medida que pasaban los minutos esa posibilidad crecía más y más en mi interior hasta rodearse de cierta verosimilitud Una corriente impetuosa me impedía resistirme a esa idea En la cocina me tomé mi tiempo para preparar café Herví el agua Molí los granos Cogí una taza de la repisa Me serví el café y me lo tomé lentamente sentado en la cama Para cuando me lo había terminado la probabilidad se había transformado prácticamente en convicción Seguro que fue así Me dije Yuki había visto una imagen precisa Gotanda la había matado Había transportado el cadáver en su coche y la había enterrado Era absurdo No tenía ninguna prueba Tan solo lo que había percibido a una adolescente sensible al ver una película Pero ignoraba por qué no albergaba dudas sobre sus palabras Eso sí estaba conmocionada No obstante mi intuición había aceptado esa imagen sin cuestionarla ¿A qué se debía? ¿Por qué estaba tan seguro? No lo sabía Aún sin saberlo decidí tirar de ese hilo Siguiente pregunta ¿Por qué había matado Gotanda a Kiki? No lo sabía Siguiente pregunta ¿Acaso Gotanda también había matado a Mei? ¿Y si era así por qué? Una vez más no lo sabía Por más vueltas que le daba no se me ocurría ningún motivo por el que Gotanda hubiera asesinado a Kiki o a las dos Ni un solo motivo Ignoraba demasiadas cosas Al final como le había dicho a Yuki no me quedaba más remedio que quedar con Gotanda y preguntárselo ¿Pero cómo se lo soltaría? Me imaginé preguntándole a la cara ¿Mataste tu a Kiki? Me resultaba ridículo y lo mirara como lo mirase grotesco Inmundo también tan inmundo que me entraban náuseas con solo pensar en la situación También pensaba que sería un error preguntárselo Con todo si no lo hacían no avanzaría No iba a quedarme mirando como la verdad se difuminaba en el aire No tenía elección Puese grotesco o no en cierta medida erróneo debía hacerlo no podía eludirlo Varias veces estuve a punto de telefonearle Me sentaba en la cama respiraba hondo me colocaba el teléfono sobre las rodillas y marcaba despacio el número Sin embargo nunca terminaba de marcar Finalmente dándome por vencido devolvía el aparato a su sitio y miraba el techo tumbado sobre la cama Gotanda significaba para mí mucho más de lo que yo creía Sí éramos amigos Era mi amigo aunque hubiese asesinado a Kiki y yo no quería perderlo ya había perdido demasiadas cosas Imposible no podía llamarlo Desactivé el contestador y decidí no responder aunque sonase En ese momento si Gotanda me hubiera llamado no habría sabido qué decirle El teléfono sonó varias veces a lo largo del día No sabía quién llamaba podía ser Yuki podía ser Yumiyoshi En cualquier caso no respondía las llamadas no me apetecía hablar con nadie Cada vez que sonaba recordaba a la chica que trabajaba en una central telefónica Regresa a la luna me había dicho Tenía razón Debía regresar a la luna Aquí el aire era demasiado denso la gravedad lo había vuelto todo demasiado pesado Pasé cuatro o cinco días reflexionando y preguntándome por qué Apenas comía ni dormía y no probé ni una sola gota de alcohol Como ya no controlaba mi cuerpo apenas salí del piso He ido perdiendo cosas reconocí Sigo perdiendo Siempre acabo solo Siempre es así En cierto modo Gotanda y yo pertenecemos a la misma especie en nuestras circunstancias Nuestra manera de sentir y pensar son diferentes pero somos de la misma especie seres que no paran de perder y ahora estamos perdiéndonos el uno al otro Pensé en Kiki Recordé su rostro cuando decía ¿Qué significa esto? Yacía en un agujero cubierto de tierra igual que sardina Al final Kiki tenía que morir Aunque pueda parecer extraño no podía ver su muerte bajo otra perspectiva Lo que sentí fue resignación Una resignación serena como la lluvia que caía sobre el vasto océano Ni siquiera sentí tristeza Al pasar un dedo suavemente por la superficie de mi alma la noté extrañamente áspera Todo iba desapareciendo en silencio como una ráfaga de viento que borrara señales dibujadas sobre la arena Nadie podía detenerlo El caso es que el número de cadáveres había aumentado El ratón May Dick North y Kiki Cuatro en total Faltaban dos ¿Quién más iba a morir? En última instancia todos moriremos Pensé Tarde o temprano todos nos convertiremos en esqueletos blancos y nos llevaran a aquella sala en el centro de Honolulu que estaba conectada con el frío y oscuro cuarto del hombre carnero en el hotel de Sapporo Un cuarto que a su vez estaba conectado con la habitación en la que un domingo por la mañana Gotanda le hacía el amor a Kiki ¿Dónde terminaba la realidad? Me preguntaba ¿Qué le pasaba a mi cabeza? ¿Estaba acuerdo o no? Parecía que todo sucedía en cuartos irreales que habían sido deformados e insertados en la realidad ¿Había a fin de cuentas alguna realidad? Cuanto más lo pensaba más me parecía que la verdad se alejaba de mí Había visto la ciudad de Sapporo bajo la nieve de marzo Ahora me parecía irreal Había pasado una tarde en la playa de Macaja con Tick North También me parecía irreal Se asemejaba a la realidad pero sentía que no lo era Porque ¿cómo podía un manco cortar el pan con tanta perfección? ¿Cómo pudo una prostituta de Honolulu anotarme el mismo número de teléfono que encontré en el edificio de los esqueletos al que Kiki me había conducido? Sin embargo tenía que ser real Después de todo era la realidad que yo recordaba Si dejara de considerarla real mi mundo se tambalearía desde sus cimientos ¿Será que mi mente está enferma y manifiesta síntomas de locura? Me pregunté ¿O es la realidad la que está enferma y manifiesta síntomas de locura? No lo sé Ignoro demasiadas cosas En cualquier caso tengo que poner orden en este caos Da igual si eso me causa tristeza rabia o resignación Debo llegar hasta el final Ese es mi cometido Me lo dice todo lo que he vivido últimamente Por eso he conocido a distintas personas y he sido conducido hasta este extraño lugar Allá vamos pensé No perderé el paso Tengo que bailar y dejarlos a todos deslumbrados Los pasos Esa es la única realidad Y están establecidos No hace falta pensar Están grabados con fuego en mi mente Baila Baila lo mejor que puedas Llama a Gotanda y pregúntaselo Dime ¿Mataste tú a Kiki? En vano Las manos no me respondían El corazón me palpitaba en cuanto me sentaba delante del teléfono Mi cuerpo se sacudía como si le azotara una fuerte racha de viento Me costaba hasta respirar Y es que Gotanda me caía bien Era mi único amigo y era yo mismo Gotanda formaba parte de mi ser Yo le comprendía Varias veces me equivoqué al marcar Por más que lo intentaba era incapaz de marcar las cifras correctas A la quinta o a la sexta vez arrojé el teléfono al suelo Era inútil No podía Era incapaz de seguir los pasos como es debido La tranquilidad en el interior del piso me agobiaba Tampoco soportaba oír el timbre del teléfono Cierto día salía a dar un paseo por la calle Prestaba atención a mis propios pasos al caminar y ponía cuidado al cruzar la calle como un paciente en rehabilitación Luego me mezclé con la muchedumbre Me senté un rato en un parque y me puse a observar a la gente Me sentía terriblemente solo Quería agarrarme a algo pero a mi alrededor no había nada a lo que sujetarme Estaba en medio de un resbaladizo laberinto de hielo Las tinieblas eran blancas y los ruidos no tenían eco Me dieron ganas de echarme a llorar Pero ni siquiera era capaz de llorar Sí Gotanda era yo y estaba a punto de perder una parte de mí mismo Nunca conseguí llamarlo Al final fue Gotanda quien vino a verme Era de nuevo una noche lluviosa El actor vestía la misma gabardina que cuando fuimos a Yokohama Llevaba gafas y un gorro para la lluvia a juego con la gabardina Aunque llovía bastante iba sin paraguas El gorro chorreaba Nada más verme me sonrió Yo como por un acto reflejo también le sonreí Tienes muy mala cara me dijo He estado llamándote pero como no cogías el teléfono he venido a ver qué pasaba ¿Te encuentras mal? No demasiado bien Dije eligiendo las palabras con cuidado Me miró con los ojos entrecerrados Entonces me parece que será mejor que vuelva otro día En cualquier caso siento haber venido así sin avisar Cuando te recuperes ya quedaremos Negré con la cabeza y tragué saliva No me salían las palabras Pero Gotanda esperó pacientemente No, no tengo ningún problema de salud Le dije Supongo que estoy cansado porque apenas he dormido ni comido Estoy bien y tengo que hablarte de algo Salgamos me apetece comer algo decente Gotanda condujo el Maserati por calles llenas de rótulos de neón emborronados por la lluvia El coche no vibraba ni una pizca y Gotanda cambiaba de marcha con suavidad y precisión aceleraba con tranquilidad frenaba despacio Pese a todo el coche me ponía nervioso El alboroto nocturno de la ciudad nos rodeaba como si estuviéramos en el fondo de un abrupto valle ¿Dónde podríamos ir? se preguntó Un restaurante en el que podamos charlar tranquilos y entoparnos con empresarios con Rolex añadió mirándome de riojo Pero yo miraba el paisaje ajeno a todo Después de dar vueltas durante media hora se dio por vencido No se me ocurre ningún sitio ¿Qué? ¿Conoces algún lugar? No, yo tampoco no se me ocurre nada le dije Era cierto Yo todavía no había vuelto del todo a la realidad Vale, entonces hagámoslo al revés Decidió Gotanda alto y claro ¿Al revés? Vayamos a un lugar muy ruidoso ¿No te parece que así podremos hablar con tranquilidad? Buena idea ¿Pero cuál? Shakey's dijo Gotanda ¿No te apetece una pizza? No me importa no me disgustan las pizzas pero no te reconocerán Gotanda sonrió débilmente una sonrisa como los últimos rayos de sol colándose entre las hojas de los árboles en un atardecer de verano ¿Has visto alguna vez a algún famoso en Shakey's? Como era fin de semana el local estaba lleno de gente También había mucho ruido Sobre un escenario un grupo de jazz estilo Dixieland con todos los músicos vestidos con idénticas camisetas de rayas interpretaban Tiger Rag Bandillas de estudiantes con pinta de haber bebido demasiada cerveza no se quedaban cortos a la hora de armar jaleo Estaba un poco oscuro por lo que nadie se fijó en nosotros En todo el local olía a pizza recién horneada Pedimos pizza y cerveza y nos instalamos en la mesa del fondo bajo una llamativa lámpara Tiffany ¿Qué? ¿Qué te había dicho? ¿A que resulta cómodo? Aquí se está más tranquilo Dijo Es cierto Reconocí Sin duda parecía fácil hablar allí La verdad no me apetecía mucho la pizza pero no bien le di el primer mordisco me supo como si no hubiera nada más delicioso en el mundo Debía de tener un hambre canina Comimos los dos con apetito Gotanda bebía cerveza y comía pizza en silencio sin pensar en nada Cuando terminamos la pizza pedimos otra cerveza Estaba buenísima dijo Tenía antojo de pizza desde hace tres días hasta soñé con el crepitar de las pizzas cociéndose en el horno Yo no hacía nada más que mirarlas fijamente en eso consistía el sueño no había principio ni fin ¿Cómo lo habría interpretado Jung? Yo lo interpreto como quiero comer pizza Pero dime ¿de qué querías hablarme? Me dije que había llegado el momento pero no sabía cómo sacar el tema Gotanda muy relajado parecía disfrutar de la velada Al ver su inocente sonrisa no fui capaz Al menos de momento no lo haría ¿Cómo te va todo? dije Eh que no puedes seguir aplazándolo más tiempo pensé Pero no podía de ningún modo me veía capaz El trabajo tu ex mujer El trabajo como siempre dijo Gotanda con una sonrisa oblicua Sin novedad nunca me ofrecen trabajos que me gusten En cambio de los que no quiero hacer me llegan un montón una avalancha Bajo la avalancha nadie te oye aunque grites con todas tus fuerzas solo consigues que te duela la garganta En cuanto a mi mujer y es extraño que la siga llamando mujer después de habernos divorciado la he visto una única vez desde nuestro último encuentro Por cierto ¿Alguna vez te has acostado con alguien en un love hotel? Muy pocas veces Gotanda sacudió la cabeza Es raro cuando lo haces con asiduidad cansa Las habitaciones son muy oscuras las ventanas están tapiadas Es una habitación para follar no hacen falta ventanas ni luz natural En resumen basta con un cuarto de baño y una cama aparte de música de fondo televisión y nevera Muy práctico solo ponen lo estrictamente necesario para follaros muy cómodo Últimamente iba con mi mujer a esos love hotels Sí, me encanta hacer el amor con ella Es relajante divertido Hay mucha ternura Cuando acabamos siempre nos dan ganas de quedarnos abrazados y volver a empezar El problema es que en esas habitaciones no entra luz están herméticamente cerradas y todo es muy artificial He acabado acta Con todo es el único sitio donde puedo quedar con ella Gotanda tomó un sorbo de cerveza y se limpió la comisura de los labios con una servilleta de papel No puedo llevármela a mi piso porque acabaría saliendo en las revistas Se lo huelen enseguida No sé cómo pero se enteran Tampoco podemos irnos de viaje los dos juntos No tengo tiempo y además vaya donde vaya acaban reconociéndome Sería como perder nuestra intimidad Así que no nos queda más remedio que ir a algún sitio cutre y... Se interrumpió y me miró sonriendo ¿Ya estoy quejándome otra vez? No importa háblame de lo que te apetezca yo te escucho Hoy casi prefiero escuchar que hablar Bueno no solo hoy En cambio yo nunca te he oído quejarte hay poca gente que escuche a los demás Todos yo el primero quieren hablar aunque solo digan tonterías Ahora tocaban Hello Dolly Gotanda y yo escuchamos un rato ¿No te apetece un poco más de pizza? me preguntó ¿Nos partimos una? Hoy estoy hambriento Vale yo también me he quedado con hambre El actor se acercó a la barra y pidió una pizza de anchoas Cuando estuvo lista volvimos a comer en silencio cada uno su mitad mientras tocaba la orquesta y los grupos de estudiantes seguían armando barullo Poco después los músicos guardaron el banjo la trompeta y el trombón en sus fundas y desaparecieron del escenario solo quedó un piano vertical Tras terminarnos la pizza nos quedamos contemplando el escenario vacío Al no haber música las voces adquirieron una dureza singular ambigua parecían rígidas pero al entrar en contacto con el cuerpo se hacían blandamente añicos golpeaban mi conciencia como olas una y otra vez se aproximaban despacio golpeaban la conciencia y se retiraban Presté atención al fragor de esas olas durante un rato mi conciencia se había ido alejando de mí y ahora esas olas la golpeaban ¿Por qué mataste a Kiki? Le pregunté a Bocajarro No tenía previsto preguntárselo pero mis palabras salieron repentinamente de mis labios Me miró como si avistara algo en la distancia Sus labios se entreabrieron mostrando su bella y blanca dentadura Mientras me miraba el bullicio crecía y menguaba dentro de mi cabeza Era como si el punto de contacto con la realidad se acercase y se alejase Recuerdo como sus diez proporcionados dedos se unieron sobre la mesa Al alejarse mi punto de contacto con la realidad me parecieron una exquisita obra de artesanía A continuación sonrió una sonrisa calma ¿Que yo maté a Kiki? Dijo lentamente enfatizando cada palabra Solo era una broma Me excusé con una sonrisa Lo he dicho por decir Gotanda bajó la vista hacia la mesa y la posó sobre sus propios dedos No No es ninguna broma Al contrario es muy importante Tengo que pensarlo con calma Maté yo a Kiki Lo miré a la cara Aunque sus labios sonreían su mirada era grave Tampoco él bromeaba ¿Por qué mataste a Kiki? Lo interrogué ¿Por qué maté a Kiki? Yo tampoco lo sé ¿La maté? Mira yo sí que lo sé Le dije sonriendo pero contesta ¿La mataste o no la mataste? Te he dicho que lo estoy pensando ¿Maté a Kiki o no? Gotanda se tomó un trago de cerveza dejó el vaso sobre la mesa y apoyó la mejilla en la palma de la mano Es que no estoy seguro Te parecerá absurdo pero es así No estoy seguro Creo quizá que la estrangulé pero no estoy seguro En mi casa me parece en mi habitación ¿Por qué lo hice? ¿Qué hacíamos los dos allí solos? Yo no quería quedarme a solas con ella Pero es inútil no consigo recordar El caso es que los dos estábamos en mi piso Llevé el cadáver en mi coche y lo enterré en alguna parte en medio del monte Pero no estoy seguro de que sucediera de verdad Simplemente tengo la impresión de que la maté No puedo demostrarlo Le he estado dando vueltas durante todo este tiempo Es inútil No lo sé Lo esencial del asunto es un gran vacío He estado pensando si no existirá alguna prueba material por ejemplo una pala De haberla enterrado debí de utilizar una pala Si la encontrase sabría que ocurría de verdad pero tampoco ha funcionado Trato de reconstruir el desbarajuste de mi memoria Yo compré una pala en una tienda de jardinería La utilicé para cavar un agujero y enterrarla La pala la tiré en alguna parte Esa es la sensación que tengo Pero no recuerdo los detalles ¿Dónde la compré y dónde la tiré? Lo único que recuerdo es el monte Todo son flashes como en un sueño Cuando creo que la historia ha tirado hacia aquel lado está de este lado Se enmaraña No puedo seguirla de manera ordenada Todo lo que tengo son recuerdos pero son reales o me los he inventado a mi antojo Estoy volviendo loco Desde que me divorció de mi mujer voy de mal en peor Estoy cansado y desesperado desesperadamente desesperado Yo guardaba silencio Tras una pausa agotando a prosillo ¿Dónde termina lo real y dónde empieza lo imaginado? ¿Dónde acaba la verdad y dónde empieza la interpretación? Yo quería averiguarlo Supuse que quedando contigo como hemos estado haciendo hasta ahora encontraría la respuesta Desde la primera vez en que me hablaste de Kiki pensé que acabarías ayudándome a resolver esta confusión Como una bocanada de aire fresco al abrir la ventana El actor volvió a juntar los dedos y se quedó mirándolos fijamente Pero si maté a Kiki ¿Por qué lo hice? ¿Tenía algún motivo para asesinarla? Me gustaba Me encantaba acostarme con ella Cuando me sentía desesperado ella y May eran mi único respiro Entonces ¿Por qué matarla? Fuiste tú quien mató a May Kotanda no apartaba la vista de sus manos apoyadas en la mesa No, yo no la maté Por suerte tengo una buena coartada Esa noche estuve en los estudios de una televisión hasta las tantas trabajando en posincronización y luego me fui con mi manager a la ciudad de Mito en Ibaraki Así que no hay lugar a dudas Si no hubiera nadie que pudiese testificar que esa noche estuve en esos estudios seguramente estaría atormentándome con la posibilidad de haber matado a May Sin embargo no sé por qué me siento responsable de su muerte Pese a tener una coartada sólida me siento como como si lo hubiera matado con estas manos como si hubiera muerto por mi culpa Sobrevino otro silencio Él no dejaba de mirarse los dedos Estás cansado Le dije Eso es todo Seguramente no has matado a nadie Kiki debió de desaparecer sin más Cuando estaba conmigo también se esfumaba de vez en cuando sin decir nada Así que no era la primera vez que lo hacía A lo mejor solo estás siendo demasiado severo contigo mismo y por eso lo relacionas todo contigo No, no es eso No es tan sencillo Seguramente maté a Kiki A May no pero siento que asesiné a Kiki todavía noto en las manos la sensación de haberla estranculado Aún recuerdo lo que sentí al introducir la pala en la arena La maté Es un hecho ¿Pero por qué ibas a matarla? ¿Tiene algún sentido? ¿Quién sabe? Dijo él Quizá por alguna clase de instinto autodestructivo Es algo que llevo dentro desde siempre Un tipo de estrés Me ocurre a menudo cuando se abre una brecha entre mi persona y el ser que interpreta un papel Puedo ver esa brecha Es como una grieta en la tierra tras un terremoto Una gran hendidura Un agujero profundo y oscuro tanto que da vértigo Entonces sin querer destruyo algo De pronto estoy destrozando algo Me pasa desde pequeño Rompo algo a golpes Parto lápices Aguañicos un vaso Aplasto una maqueta Pero no sé por qué lo hago Por supuesto nunca lo hago delante de los demás únicamente cuando estoy sola En primaria sin embargo empujé a un amigo por la espalda y lo tiré por un barranco No supe por qué lo hacía cuando me di cuenta ya lo había hecho El barranco no era demasiado profundo y solo se hizo heridas leves Mi amigo creyó que había sido por accidente y que había chocado contra él o algo así porque nadie se imaginaba que yo pudiera hacer algo así Se equivocaban Yo sé que no empujé a Drede Y como esa hice muchas otras cosas En la época del instituto quemé varios buzones prendía fuego a un trapo y lo metía dentro del buzón Son cosas abyectas y absurdas pero las hago En el momento menos pensado las estoy haciendo No puedo evitarlo Haciendo esas cosas abyectas y absurdas siento que vuelvo a ser yo mismo Después siempre recuerdo la sensación pese a ser un acto inconsciente Todas las sensaciones se adhieren a mis manos No desaparecen por mucho que me las lave Nunca desaparecerán ¡Qué vida más terrible! No creo que pueda soportarlo mucho más Yo lancé un suspiro Gotanda sacudió la cabeza No hay manera de saber si maté a Kiki Siguió No hay pruebas que lo demuestren No hay cadáver Pala Pantalones manchados de tierra ni manos encallecidas Aunque por cavar un hoyo para enterrar a una persona no tienen por qué salir callos No recuerdo dónde la enterré ¿Me creerían si fuese a la policía y me autoinculpase? Sin cadáver no hay asesinato Ni siquiera puedo expiar el crimen Ella ha desaparecido Es lo único que sea ciencia cierta Intenté confesártelo en varias ocasiones pero no fui capaz Tenía miedo de que esta intimidad que se ha creado entre los dos se desvaneciese al abrir la boca ¿Sabes? Me siento a gusto cuando estoy contigo No noto la brecha de la que te he hablado Eso supone algo inestimable para mí No quería perder esta relación así que lo he ido posponiendo Ya lo haré la próxima vez Puedo contárselo más tarde Así hasta ahora Debería haberte lo confesado antes ¿De qué habría servido que me lo confesara si como tú dices no hay pruebas? Le dije No es por las pruebas debiste enterarte por mí Te lo oculté Ese es el problema Aún en caso de que fuese verdad Aún suponiendo que la mataras tú no tenías intención de hacerlo ¿No? Extendió las palmas de las manos y las observó No, ninguna ¿Por qué iba a querer matarla? Me gustaba Aunque de una forma extremadamente limitada los dos éramos amigos Hablábamos de todo Le hablaba de mi exmujer Kiki siempre me prestaba atención ¿Para qué iba a matarla? Y sin embargo lo hice Lo hice con estas manos No abrigaba ninguna intención La estrangulé como si matase mi propia sombra Mientras la estrangulaba creí que era mi sombra Si mato a mi sombra todo saldrá bien pensé Pero aquella no era mi sombra Era Kiki Todo eso sucedió en el mundo de las sombras Un mundo diferente a este ¿Entiendes? No fue aquí Y fue Kiki la que me incitó Estrangulame por favor me dijo Venga, mátame Me invitó a que lo hiciera me dio permiso No te miento En serio que fue así no sé Habrá ocurrido de verdad todo parece un sueño Cuanto más lo pienso menos real me parece ¿Por qué me incitaría a hacerlo? ¿Por qué me dijo que la matase? Me bebí lo que me quedaba de cerveza ya tibia El humo del tabaco se había compactado sobre nuestras cabezas y oscilaba arrastrado por el aire Igual que un fenómeno paranormal Alguien chocó contra mi espalda y me pidió disculpas Por los altavoces del local anunciaron el número de una pizza ya lista ¿Quieres otra cerveza? Le pregunté a Gotanda Sí Fui hasta la barra y volví con dos cervezas Bebimos en silencio sin decirnos nada El local estaba abarrotado como en la estación de Akihabara en Horapunta pero aunque la gente pasaba a menudo al lado de nuestra mesa nadie se fijaba en nosotros Nadie oía de qué hablábamos Nadie miraba a Gotanda a la cara Te lo dije Comentó Gotanda con una agradable sonrisa en los labios Esto es un remanso de paz La gente famosa no viene a shakies El actor agitó el vaso de cerveza del que se había bebido un tercio como si agitara una probeta Olvidémoslo Dije en tono pausado Yo puedo olvidarlo Tú también podrás No sé Es fácil de decirlo tú no la has estrangulado con tus propias manos Mira, ya está bien no existe ninguna prueba de que hayas asesinado a Kiki así que deja de culparte ¿No será que relacionas tu sentimiento de culpa con su desaparición y actúas inconscientemente? Cabría esa posibilidad ¿no? Bien, hablemos entonces de posibilidades dijo Gotanda y colocó ambas manos boca abajo sobre la mesa Últimamente pienso en ellas Existen diferentes posibilidades Por ejemplo la de que algún día mate a mi mujer ¿no? Si ella me diera permiso igual que Kiki supongo que también la estrangularía no paro de pensar en eso Y cuantas más vueltas le doy más posibilidades surgen no soy capaz de controlar nada No solo he quemado buzones también maté cuatro gatos cada uno de distinta manera y otra vez de noche rompí la ventana de una casa del barrio con un tirachinas y huí en bicicleta Nunca se lo he contado a nadie eres la primera persona con la que lo hablo Es un alivio pero eso no va a hacer que me detenga Continuará mientras exista ese abismo entre el yo que interpreta un papel y mi yo verdadero El abismo ha ido ensanchándose desde que me he hecho actor profesional Cuanto más se abre el abismo peores papeles interpreto No tiene solución Podría matar a mi mujer en cualquier momento No podré controlarlo Porque no sucede en este mundo No puedo hacer nada lo llevo en los genes ¿Qué das demasiadas vueltas? Dije yo con una sonrisa forzada Ponerte a reflexionar y remontarte hasta tus genes no te llevará a ninguna parte Lo mejor es que tomes unas vacaciones descansa y deja de verla por un tiempo Es la única solución Abandonalo todo Vayámonos los dos a Hawái Podríamos pasarnos el día tirados en la playa bebiendo piña colada Es un sitio estupendo No tendrás que preocuparte por nada Tomaríamos copas desde la mañana Nadaríamos y nos pagaríamos unas chicas Podríamos alquilar un Mustang y conducir a 150 mientras escuchamos a The Doors a Sly and the Family Stone a los Pitch Boys lo que sea Te sentirías liberado Si quieres reflexionar puedes hacerlo después Suena bien sonrío y en las comisuras de los ojos se le formaron unas arruguitas Podríamos llamar a un par de chicas e irnos de jura a los cuatro todo el día Aquella vez lo pasamos muy bien Quitanieve sensual Cucú Yo puedo ir cuando sea dije ¿Y tú? ¿Cuánto te llevará a finiquitar el trabajo? Gotán desbozó una extraña sonrisa No te enteras Si fuera cuestión de finiquitar el trabajo nunca podría acompañarte La única solución es abandonarlo todo por las buenas Y si lo hiciera me expulsarían del mundo del cine para siempre Para siempre No volverían a darme trabajo nunca más Además perdería a mi mujer como te dije Para siempre Apuró lo que le quedaba de cerveza Pero está bien Ya no me importa renunciar y perderlo todo Es lo que tú dices Estoy cansado Es hora de ir a Hawái y poner la mente en blanco si me voy contigo a Hawái y pensar el hueco con la cabeza despejada Yo... Sí, eso es Quiero convertirme en alguien normal Quizás sea demasiado tarde pero merece la pena intentarlo Confío en ti de verdad Así ha sido desde que me llamaste por teléfono aquella vez No sé por qué Tienes un punto muy cabal y eso es lo que siempre he deseado Yo no soy cabal le dije Simplemente trato de no perder el paso solo bailo no tiene ningún sentido Gotanta separó las manos unos cincuenta centímetros sobre la mesa ¿Y qué es lo que tiene sentido? ¿Qué sentido tienen nuestras vidas? Se río No pasa nada Eso ya no importa Renuncio a todo He decidido aprender de ti Saltemos de un ascensor a otro No es imposible Soy capaz de cualquier cosa si me lo propongo Porque soy el guapo inteligente y afable Gotanta De acuerdo Vayámonos a Hawái Mañana compro los billetes todos en primera clase Tiene que ser primera clase lo dice la norma Coche BMW reloj Rolex casa en Minato y vuelo en primera clase Pasado mañana hacemos las maletas y volamos Ese mismo día estaremos en Honolulu No sabes lo bien que me sientan las camisas hawaianas A ti te sienta bien cualquier cosa Gracias Has animado el poco ego que me quedaba Lo primero que haremos es el aire a la playa y tomarnos unas piñas coladas bien frescas Perfecto Perfecto Gotanta me miraba fijamente a la cara Escucha de verdad podrás olvidar que maté a Kiki Creo que sí Le dije después de sentir con la cabeza Hay cosas que todavía no te he contado ¿Te dije que una vez me metieron en un calabozo y guardé silencio durante dos semanas? Sí Pues era mentira Lo conté todo y me soltaron enseguida no porque tuviera miedo sino porque no quería que me hicieran daño No quería que me denigrasen Es algo abyecto Por eso me sentí tan feliz cuando mantuviste la boca cerrada por mí Sentí que mi abyección había sido redimida Supongo que es extraño pero así fue como lo sentí Es como si hubieras limpiado mi lado más infame La verdad es que hoy no he parado de confesar cosas Todo lo ha habido y por haber Pero me alegro Me siento aliviado Aunque me imagino que habrá sido desagradable para ti No creas dije Me siento más cercano a ti que antes pensé Y quizá debí decírselo pero decidí reservarlo para otro momento Consideré que era lo mejor Pensé que pronto llegaría una ocasión en la que el efecto de esas palabras sería más poderoso No creas repetí Cogió el gorro para la lluvia que había colgado del respaldo de la silla comprobó cuán húmedo estaba y lo devolvió a su sitio Hazme un favor por la amistad que nos une Dijo Quiero tomarme otra cerveza pero no me apetece nada ir hasta la barra Le dije que no se preocupara Me levanté para ir a buscar un par de cervezas como había colátor de un poco Cuando regresé a la mesa del fondo con los vasos Gotanda ya no estaba allí El gorro de lluvia también había desaparecido El Maserati no estaba donde lo habíamos dejado aparcado Dios mío pensé y negué con la cabeza pero no había nada que hacer Se había esfumado Capítulo 40 Al día siguiente a primera hora de la tarde sacaron el Maserati del fondo de la bahía de Tokio en Shibaura No me sorprendió era lo que me había imaginado Lo supe desde el momento en que se esfumó Otro cadáver El ratón Kiki Mei Dick North y Gotanda Ya sumaban cinco Faltaba uno Vené a la cabeza las cosas tomaban mal cariz ¿Qué ocurriría a continuación? ¿Quién sería el siguiente? De pronto me vino Yumiyoshi a la mente No no podía ser ella Sería terrible Yumiyoshi no debía morir ni desaparecer Pero si no era Yumiyoshi ¿Quién sería? ¿Yuki? Solo tenía trece años No podían llevársela Repasé mentalmente qué personas podrían acabar muertas Al hacerlo me sentí como si fuera la misma parca Inconscientemente clasificaba a los posibles muertos por orden de preferencia Fui a la comisaría de Akashaka Pedí por el literato y le conté que la víspera por la noche había estado con Gotanda Creía que era mejor hablarlo con él pero lo que no le revelé por supuesto fue que quizá había sido él quien mató a Kiki Ese asunto ya estaba zanjado Ni siquiera había cadáver Le conté que Gotanda estaba exhausto y muy alterado Le hablé de las deudas que acumulaba del trabajo que tenía y que aborrecía y de sus problemas familiares Él anotó brevemente lo que le conté Esta vez fueron unas notas muy sencillas Yo simplemente firmé No tardamos ni una hora Después de firmar él se quedó mirándome a la cara con el bolígrafo entre los dedos A su alrededor parece que muere mucha gente ¿no? Me dijo A estas alturas de la vida es difícil hacer amigos Todos lo rechazan Cuando a uno lo rechazan la mirada se vuelve torva y la piel áspera No es nada bueno No, señor Entonces soltó un hondo suspiro En todo caso esta vez hablamos de un suicidio Eso está claro Incluso hay testigos Una pena, ¿verdad? Por muy estrella de cine que fuera no había necesidad de hundir un Maserati en el mar Habría bastado con un Civic o con un Corolla Estaba asegurado así que no pasa nada Repliqué Sí que pasa En caso de suicidio y por caro que sea el coche el seguro no cubre nada aseveró De todas formas me parece una estupidez Yo, como no tengo dinero pienso en las bicicletas de mis hijos Tengo tres niños Los tres cuestan dinero Cada uno quiere su bicicleta Guardé silencio Ya puede irse Lo siento por su amigo Gracias por haber venido a declarar Y la gente me acompañó hasta la salida El caso de May no está todavía resuelto pero no dejamos de investigar En algún momento lo resolveremos Dijo Durante bastante tiempo me sentí culpable de la muerte de Gotanda Hiciera lo que hiciera no lograba desembarazarme de esa promisa sensación Rememoré toda la conversación que habíamos sostenido en Shakey's Me dije que si le hubiera dado las respuestas que él necesitaba quizá le hubiera salvado Y ahora estaríamos los dos tumbados en una playa de Maui tomándonos unas cervezas Pero quizá habría sido inútil Al fin y al cabo él ya había tomado la decisión desde un principio Tan solo esperaba la ocasión oportuna Él había tenido en mente todo el tiempo la idea de arrojarse al mar con el Maserati Sabía que era su única salida Había estado esperando todo este tiempo con la mano en el pomo de la puerta de salida Su mente había fantaseado numerosas veces con hundir el Maserati en el fondo del océano El agua se colaría por las ventanillas hasta que no pudiera respirar Contar con la posibilidad de la autodestrucción era lo único que le permitía seguir adelante pero no duraría siempre En algún momento tenía que abrir la puerta y salir Él lo sabía Tan solo aguardaba la ocasión La desaparición de May había provocado la muerte de un viejo sueño y la sensación de pérdida La muerte de Dick North me había sumido en una gran tristeza y una suerte de resignación Pero la de Gotanda solo me había traído desesperación como si me hubieran metido en una caja de plomo herméticamente cerrada Él era incapaz de asimilar la fuerza las energías que llevaba en su interior y esa fuerza radical lo empujó hasta el abismo hasta el borde de su conciencia hasta el mundo de tinieblas al otro lado de la frontera Durante un tiempo las revistas la televisión y hasta los periódicos deportivos hicieron carroña de su muerte Rolleron con apetito la carne podrida como escarabajos rinoceronte Me daban ganas de vomitar con solo leer los titulares Podía imaginarme lo que escribían o decían de él sin leerlo o escucharlo Deseaba estrangularlos a todos uno por uno ¿Y si los mataras a golpes de bate? ¿Estrangularlos lleva su tiempo? Le había dicho yo Sí Había replicado Gotanda Pero preferí estrangularlos sería una pena matarlos tan rápidamente Luego me acosté y cerré los ojos Desde lo más hondo de la oscuridad May dijo Cucú Maldije el mundo Lo maldije de corazón intensamente El mundo estaba lleno de muertes absurdas que dejaban un regusto amargo Me sentía impotente frente a todo eso y estaba manchado por la mugre del mundo de los vivos La gente llegaba por la entrada y se iba por la salida Los que se marchaban no regresaban jamás Observé mis propias manos El olor de la muerte me impregnaba las palmas Esos olores no desaparecen por mucho que me las lave Nunca desaparecerán Había dicho Gotanda Dime hombre carnero Es así como uno se vincula a tu mundo Voy a poder conectarme con tu mundo a través de toda esta muerte sin fin qué más voy a perder Quizá ya nunca sea feliz como me dijiste No me importa Pero esto no Esto es demasiado horrible De pronto recordé un libro sobre ciencia que había leído de pequeño Una de las secciones se titulaba ¿Qué sería del mundo sin fricción? Sin fricción explicaba el libro La fuerza centrífuga de rotación diseminaría por el espacio todo lo que hay sobre la tierra Así me sentía yo Cucú Dijo May Capítulo 41 Tres días después de que Gotanda se hubiera lanzado con el Maserati al mar llamé a Yuki por teléfono Para ser franco no tenía ganas de hablar con nadie pero debía hablar con Yuki Estaba sola y era muy vulnerable Era una niña Solo yo podía ampararla y sobre todo estaba viva Yo tenía el deber de mantenerla viva Al menos eso creía yo Yuki no estaba en la casa de Hakone Ame atendió la llamada y me dijo que su hija se había ido la víspera al piso de Akasaka Parecía aturdida como si acabara de despertarla Apenas habló lo cual a mí me resultó más cómodo Llamé a Akasaka Yuki debía de estar al lado del teléfono porque lo cogió de inmediato ¿Ya puedes alejarte de Hakone? Le pregunté No lo sé quería estar un tiempo sola Después de todo mamá es una adulta sabrá apañársela sola Quiero pensar en mí un poco ¿Qué voy a hacer a partir de ahora y esas cosas? Creo que ya es hora de pensar en eso Supongo que sí Combine yo Leí la noticia Tu amigo ha muerto ¿no? Sí El Maserati estaba maldito como dijiste Yuki Yuki se quedó callada El silencio me empapó los oídos como si fuera agua Me pasé el auricular de la oreja derecha a la izquierda ¿Te apetece que vayamos a comer juntos? Le dije Porque me imagino que estarás comiendo porquerías ¿a que sí? Te llevo a comer algo sano La verdad es que hace unos días que apenas como Cuando estoy solo no tengo apetito He quedado las dos con alguien pero si es antes no hay problema Miré el reloj Pasaban de las once De acuerdo Me preparo ahora mismo y voy a buscarte Estaré ahí en media hora Le dije Me cambié de ropa Saqué de la nevera zumo de naranja Tomé un trago y me metí las llaves del coche y el monedero en el bolsillo Allá vamos Pensé Pero sentí que olvidaba algo Era cierto Había olvidado afeitarme Fui al lávago y me rasuré con cuidado Acto seguido mirándome al espejo me pregunté si pasaría por un chico que estuviera en la veintena Quizás sí Pero seguramente a nadie le importaba Luego volví a cepillarme los dientes Hacía buen tiempo el verano ya había llegado Cuando no llovía era una estación muy agradable Con una camisa de manga corta y unos pantalones finos de algodón y con las gafas de sol puestas fui en el Subaru hasta el edificio de Yuki Por el camino incluso silbe Cucu Pensé Es verano Mientras conducía recordé los campamentos escolares de verano A las tres hacíamos la siesta pero yo nunca me dormía Con decirnos ala a dormir no iban a conseguir que me durmiera Sin embargo la mayoría de los niños se quedaban fritos Yo me quedaba la hora mirando al techo Cuando uno mira al techo durante tanto tiempo el techo acaba pareciéndole otro mundo Tenía la impresión de que si iba allí me adentraría en un mundo totalmente diferente al de aquí Un mundo al revés con todo invertido como en A través del espejo Siempre pensaba lo mismo Por eso lo único que logro recordar de los campamentos escolares de verano es el techo Cucu El Cedric de detrás tocó el claxon tres veces El semáforo estaba en verde Tranquilízate pensé Por mucha prisa que tengas seguro que no vas a ir a ningún lugar maravilloso ¿O sí? Arranqué despacio En fin es verano Llamé al interfono y Yuki bajó enseguida Llevaba un elegante vestido estampado de manga corta y un bolso de piel azul oscuro colgado al hombro Hoy vienes muy coqueta Le dije ¿No te he dicho que las dos he quedado? Te sienta muy bien estás muy elegante Le dije Pareces mayor Ella solo sonrió sin decir nada Entramos en un restaurante cercano y comimos un menú consistente en sopa espagueti con salsa de salmón Suzuki asterisco y ensalada Asterisco Suzuki Pescado japonés La Teolabrax Japonicus Nota del traductor Fin de asterisco El local estaba vacío ya que ni siquiera eran las doce y la comida era bastante sabrosa Pasadas las doce cuando los oficinistas salieron a la calle en tropel nos fuimos del restaurante y subimos al coche ¿Vamos a alguna parte? Le pregunté No da vueltas por esta zona Esto es un acto muy poco cívico y un derroche de gasolina le dije pero ella no me hizo caso fingió no haberme oído Total pensé la zona ya es infame de por sí ¿A quién le importa un poco más de contaminación un poco más de tráfico? Yuki pulsó el botón del aparato estéreo Dentro había una cinta de The Talking Heads Fear of Music ¿Cuándo la había metido? Tenía un montón de lagunas He decidido contratar a una profesora para que me dé clases particulares Hoy voy a conocerla ¿Me la ha buscado papá? Cuando le dije que tenía ganas de estudiar al día siguiente me buscó a alguien Dice que es una buena profesora Sé que suena raro pero me entraron ganas de estudiar viendo la película ¿La película? Pregunté ¿Te refieres a amor no correspondido? Sí, esa Se sonrojó Yo sé que parezco tonta Creo que es por la actuación de tu amigo como profesor Cuando lo vi pensé Qué idiota Pero tenía algo que atraía No sé Talento Es cierto Tenía cierta clase de talento Sin duda Sí Pero obviamente lo que viste era una actuación Ficción Nada que ver con la realidad Lo sabes, ¿no? Lo sé También se le daban bien los papeles de dentista pero solo actuaba Era algo ficticio Dedicarse a una profesión de verdad resulta arduo y tremendamente desconcertante Además te encuentras muchas cosas absurdas Pero es bueno querer hacer algo Si no la vida se vuelve muy complicada Gotanda se alegraría si te oyera ¿Pudiste hablar con él? Sí Nos fuimos y hablamos largo y tendido y con franqueza Después se lanzó con el Maserati al mar Fue por mi culpa ¿verdad? Negué lentamente con la cabeza No fue culpa tuya ni de nadie Siempre hay una razón por la que la gente se muere Puede parecer sencillo pero no lo es Es igual que una raíz por pequeña que sea la parte que aflora a la superficie Si tiramos de ella no para de salir La conciencia humana vive en ondas tinieblas Es enrevesada compleja Hay demasiados elementos incomprensibles Solo cada uno conoce sus verdaderos motivos Incluso puede ser que no los conozca Había estado esperando todo este tiempo con la mano en el pomo de la puerta de salida Volví a pensar Tan solo esperaba la ocasión oportuna Nadie tiene la culpa Pero seguro que me odias por ello Insistió Yuki No te odio en absoluto Si ahora no me odias me odiarás más adelante Más adelante tampoco te voy a odiar Yo no odio a la gente así como así Pues si no me odias seguro que algo va a desaparecer Dijo ella en voz baja De veras Yo la miré a la cara de refilón Qué raro Tú y Gotanda decís las mismas cosas Sí Sí Él también sentía que algo iba a desaparecer Pero ¿por qué te preocupa tanto? Todo desaparece Nos movemos sin cesar Y al movernos la mayoría de las personas que nos rodean acaban desapareciendo Es algo inevitable Llegado el momento de desaparecer desaparecen Y mientras no llega ese momento siguen aquí Tú, por ejemplo estás creciendo Dentro de dos años este precioso vestido ya no te servirá Puede que los talking heads te parezcan anticuados Ya no tendrás ganas de salir de paseo en coche conmigo Nada podrá remediarlo Dejémonos arrastrar por la corriente De nada sirve que le demos vueltas Pues yo creo que siempre me vas a gustar Pienso que eso no cambiará con el tiempo Me alegro de oírlo y espero que así sea Le dije Pero seamos justos Tú todavía no sabes casi nada del tiempo Es mejor que no vayas tomando decisiones El tiempo es como la putrefacción Lo más inesperado cambia de la manera más inesperada Nadie sabe nada Ella guardó silencio durante el largo rato La cara de la cinta se terminó y se autorrebovinó Era verano Allá donde mirábamos el verano había invadido la ciudad Policías estudiantes de instituto conductores de autobús todos iban en manga corta Las chicas también caminaban con ropa sin mangas Pero si ayer todavía estaba nevando Me sorprendí Los dos habíamos coreado el estribillo de Help Me Ronda en medio de la nevada Apenas habían transcurrido dos meses y medio desde entonces ¿De verdad que no me odias? No Yo no odio Me parece absurdo Es lo único que puedo afirmar con seguridad en un mundo tan incierto como este ¿De todas, todas? De todas, todas Al dos mil quinientos por cien Eso era lo que quería oír Dijo sonriendo Yo asentí A ti te caía bien Gotanda ¿No? Inquirió Sí No bien dije eso me quedé sin voz Las lágrimas asomaron al fondo de mis ojos Al final conseguí contenerlas Respiré hondo Cada vez que lo veía me caía mejor Es algo que no suele pasar Y menos aún cuando uno tiene mi edad ¿Sabes? Fue él quien mató a la chica Yo observé a través de las gafas de sol las calles bajo el sol de principios de verano Eso no lo sabe nadie pero me da igual Él solo aguardaba la ocasión me repetí Yuki acodada en el marco de la ventanilla y con la mejilla apoyada en la palma miraba el paisaje mientras escuchaba los talking heads Comparado con la primera vez que la vi parecía mucho más madura pero quizás solo fuesen imaginaciones mías solo habían transcurrido dos meses y medio Es verano Me recordé ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Me preguntó Yuki No lo sé No he decidido nada ¿Qué podría hacer? En cualquier caso voy a volver una vez más a Sapporo Mañana o pasado mañana Tengo allí un asunto pendiente Tenía que ver a Yumiyoshi y al hombre carnero Allí había un lugar para mí Yo formaba parte de él y alguien lloraba por mí Debía regresar una vez más y cerrar el círculo ajustar lo que estaba desajustado Cerca de la estación de Yoyogi Hashiman Yuki me dijo que se bajaba Voy a coger la línea Odakiu Te llevo hasta donde vayas Tratal Estratarde no tengo nada que hacer Le dije Ella sonrió Gracias pero no te preocupes es bastante lejos y el tren es más rápido No me lo creo Dije quitándome las gafas de sol Acabas de decir gracias ¿Y qué pasa si lo digo? Nada por supuesto Me miró durante unos quince segundos sin que en su rostro aflorara ninguna expresión Solo le cambió ligeramente el brillo de los ojos y frunció un poco los labios Su mirada se volvió aguda y vigorosa Sus ojos me evocaron la luz estival Esa luz que al incidir en el agua se refracta con un centelleo Solo me he emocionado Le expliqué Eres un tío raro Entonces se apeó del coche cerró la puerta de un golpetazo y echó a andar sin mirar atrás Contemplé como su figura esbelta desaparecía entre la multitud Cuando dejé de verla sentí una gran tristeza Una sensación parecida a la del desengaño amoroso Mientras silbaba Summer in the City de Loving Spoonful pasé por Mutesandó y fui hasta la avenida Oyama con intención de hacer la compra en Kinokuya Sin embargo justo cuando estacionaba el coche recordé que al día siguiente o al cabo de dos días a lo sumo me iba a Sapporo no necesitaba comprar nada para comer Me di cuenta de que no tenía nada que hacer Di una vuelta por la calle y luego regresé a casa El piso me pareció terriblemente vacío Después me tumbé en la cama y contemplé el techo A esto se le puede poner nombre pensé Sentimiento de perdida dije en voz alta No eran palabras demasiado agradables Cucú dijo May Resonó en todo el piso vacío Capítulo 42 Soñé con Kiki Imagino que sería un sueño si no lo fue fue un acto parecido a soñar ¿Qué narices será un acto parecido a soñar? No lo sé pero al parecer existe como muchas cosas innombrables que hay en los confines de la conciencia Para abreviar he decidido llamarlo sueño que es en efecto la expresión que más se aproxima a esa realidad Era de madrugada cuando soñé con Kiki En el sueño también era de madrugada Yo llamaba por teléfono una conferencia con el extranjero Marcaba el número que la mujer idéntica a Kiki había dejado en el alféizar de la ventana de aquel piso en el centro de Honolulu Se oyó el tac-tac-tac-tac de la línea telefónica al conectar Está conectando pensé Una por una las cifras se conectaban Un instante después empezó a oírse el timbre telefónico al otro lado de la línea Conté el número de tonos sordos con el auricular pegado a la oreja Cinco Seis Siete Ocho Al duodécimo alguien atendió la llamada y al mismo tiempo aparecí en aquella habitación la habitación de los muertos de aquel edificio de Honolulu Debía de ser mediodía porque la luz penetraba recta por la claraboya del techo Varios rayos se transformaban en gruesos pilares que llegaban hasta el suelo y en medio se veía flotar un polvo fino Los pilares de luz eran angulosos como si hubieran sido tallados con una herramienta afilada y emitían a toda la habitación la intensidad del sol de los países meridionales Las partes no iluminadas resultaban frías y oscuras El contraste era demasiado acentuado Da la sensación de que estoy en el fondo del mar pensé Me senté en el sofá con el auricular pegado a la oreja El cable del teléfono se prolongaba por el suelo Atravesaba las zonas oscuras cruzaba la luz y volvía a desaparecer en aquella vaga y confusa tiniebla Era un cable larguísimo Nunca había visto un cable tan largo Eché un vistazo a la habitación con el teléfono en el regazo La distribución de los muebles era la misma que cuando había estado allí Cama, mesa, sofá sillas, televisión todos dispuestos en los rincones El olor de la sala también era el mismo Olía como si hubiera permanecido cerrada durante mucho tiempo El aire se había estancado apestaba a moho Pero los seis esqueletos habían desaparecido No estaban en la cama ni en el sofá ni en las sillas delante de la televisión ni sentados a la mesa Se habían esfumado La vajilla que había sobre la mesa también había desaparecido Tejé el teléfono sobre el sofá y me levanté Me dolía un poco la cabeza Era un dolor punzante como si me taladrara el oído un sonido muy agudo Entonces volví a sentarme Sobre la silla más lejana en medio de la penumbra me pareció entrever que algo se movía Agucé la vista Estaba erguido y se acercaba a mí Al caminar hacían ruido los tacones de sus zapatos Era Kiki Surgió lentamente de la oscuridad Atravesó la luz y se sentó a la mesa Llevaba el mismo atuendo que cuando la divisé en la calle Un vestido azul y un bolso blanco Kiki se sentó y se quedó mirándome Tenía un gesto muy sereno Estaba situada justo en una zona que no pertenecía al territorio de la luz ni al de la sombra Pensé en levantarme e ir hasta ella pero cierta timidez me hizo cambiar de idea Además todavía me notaba ese ligero dolor en las sienes ¿A dónde se habrán ido los esqueletos? Pregunté ¿Quién sabe? Me contestó Kiki con una sonrisa Han desaparecido ¿Los has quitado tú? No Simplemente han desaparecido ¿No los habrás quitado tú? Dirigí la mirada hacia el teléfono a mi lado Luego me presioné en las sienes con las yemas de los dedos ¿Qué significaban esos seis esqueletos? Eran tú mismo Dijo Kiki Este es tu lugar y todo lo que hay aquí todo lo que ves eres tú ¿Mi lugar? Me extrañé Entonces el Hotel Delfín ¿Qué pasa con él? También es tu lugar por supuesto Allí está el hombre carnero y aquí estoy yo Los pilares de luz no se movían eran sólidos homogéneos Solo el aire que había adentro oscilaba ligeramente Contemplé ese pequeño movimiento sin prestar atención Mi lugar está en distintos sitios dije Todo este tiempo he soñado con el Hotel Delfín Allí alguien lloraba por mí He soñado lo mismo cada día El edificio era muy alargado y alguien lloraba por mí Pensaba que eras tú Por eso sentía que tenía que verte a toda costa Todos lloran por ti Dijo Kiki con una voz muy tranquila que calmaba los nervios Porque es tu lugar y en él todos lloran por ti Pero tú me llamaste por eso fui hasta el Hotel Delfín y a partir de ese momento sucedieron muchas cosas Igual que la otra vez Conocí a varias personas Algunas murieron Dime ¿Me llamaste, verdad? ¿Y fuiste tú quien me guió, no? No Eras tú mismo el que llamaste Yo no soy más que una proyección de ti A través de mí te llamaste y te guiaste a ti mismo Bailaste con tu propia sombra como compañera Yo no soy más que tu sombra La estrangulé como si matase mi propia sombra Mientras la estrangulaba creía que era mi sombra Había dicho Gotanda Si mato mi sombra todo saldrá bien Pensaba ¿Pero por qué todo el mundo llora por mí? No me respondió Se levantó pausadamente y vino hasta a mí con su taconeo Luego se hincó de rodillas en el suelo estiró la mano y me tocó los labios con las yemas de los dedos Tenía unos dedos finos y tersos Después me acarició la sien Lloramos por todo lo que tú no puedes llorar Dijo Kiki serena y despacio como si quisiera convencerme Derramamos nuestras lágrimas por todas las cosas por las que tú no puedes derramarlas Al llorar alzamos la voz por todo aquello por lo que tú no puedes alzarla ¿Tus orejas siguen siendo como antes? Le pregunté Mis orejas dijo y esbozó una amplia sonrisa Siguen siendo las de siempre ¿No podrías enseñármelas una vez más? Le pedí Quiero experimentar esa sensación de nuevo esa especie de renacer del universo que sentí cuando me las enseñaste la primera vez No he dejado de pensar en eso durante todo este tiempo Dijo que no con la cabeza En otro momento añadió Ahora no Solo se pueden ver en el momento adecuado Aquel lo era Algún día volveré a enseñártelas cuando realmente lo necesites Volvió a levantarse y se adentró en uno de los pilares de luz que caían desde la claraboya donde se detuvo Tuve la sensación de que su cuerpo se disgregaría y se desvanecería en cualquier momento entre las intensas partículas de luz Dime, Kiki ¿Estás muerta? Le pregunté Ella se volvió hacia mí en medio de la luz ¿Estás hablando de Gotanda? Sí Contesté Gotanda creía que me mató Dijo Kiki Sí y yo también pensaba lo mismo Quizá me haya matado para él es así para él él me mató Era necesario Matándome consiguió recomponerse a sí mismo Necesitaba hacerlo Si no no habría llegado a ninguna parte Pobre hombre Dijo Kiki Pero yo no estoy muerta Solo he desaparecido Desaparezco me traslado me traslado a otro mundo como si me hubiera subido en un tren que corre paralelo Eso es lo que significa desaparecer ¿Lo entiendes? Le contesté que no Es muy fácil observa Dicho eso Kiki cruzó la estancia en dirección a la pared Pese a que ya estaba muy cerca de ella no aflojó el paso Entonces la pared se la tragó y desapareció El taconeo también se apagó Yo permanecí con la vista clavada en la zona de la pared que se la había tragada Era solo una pared La habitación quedó en silencio Solo el polvo de luz seguía flotando lentamente en el aire Todavía me dolían las sienes Me las masajeé con los dedos sin apartar la vista de la pared Se la ha tragado igual que ocurrió aquella vez en Honolulu Pensé ¿Ves qué fácil? Dijo la voz de Kiki ¿Por qué no lo intentas? Yo también puedo No te acabo de decir que es fácil Prueba Solo tienes que caminar recto y podrás venir hasta aquí No tengas miedo Cogí el teléfono Me levanté del sofá y arrastrando el cable caminé hacia la pared que se la había tragado Al acercarme me acobardé un poco pero avancé sin aflojar el paso Cuando mi cuerpo chocó con la pared no se produjo ningún impacto Fue como si me hubiera introducido en una capa opaca de aire Tan solo sentí que la calidad del aire había cambiado un poco Atravesé esa capa con el teléfono en la mano y me vi de regreso a la cama de mi habitación Me senté en la cama y me coloqué el teléfono sobre las rodillas Es fácil Me dije Muy fácil Me pegué el teléfono al oído pero la llamada se había terminado Habrá sido un sueño Me pregunté Quizá lo había sido Pero quién sabe Capítulo cuarenta y tres Cuando llegué al hotel delfín había tres chicas en recepción Salieron a recibirme sonrientes con el impecable uniforme de siempre y la blusa de un blanco inmaculada Yumiyoshi no estaba entre ellas Me llevé un chasco Aunque la palabra desesperación seguramente describe mejor lo que sentía Estaba firmemente convencido de que nada más llegar allí me la encontraría Que no estuviera me dejó sin habla Ni siquiera pude pronunciar correctamente mi nombre y al final la sonrisa de la chica que me atendió acabó atisándose un poco como si hubiera perdido fuelle Tras mirar recelosa mi tarjeta de crédito introdujo los datos en el ordenador y comprobó que no era robada Me dieron una habitación en la decimoséptima planta Subí Tejé el equipaje Me lavé la cara en el lavabo y bajé al vestíbulo Luego me senté en uno de los mullidos sofás y mientras fingía leer una revista observaba de soslayo la zona de recepción A lo mejor Yumiyoshi estaba tomándose un descanso No obstante pasados 40 minutos Yumiyoshi seguía sin aparecer Las tres chicas indiscernibles con el mismo peinado seguían trabajando Una hora después desistí Yumiyoshi no estaba descansando Salí a la calle y compré un periódico Después entré en una cafetería y mientras me tomaba un café me lo leí de cabo a rabo con la esperanza de encontrar algún artículo que me interesase Pero nada Ni una sola noticia relacionada con Gotanda o Mei Solo se hablaba de otros asesinatos y otros suicidios Mientras leía me imaginé que al volver al hotel me encontraría Yumiyoshi en recepción Tenía que ser así Cuando regresé una hora después Yumiyoshi no estaba allí Me pregunté si habría desaparecido del mundo repentinamente como si se la hubiera tragado la pared por ejemplo Sentí una tremenda desazón Probé a llamar a su piso Nadie atendió el teléfono Llamé a recepción y pregunté por Yumiyoshi Desde ayer está de vacaciones me informó otra chica Se reincorporaría al trabajo dos días después ¿Por qué no la avisé antes? Me recriminé ¿Cómo no se me ocurrió llamarla por teléfono? En Tokio solo pensaba en subirme a un avión y volar a Sapporo Se me había metido en la cabeza que simplemente yendo a Sapporo me encontraría con ella Ridículo ¿Cuándo había sido la última vez que la había llamado? Desde la muerte de Gotanda no lo había hecho ni una sola vez incluso desde mucho antes pensé No la llamé desde que Yuki vomitó en la playa y me dijo que Gotanda había matado a Kiki Demasiado tiempo La había desatendido durante muchos días Ignoraba si en el interin le habría ocurrido algo Podrían haberle sucedido muchas cosas Si la hubiera llamado no habría sabido qué contarle no podía hablarle de nada Yuki me había dicho que Gotanda había asesinado a Kiki y después Gotanda se había arrojado al mar Yo le había dicho a Yuki Tranquila no es culpa tuya Kiki me había revelado que no era más que mi sombra ¿Cómo iba a contarle todo eso por teléfono? Imposible Lo primero que quería hacer era mirarle a la cara Luego ya pensaría en qué debía decirle Por teléfono no podía contarle nada Estaba intranquilo Se le habría tragado una pared y ya nunca podría volver a verla Eran seis esqueletos Ya sabía a quiénes pertenecían cinco de ellos Pero faltaba uno ¿Quién sería? Una vez que caí en la cuenta ya no pude estarme quieto El pecho me palpitaba con tal fuerza que me costaba respirar El corazón se me hinchó de tal forma que parecía que iba a romperme las costillas Era la primera vez en mi vida que me sentía así ¿Estaría enamorado de Yumiyoshi? No lo sabía Sin tenerla delante y ver su cara no podía pensar en nada Probé a llamarla a su piso tantas veces que me acabaron doliendo los dedos pero nadie respondía Me costó dormirme y cuando le hice la intranquilidad me perturbó el sueño una y otra vez Me despertaba sudando Encendía la luz y miraba el reloj Eran las dos Las tres y cuarto Las cuatro y veinte A las cuatro y veinte ya no pude volver a conciliar el sueño Me senté junto a la ventana y observé cómo se iba iluminando la ciudad mientras escuchaba mis propios latidos Yumiyoshi no me dejes más solo de lo que estoy le rogué Te necesito No quiero seguir solo Sin ti siento que una fuerza centrífuga me va a arrojar hacia la otra punta del cosmos Te lo pido por favor Déjame ver tu cara Sujétame Quiero que me sujetes al mundo real No quiero unirme al club de los fantasmas Soy un tipo de treinta y cuatro años como cualquier otro Te necesito Desde las seis de la mañana estuve marcando su número de teléfono Cada media hora me sentaba delante del aparato y giraba el disco pero nadie respondía Unio es una estación fantástica en Sapporo El deshielo había terminado hacía tiempo y la tierra dura y helada de unos meses atrás ahora negruzca desprendía el tierno aliento de la nueva vida Una suave y limpia brisa mecía las hojas verdes que colmaban los árboles En el cielo alto y transparente se dibujaba nítidamente el perfil de las nubes Aquel paisaje me tocaba el corazón Pero me pasé todo el tiempo encerrado en la habitación del hotel llamándola por teléfono Mañana ya estará de vuelta solo tengo que esperarla me decía cada diez minutos Sin embargo no podía esperar al día siguiente ¿Quién me garantizaba que volvería a amanecer? Me sentaba frente al aparato y volvía a marcar el número Cuando no llamaba me acostaba y dormitaba o contemplaba absurdamente el techo Hubo un tiempo en el que este era el hotel del fin pensaba Un hotel espantoso Pero clientes desconocidos se alojaban en él Arrellenado en la silla con los pies sobre la mesa cerré los ojos y recordé el antiguo hotel del fin Desde la forma de la puerta de la entrada hasta las alfombras gastadas sin olvidar las llaves de latón oxidadas y los marcos de las ventanas llenos de polvo Yo había caminado por sus pasillos había abierto sus puertas entrado en sus habitaciones El hotel del fin había desaparecido pero ahora quedaban su sombra y su presencia podía percibirlo El hotel del fin latía dentro del nuevo e inmenso Dolphin Hotel Si cerraba los ojos era capaz de entrar en él Podía oír el temblor del ascensor Run, run Run, run Semejante a la tos de un perro viejo Estaba aquí Nadie lo sabía pero estaba aquí Era el nudo que me ataba Tranquilo Este lugar es para ti me dije Ella volverá Solo tienes que esperarla pacientemente Pedí la cena al servicio de habitaciones Saqué una cerveza de la nevera y me la bebí A las ocho volví a llamar a Yumiyoshi Nadie contestó Encendí la tele y vi la transmisión en directo de un partido de béisbol hasta las nueve Solo miraba la pantalla con el sonido apagado El partido era aburrido y tampoco me apetecía ver béisbol Pero sí quería ver a personas de carne y hueso moviéndose y dando vueltas Me daba igual que fuese un partido de badminton o de waterpolo Solo miraba a los jugadores lanzar, golpear la pelota y correr sin seguir realmente el partido Como un pedazo de la vida de alguien que estaba muy lejos de mí y no tenía ninguna relación conmigo Igual que si contemplara nubes altas cruzando el cielo A las nueve volví a llamar Esta vez descolgó el primer tono Al principio no me podía creer que hubiera atendido la llamada Sentí que la cuerda que me sujetaba al mundo había sido cercenada de un enorme y repentino tajo Mi cuerpo perdió todas sus fuerzas y un fragmento de aire sólido me subió hasta la garganta Yumiyoshi estaba al otro lado del hilo Acabo de volver de viaje me dijo en un tono muy sereno Me tomé unas vacaciones y fui a Tokio a casa de unos familiares Te llamé dos veces a casa pero nadie contestó Yo vine hace dos días a Sapporo y te he estado llamando todo este tiempo Nos hemos cruzado dijo ella Sí, nos hemos cruzado dije y sujetando con fuerza el auricular clavé la mirada en la pantalla sin sonido de la tele No me salían las palabras Me sentía muy confuso ¿Qué podía decirle? ¿Qué pasa? ¿Estás ahí? Sí que estoy Tu voz suena rara Es que estoy nervioso Le expliqué No soy capaz de hablar sin verte en persona Llevo un tiempo nervioso y por teléfono no consigo relajarme Podemos quedar mañana por la noche dijo ella tras pensárselo un instante Me imaginé que seguramente estaría subiéndose el puente de las gafas Con el auricular pegado al oído me senté en el suelo y me apoyé contra la pared Escucha Tengo la sensación de que mañana será demasiado tarde He de verte ahora mismo Ella emitió un sonido No llegaba a ser voz pero transmitía un aire negativo Estoy muy cansada Reventada No te he dicho que acabo de volver de viaje No puede ser de verdad Mañana tengo que estar temprano en el trabajo y ahora mismo solo quiero dormir Mañana podemos vernos después del trabajo ¿Te parece bien? ¿O mañana ya no estarás ahí? Sí Me voy a quedar un tiempo Sé que estás cansada pero para serte franco hay algo que me preocupa creo que mañana podrías haber desaparecido ya ¿Desaparecer? ¿Desaparecer de este mundo? ¿Desvanecerte? Yumiyoshi se rió Yo no desaparezco así como así estate tranquilo No, no me refiero a eso Tú no lo entiendes Nos movemos permanentemente y debido a ese movimiento nuestro las cosas que nos rodean desaparecen Es inevitable Nada permanece Tan solo se quedan en nuestra conciencia pero desaparecen del mundo real Eso es lo que me preocupa Escúchame, Yumiyoshi Yo te deseo Te necesito Y te deseo de verdad Es la primera vez en mi vida que siento algo así Por eso no quiero que desaparezcas Yumiyoshi reflexionó Mira que eres raro Dijo Te prometo que no voy a desaparecer Mañana nos vemos Ten un poco de paciencia hasta entonces De acuerdo Contesté Y me di por vencido No podía seguir insistiendo Me dije que me contentaba con saber que todavía no había desaparecido Buenas noches Dijo ella Y colgó Di vueltas por la habitación durante un rato Después me fui al bar del vigésimo sexto y me tomé un vodka con soda Era el bar donde había visto a Yuki por primera vez Estaba lleno Dos chicas estaban tomándose una copa en la barra Las dos vestían con elegancia y buen gusto Una de ellas tenía unas piernas preciosas Me acomodé en una mesa y me bebí la copa mientras las observaba sin ninguna intención en particular Luego contemplé las vistas nocturnas Me oprimí la sien con un dedo No me dolía Luego palpé la forma de mi calavera bajo la piel Mi calavera Mientras lo hacía intenté imaginarme los esqueletos de las dos chicas sentadas frente a la barra El cráneo Las vértebras Las costillas La pelvis Los brazos y las piernas Las articulaciones Hermosos huesos blancos dentro de aquellas preciosas piernas Huesos limpios inexpresivos blancos como la nieve La chica La chica de las piernas bonitas me miró de reojo Seguramente había notado que la observaba Quise darle explicaciones decirle que no miraba su cuerpo sino que solo me imaginaba la forma de sus huesos Naturalmente no lo hice Después de tres vodkas con soda volví a mi habitación y me acosté Dormí como un tronco seguramente porque sabía que Yumiyoshi seguía ahí Yumiyoshi se presentó a las tres de la madrugada A las tres alguien llamó a la puerta Yo encendí la lámpara de la mesilla y miré la hora Luego me puse el albornoz Caminé hasta la puerta y la abrí sin pensar Tenía un sueño tremendo y no estaba como para ponerme a pensar Al abrirla aquí estaba ella Vestía la chaqueta azul claro del uniforme Como siempre se coló en la habitación por el resquicio de la puerta entreabierta Yo la cerré Se quedó de pie en medio de la habitación y soltó un gran suspiro Luego se quitó la chaqueta sin hacer ruido y la colgó del respaldo de la silla de forma que no se arrugase igual que siempre ¿Qué? ¿A que no he desaparecido? Me dijo No, no has desaparecido Contesté confuso Todavía no era capaz de delimitar la frontera entre lo real y lo irreal ni siquiera fui capaz de sorprenderme La gente no desaparece así como así dijo ella pronunciando lentamente cada palabra Tú no lo entiendes en este mundo puede pasar cualquier cosa cualquier cosa Pues como ves estoy aquí No he desaparecido Miré a mi alrededor suspiré hondo y miré a Yumiyoshi a los ojos Era real Sí, lo veo reconocí yo Parece que no has desaparecido pero ¿por qué has venido a las tres de la madrugada? No podía dormir Me dijo Después de hablar contigo dormí un poco pero me desperté una hora más tarde y ya no pude volver a dormirme Le daba vueltas a lo que me dijiste ¿Y si desapareciese así de repente? Así que decidí llamar a un taxi y venir hasta aquí ¿Y no le ha extrañado a nadie que haya llegado al trabajo a las tres de la madrugada? No pasa nada no me han visto A esta hora están todos durmiendo Aunque sea servicio de veinticuatro horas a las tres no hay nada que hacer Los únicos que están de pie por si algo sucediera son los encargados de recepción y del servicio de habitaciones Si se sube utilizando la puerta de empleados que hay en el aparcamiento subterráneo nadie se entera Además aunque me vieran hay tantos empleados que nadie sabría que no es mi turno y aunque lo supieran con decirles que he venido a dormir a la sala de descanso para empleados asunto arreglado lo he hecho otras veces ¿En serio? Sí cuando no puedo dormir me cuelo en el hotel de noche doy unas vueltas y he hecho una cabezada Me gusta Te parecerá una estupidez pero a mí me gusta Me siento bien en el hotel nunca me han pillado Quédate tranquilo No me van a descubrir y aunque lo hicieran no dirían nada Pero sí me metería en problemas si se supiera que he entrado en esta habitación Pero eso no va a pasar Me quedaré hasta la mañana y saldré cuando sea la hora de trabajar ¿De acuerdo? Por mí estupendo ¿A qué hora empiezas? A las ocho Consultó su reloj dentro de cinco horas Con gestos nerviosos se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa con un golpecito Luego se sentó en el sofá se alisó la falda tirando de los bajos alzó la cara y me miró Yo me senté en una esquina de la cama y poco a poco volví en mí ¿Entonces? dijo Yumiyoshi ¿Dices que me deseas? Muy intensamente Conteste Muchas cosas han cambiado He cerrado un círculo y te deseo ¿Intensamente? Repitió y volví a estirarse la falda Sí muy intensamente ¿Y ese círculo del que hablas? Me ha devuelto a la realidad respondí Aunque me ha llevado bastante tiempo he regresado a la realidad He pasado por situaciones peculiares varias personas han muerto otras han desaparecido todo ha sido muy confuso lo que no quiere decir que esa confusión se haya desvanecido Imagino que seguirá ahí durante mucho tiempo Pero he cerrado un círculo y esta es la realidad Mientras cerraba ese círculo estaba agotado Aún así no he dejado de bailar no me he equivocado al dar los pasos y por eso he podido regresar aquí Me miró a los ojos Me resulta complicado explicártelo en detalle pero quiero que confíes en mí Te deseo y para mí es algo muy importante igual de importante que para ti No te miento ¿Y qué quieres que haga yo? Dijo Yumiyoshi sin cambiar de expresión Emocionarme y acostarme contigo en plan Fantástico qué maravilla que me desees No no es eso le dije Busqué las palabras adecuadas pero naturalmente no existían ¿Cómo puedo explicártelo? Siempre lo he sabido yo nunca he dudado de ello Tenía claro desde un principio que nos íbamos a acostar juntos pero al principio no podíamos no era el momento por eso he esperado hasta dar una vuelta completa he dado una vuelta ahora ya es el momento ¿Quieres decir que ahora debería acostarme contigo? Supongo que desde un punto de vista lógico es un poco precipitado y supongo que es la peor forma de convencerte lo admito pero si te soy franco así es como debe ser es la única forma de expresarlo ¿Sabes? En otras circunstancias intentaría seguir el orden natural de las cosas y seducirte sé cómo hacerlo no tengo ningún problema en ligar dé o no fruto pero esto es diferente es más simple está claro por eso no puedo expresarlo de otra forma el asunto no es que lo hagamos bien o mal tú y yo nos vamos a acostar juntos siempre lo he sabido es un hecho algo que ya estaba decidido y si lo eludimos destrozaríamos algo importante que hay en ello no te miento Yumi Yoshi observó el reloj que había dejado sobre la mesa No me parece que tenga mucho sentido dijo después lanzó un suspiro y empezó a desabotonarse la blusa No mires Me eché en la cama y dirigí la mirada hacia una esquina del techo Hay hay otro mundo pensé pero yo estoy aquí Ella se desnudó despacio se oyeron algunos frufrus cada vez que se quitaba una prenda debía de doblarla y colocarla ordenadamente en alguna parte Se oyó un golpecito como si hubiera dejado las gafas sobre la mesa Un ruido muy sexy Luego se acercó a mí apagó la luz de la cabecera y se metió en la cama Se deslizó a mi lado en silencio igual que cuando entró en la habitación por el cueco de la puerta Yo estiré las manos y abracé su cuerpo Nuestras pieles se rozaron La suya era muy suave Su cuerpo tenía consistencia era real No como el de May el cuerpo de May era de ensueño pero ella vivía un espejismo una ilusión una doble ilusión su propia ilusión y la ilusión que la contenía Cucu El cuerpo de Yumiyoshi en cambio pertenecía al mundo real Su tibieza su peso sus temblores eran reales En eso pensaba mientras la acariciaba En cambio los dedos de Gotanda que acariciaban a Kiki no eran sino una ilusión eran sólo una actuación eran el movimiento de la luz sobre la pantalla eran una sombra que se deslizaba de un mundo a otro Esto en cambio era diferente Real Cucu Mis dedos reales acariciaban la piel real de Yumiyoshi Es real Dije Yumiyoshi hundió su cara en mi cuello Sentí su nariz A oscuras inspeccioné cada rincón de su cuerpo Desde los hombros los codos las muñecas y las palmas de las manos hasta las puntas de sus diez dedos No me salté ni el menor recoveco Los recorrí con mis dedos para luego sellarlos con un beso Seguí con los pechos el vientre los costados la espalda y los pies y también los sellé era necesario no podía dejar de hacerlo A continuación acaricié su tierno pubis con la palma de la mano y le di un beso Cucu Luego su sexo Es real pensé Ninguno de los dos hablaba Ella solo respiraba sosegadamente pero también me deseaba Podía sentirlo Ella sabía lo que yo deseaba y entonces cambiaba de postura Después de inspeccionar todo su cuerpo volví a estrecharla con fuerza contra mi pecho Sus brazos también sujetaban con fuerza mi cuerpo Su aliento era cálido y húmedo En él flotaban palabras que no llegaban a convertirse en palabras Entonces la penetré Mi pene estaba durísimo caliente Yo la deseaba intensamente Cerca del clímax Yumiyoshi me mordió el brazo con tanta fuerza que sangré No me importó Era real dolor y sangre Abrazado a sus caderas me corrí despacio muy despacio para no perder el paso Ha sido maravilloso Dijo Yumiyoshi poco después Sí ya lo sabía Respondí Se quedó dormida contra mi pecho Dormía muy plácidamente Yo no dormí No tenía sueño y además era estupendo abrazarla mientras dormía Poco después rayó el alba y la luz iluminó poco a poco la habitación Sobre la mesa estaban su reloj y sus gafas La contemplé Sin gafas también estaba muy guapa La besé suavemente en la frente Yo todavía la deseaba Quería penetrarla una vez más pero dormía tan plácidamente que no quise interrumpir su sueño Abrazado a ella contemplé cómo el cuadrado de luz se extendía por las cuatro esquinas de la habitación y la oscuridad retrocedía hasta desaparecer Su ropa estaba doblada y colocada sobre la silla La falda La blusa Las medias La ropa interior A los pies de la silla había dejado los zapatos negros Eran reales La ropa estaba doblada para que no quedasen arrugas Todo era real A las siete la desperté Yumiyoshi Es hora de levantarse Le dije Abrí los ojos y me miró Luego volví a pegar la nariz contra mi cuello Fue maravilloso Me dijo Después salió disparada de la cama y se hirguió desnuda en medio de la luz de la mañana como si estuviera cargando energías Observé su cuerpo con un codo apoyado en la almohada Aquel cuerpo que horas antes había inspeccionado y sellado Yumiyoshi se dio una ducha Se peinó con mi cepillo para el pelo y se lavó los dientes con movimientos rápidos y precisos Luego se vistió con esmero La contemplé mientras se vestía Se abrochó cada botón de la blusa blanca uno por uno con sumo cuidado Se puso la chaqueta y frente al espejo comprobó que no había ninguna arruga o mota de polvo Se tomaba todas esas cosas muy en serio Observar sus gestos era maravilloso Le decían a uno que ya era de día Tengo el maquillaje en la taquilla de la sala de descanso Me dijo Estás guapa así Le dije Gracias pero si no me maquillo me llamarán la atención Maquillarse forma parte del trabajo Volví a abrazarla de pie en medio de la habitación Abrazarla con el uniforme azul claro y las gafas puestas también era maravilloso Ahora que ha amanecido también me deseas me pregunto Mucho respondí Más que ayer Es la primera vez que me desean con tanta intensidad dijo Yumi Yoshi Lo noto Me noto deseada Es la primera vez que siento algo así Nadie te había deseado nunca No tanto como tú ¿Y cómo te sientes? Muy relajada contestó Hacía mucho tiempo que no me sentía tan relajada Es como estar en una habitación cálida y confortable Puedes quedarte para siempre Le dije Nadie sale ni entra Solo estamos tú y yo ¿Nos asentaremos? ¿Habremos encontrado nuestro hogar? Claro que sí Yumi Yoshi apartó un poco la cara y me miró a los ojos Dime ¿Puedo dormir contigo otra vez esta noche? Por mí no hay ningún problema pero no es demasiado arriesgado para ti Como se descubra podrían despedirte ¿No será mejor que durmamos en tu piso o en otro hotel? Sería más seguro ¿No crees? Yumi Yoshi negó con la cabeza No Aquí está bien Me gusta este sitio Este es tu lugar y al mismo tiempo el mío Quiero que me hagas el amor aquí Si a ti te parece bien A mí no me importa con tal de que tú estés a gusto Entonces hasta la noche Aquí Me dijo Luego entreabrió la puerta escudriñó el pasillo y desapareció escurriéndose por el hueco Después de afeitarme y ducharme salí a la calle Di un paseo y volví a tomarme dos cafés y un bollo en Dunkin' Donuts La calle estaba llena de gente que iba a trabajar Al ver aquella escena sentí que debía retomar el trabajo Tenía que ponerme a trabajar igual que Yuki había empezado a estudiar Volver a la realidad ¿Encontraría trabajo en Sapporo? No estaría mal pensé Así podré vivir con Yumiyoshi Ella iría al hotel y mientras yo haría mi trabajo ¿Qué clase de trabajo haría? No lo sabía pero algo saldría y si no encontraba nada me quedaban ahorros para unos meses Tampoco estaría mal escribir algo pensé No me disgustaba escribir Después de tres años de trabajo ininterrumpido como quitanieves me apetecía escribir mis propios textos Sí Eso era lo que deseaba Mis textos Mis propios textos simplemente No hacía falta que fueran poesías ni novelas ni autobiografías ni cartas Lo importante era que esos textos no serían de encargo y no tendrían fechas de entrega Textos para mí No era mala idea Luego recordé el cuerpo de Yumiyoshi Recordé cada rincón de aquel cuerpo que había inspeccionado y sellado Y después pasé de buen humor por aquellas calles en las que se respiraba el principio del verano Tomé un buen almuerzo acompañado de una cerveza Me senté en el vestípulo del hotel y a la sombra de una planta durante un rato observé trabajar a Yumiyoshi Capítulo 44 Yumiyoshi vino a las seis y media de la tarde Iba vestida de uniforme como no pero la blusa era diferente y esta vez traía una muda y algunos objetos de aseo y de maquillaje en un bolsito de plástico Te van a pillar Le dije Tranquilo que soy muy precavida Contesto con una sonrisa Se quitó la chaqueta y la dejó sobre el respaldo de la silla Luego nos abrazamos en el sofá ¿Sabes? Hoy he estado pensando en ti todo el día Confeso Y se me ha ocurrido que sería estupendo trabajar cada día en el hotel y de noche venir a esta habitación a escondidas acostarnos juntos dormir y a la mañana siguiente salir otra vez a trabajar Sería como trabajar en casa Dije yo sonriendo Pero lamentándolo mucho no tengo suficiente dinero para alojarme aquí para siempre Además si lo hiciéramos cada día en algún momento acabarían pillándote Yumi Yoshi descontenta chasqueó varias veces los dedos Qué mal funciona el mundo Efectivamente combine Pero ¿Te quedarás unos días más? Sí Creo que sí Entonces vivamos juntos en el hotel mientras estés aquí Acto seguido se desnudó y volví a doblar con cuidado cada prenda Era una manía Se quitó el reloj y las gafas y los dejó sobre la mesa Luego hicimos el amor durante una hora Aunque los dos acabamos agotados era un cansancio muy placentero Maravilloso Volví a decir Yumi Yoshi Y de nuevo se quedó dormida entre mis brazos Relajada Yo me duché Saqué una cerveza de la nevera y me la bebí solo Luego me senté y contemplé el rostro de Yumi Yoshi Dormía con gran placidez Se despertó antes de las ocho y me dijo que tenía hambre Tras examinar el menú del servicio de habitaciones pedimos macarrones gratinados y un sándwich Ella escondió la ropa y los zapatos en el armario y cuando el botones llamó a la puerta se metió rápidamente en el baño Una vez que el botones dejó la comida sobre la mesa y se marchó dio unos golpecitos en la puerta del baño Nos comimos cada uno la mitad de los macarrones y del sándwich y bebimos cerveza Hablamos de lo que haríamos a partir de entonces Yo le dije que me mudaría a Sapporo En Tokio no pinto nada no tiene sentido que me quede allí aseguré Hoy me he pasado el día dándole vueltas He decidido instalarme aquí Buscaré un trabajo así podré verte Te asientas entonces dijo ella Eso es Me asiento Contesté La mudanza no supondría gran cosa Discos, libros y algún utensilio de cocina Podría conducir el Subaru y montar en el ferry hasta Hokkaido Los muebles los vendería o los tiraría y luego ya compraría otros Ya iba siendo hora de ir cambiando de cama y de nevera Cuido tanto las cosas que me duran mucho tiempo Voy a alquilar un piso en Sapporo y empezaré una nueva vida Podrás venir y quedarte a dormir cuanto quieras Podemos probar durante un tiempo seguro que nos irá bien Yo volveré a la realidad Tú te relajarás y los dos nos sentiremos bien en este lugar Yumiyoshi sonrió y me dio un beso Estupendo Dijo No sé qué sucederá pero tengo un buen presentimiento Dije yo Yo tampoco sé qué sucederá Me dijo Pero ahora todo es estupendo Soberbiamente estupendo Una vez más llamé al servicio de habitaciones y pedí una cubitera con hielo Ella volvió a esconderse en el baño Cuando nos trajeron el hielo cogí la botella de vodka y el zumo de tomate que había comprado en la ciudad y preparé dos Bloody Marys No tenían rodajita de limón ni salsa Lea pero eran Bloody Marys Los dos brindamos modestamente Dado que necesitábamos música de fondo pulsé el botón del hilo musical que había en la cabecera de la cama y sintonicé Éxitos populares Mantovani y su orquesta interpretaban una ostentosa versión de Some Enchanted Evening Mejor imposible pensé Tú sí que sabes Se sorprendió Yumiyoshi Llevo un buen rato con ganas de tomarme un Bloody Mary ¿Cómo lo has adivinado? Si presto oído capto lo que deseas Si aguzo la vista veo lo que deseas Parece un eslogan dijo ella No es un eslogan Solo expreso mi actitud ante la vida Le expliqué Pues podrías especializarte en eslóganes dijo Yumiyoshi con una risita sofocada Después de beber nuestros tres Bloody Mary cada uno enlazamos nuestros cuerpos desnudos e hicimos tiernamente el amor En cierto momento me pareció oír el temblequeo del viejo ascensor del hotel del fin Run 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 Sí Este es el nudo que me ata Pensé Formo parte de este sitio Y por encima de todo esta es la realidad Pude estar tranquilo Ya no voy a ir a ninguna parte Estoy firmemente conectado Aquí está el nudo y estoy conectado a la realidad Es lo que deseo y el hombre carnero me conecta A medianoche nos dormimos Yumiyoshi me zarandeó hasta despertarme Despierta me susurró al oído Para mi sorpresa llevaba puesto el uniforme Alrededor todo estaba oscuro y yo todavía tenía media cabeza en el tibio pantano del inconsciente La luz de la mesilla estaba encendida El reloj marcaba más de las tres Lo primero que pensé fue que había sucedido algo grave Tal vez sus superiores habían descubierto que pasaba la noche en mi habitación Yumiyoshi me sacudía del hombro con una expresión preocupada y eran las tres de la madrugada Además llevaba puesto el uniforme y era lo único que se me ocurría ¿Qué puedo hacer? pensé pero mi cerebro no llegaba a ninguna conclusión Levántate por favor levántate me insistió en voz baja Ya me levanto ¿Qué pasa? Tú no te preocupes levántate enseguida y vístete Sin preguntar nada más me vestía a toda prisa Me pasé la camiseta por la cabeza me puse unos vaqueros unas zapatillas de deporte y después la cazadora con la cremallera subida hasta el cuello No tardé ni un minuto Una vez vestido Yumiyoshi me tomó de la mano y me condujo hasta la puerta Luego la abrí un poco apenas dos o tres centímetros Mira me dijo Eché un vistazo por el hueco El pasillo estaba a oscuras no se veía nada La oscuridad era fría y espesa como gelatina tan negra y profunda que daba la impresión de que si sacaba la mano las tinieblas se la tragarían Además olía como las otras veces ese odor a papel viejo el olor de un viento procedente de un abismo pretérito Han vuelto las tinieblas me susurró al oído La rodeé por la cintura y la traje hacia mí Tranquila no hay nada que temer Este mundo es para nosotros no nos pasará nada malo Tú y yo nos conocimos cuando me contaste lo de la oscuridad Pese a todo yo no estaba tan seguro No pude evitar sentir miedo Era un miedo visceral que no respondía a ninguna lógica un miedo que llevaba en los genes transmitido con el esfuerzo de generaciones y generaciones desde tiempos remotos Fuera cual fuese la razón de existir de la oscuridad resulta o repilante puede engullir a las personas retorcer su existencia desgarrarlas y hacerlas desaparecer ¿Quién puede sentirse seguro de sí mismo en medio de la más completa oscuridad? La oscuridad ¿Quién puede sentirse confiado rodeado por ella? Dentro de las tinieblas todo se deforma cambia y se desvanece con facilidad Después ese vacío que es la lógica de las tinieblas lo ocupa todo No hay nada que temer la tranquilice y con esas palabras intenté también convencerme a mí mismo ¿Qué hacemos? preguntó Yumiyoshi Salgamos juntos le dije Volví al hotel para encontrarme con dos seres Uno eres tú el otro está en lo más hondo de las tinieblas y me está esperando ¿Te refieres al que estaba en aquella habitación? Sí a él Tengo miedo te juro que tengo mucho miedo dijo Yumiyoshi hablaba con voz trémula y nerviosa era lógico yo también tenía miedo la besé suavemente en los párpados No tengas miedo ahora estoy contigo nos tomaremos de la mano no pasará nada mientras no nos soltemos ocurra lo que ocurra no nos soltaremos estaremos pegados el uno al otro todo el tiempo volví a la habitación cogí una linterna y un mechero big que había traído a propósito en una bolsa y los guardé en el bolsillo de la cazadora luego abrí lentamente la puerta tomé a Yumiyoshi de la mano y salimos al pasillo ¿hacia dónde vamos? me pregunto hacia la derecha dije yo siempre en la derecha así es como está decidido echamos a andar por el pasillo iluminando nuestros pasos con la linterna tal y como había oído antes aquel no era el pasillo del Dolphin Hotel era el pasillo de un edificio mucho más viejo la alfombra estaba gastada y el suelo se hundía aquí y allá las paredes de yeso tenían manchas de cloróxido es el Hotel Delfín me dije no el Hotel Delfín que conocí pero sí un lugar parecido un lugar Hotel Delfinesco tras avanzar un trecho el pasillo formaba un recodo hacia la derecha igual que la última vez giré y me encontré algo diferente no se veía ninguna luz no se veía la débil luz de vela que se colaba por el resquicio de aquella puerta lejana por si acaso probé a apagar la linterna en vano no había ninguna luz la oscuridad más absoluta nos envolvía alteramente y en silencio como si fuera agua Yumiyoshi me apretó la mano con fuerza no se ve la luz comenté tenía la voz muy seca tanto que ni yo mismo la reconocía la última vez salía algo de luz por la puerta entreabierta cuando yo vine también se veía a lo lejos nos detuvimos ¿qué le habrá pasado al hombre carnero? me pregunté ¿estará durmiendo? no, no puede ser él siempre está ahí con la luz encendida como un faro esa es su misión aunque duerma la luz siempre estará encendida es así me dio mala espina ¿por qué no nos damos la vuelta? propuso Yumiyoshi está demasiado oscuro podríamos regresar y esperar la siguiente ocasión es mucho mejor no te empeñes tenía razón estaba demasiado oscura además tenía la sensación de que iba a ocurrir algo terrible con todo no retrocedí no estoy preocupado quiero acercarme y ver si ha pasado algo quizá me necesite quizá por eso nos ha vuelto a conectar a este mundo encendí otra vez la linterna su delgado haz de luz amarilla rasgó de repente la oscuridad agarrémonos de la mano yo te deseo tú me deseas no tenemos nada que temer hemos encontrado nuestro lugar no vamos a ir a ninguna parte regresaremos a nuestro mundo no tienes por qué preocuparte avanzamos paso a paso despacio vigilando donde pisábamos en medio de la oscuridad sentí la suave fragancia del acondicionador de Yumiyoshi el olor impregnó dulcemente mis nervios a flor de piel su mano era pequeña tibia y dura estábamos conectados en medio de la oscuridad enseguida dimos con la habitación del hombre carnero lo supimos porque la puerta estaba abierta y a través de ella manaba aquel gélido aire que apestaba a moho di unos golpecitos en la puerta resonaron con tanta fuerza que parecía artificial igual que la primera vez como si hubiera golpeado un amplificador gigante dentro de un oído gigante di tres golpes toc 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 y esperé pasaron veinte treinta segundos pero no hubo respuesta ¿qué le había pasado al hombre carnero? ¿habría muerto? bien pensado la última vez parecía bastante cansado y envejecido no me habría extrañado que hubiera muerto había vivido durante mucho tiempo pero él también envejecía y algún día tenía que morir como todos los demás sentí angustia si muriera ¿quién me vincularía este mundo? abrí la puerta entré sin soltar la mano de Yumiyoshi e iluminé el suelo con la linterna todo tenía el mismo aspecto que la última vez los viejos libros seguían amontonados sobre el suelo ocupando casi todo el espacio había una mesita sobre la que reposaba un plato a modo de rudimentario candelero de la vela quedaban apenas unos cinco centímetros de cera saqué el mechero de la cazadora encendí la vela apagué la linterna y la guardé en el bolsillo el hombre carnero no estaba por ninguna parte ¿dónde se habrá metido? pensé ¿quién estaba aquí? me preguntó Yumiyoshi el hombre carnero le conté el hombre carnero custodia este mundo este es el nudo y él conecta todo para mí como una central telefónica vive desde tiempo remoto siempre cubierto con un vellón de carnero y reside en este lugar está escondido ¿de qué se esconde? ¿de qué? de la guerra de la civilización de la ley del sistema de todo lo que no es hombre carneril y ha desaparecido asentí con la cabeza al asentir la sombra ampliada sobre la pared se sacudió con un espaviento sí ha desaparecido no sé por qué debería estar aquí pero me sentía como si estuviera en el fin del mundo ese fin del mundo en el que creían los antiguos un fin del mundo en el que todo se convierte en una catarata que se precipita al abismo nos encontrábamos al borde de ese precipicio los dos solos delante de nosotros no había nada tan solo un vacío negro en la habitación hacía un frío que calaba los huesos nos transmitíamos calor como podíamos con el contacto de nuestras palmas de las manos quizá ella muerta dije no es bueno pensar en cosas malas oscuras hay que tomárselo todo con más optimismo dijo Yumiyoshi seguro que solo ha salido a hacer la compra puede que se le hayan acabado las velas de repuesto dijo Yumiyoshi tal vez haya ido a cobrar la declaración de la renta dije luego iluminé su rostro con la linterna sus labios esbozaron una tímida sonrisa apagué la linterna y me acerqué a su cuerpo iluminado por la escasa luz de la vela oye en los días festivos podríamos irnos por ahí claro que sí dijo ella traeré el Subaru aunque sea de segunda mano y este viejo es un buen coche me gusta una vez conduje un Maserati pero sinceramente prefiero mi Subaru claro además tiene aire acondicionado y equipo estéreo no creo que haya nada que objetar no hay nada que objetar eso es dije yo podremos irnos con él de viaje quiero ver tantas cosas contigo después nos separamos y volví a encender la linterna ella se agachó y recogió un librito del suelo era un folleto titulado estudio sobre cómo mejorar la raza ovina de Yorkshire la cubierta se había vuelto marrón y estaba cubierta de polvo blanco como una película de leche todos esos libros tratan de ganado lanar le dije una parte del antiguo hotel del fin servía como archivo sobre ganado ovina el padre del dueño era investigador especializado en este tipo de animales todo el material está aquí reunida más tarde el hombre carnero se hizo cargo ya no sirve para nada ahora nadie lee estas cosas pero el hombre carnero lo custodia probablemente sea algo relevante para este lugar Yumiyoshi cogió mi linterna abrió el folleto y se puso a leer apoyada contra la pared yo me quedé absurdo pensando en el hombre carnero mientras observaba mi propia sombra proyectada contra la pared ¿dónde se habrá metido? de repente tuve un presentimiento terrible y noté que el corazón me salía por la boca había algo que no iba bien algo horrible estaba a punto de ocurrir ¿qué sería? concentré todos mis sentidos en ese algo luego lo comprendí no, no puede ser pensé sin darme cuenta Yumiyoshi y yo nos hemos soltado las manos no podemos soltarnos pase lo que pase en un instante todos los poros de mi cuerpo empezaron a rezumar sudor estiré la mano a toda prisa y agarré a Yumiyoshi por la muñeca pero ya era demasiado tarde tan pronto como estiré el brazo en la pared se tragó su cuerpo del mismo modo que Kiki había sido tragada en la habitación de los muertos Yumiyoshi desapareció en un abrir y cerrar de ojos como si unas arenas movedizas la hubieran engullido desapareció ella y desapareció la luz de las linternas ¡Yumiyoshi! grité a pleno pulmón nadie respondió el silencio y el frío se hicieron uno e invadieron la estancia las tinieblas parecían aún más densas ¡Yumiyoshi! volví a gritar es muy fácil dijo la voz de Yumiyoshi procedente del otro lado de la pared ¿de verdad? puedes venir si atraviesas la pared ¡no! exclamé parece fácil pero una vez en el otro lado no se puede regresar no te das cuenta no es lo que piensas esa no es la realidad es el otro mundo es diferente de este mundo no me respondió un profundo silencio volvió a reinar en la habitación un silencio que aplastaba mi cuerpo igual que si estuviera en el fondo del mar ¡Yumiyoshi ha desaparecido! por mucho que estire el brazo no la alcanzaré el muro se interpone entre los dos es espantoso pensé nada puedo hacer es terrible ella y yo tenemos que quedarnos en este lado me he esforzado mucho para que así sea he llegado hasta aquí después de hacer pasos de baile muy complicados pero no había tiempo para pensar no me podía permitir titubeos siguiendo a Yumi Yoshi eché a andar hacia la pared no había otra opción porque la amaba atravesé la pared igual que con Kiki sucedió lo mismo una capa opaca de aire un tacto sólido y jáspero frío como el agua el tiempo osciló la continuidad se retorció la gravedad perdió fuerza sentí que recuerdos remotos ascendían como vapor desde el abismo temporal eran mis genes sentí la vorágine de la evolución en mis propias carnes atravesé mi propio ADN gigantesco y retorcido la tierra se hinchó luego se enfrió y menguó un carnero se ocultaba en el fondo de una cueva el mar era un pensamiento gigantesco sobre cuya superficie llovía silenciosamente desde la orilla persona sin rostro contemplaba en el horizonte parecía que el tiempo infinito se había convertido en una colosal madeja que flotaba en el cielo el vacío se tragaba a la gente y ese vacío era a su vez tragado por un vacío aún más grande la carne de las personas se fundía surgían los huesos blancos estos se convertían en polvo y el viento se lo llevaba está irrevocablemente muerto dijo alguien cucú dijo alguien mi carne se descompuso se disgregó y luego volvió a aglutinarse tras atravesar la capa etérea de caos y confusión me encontré desnudo en la cama a mi alrededor todo estaba oscuro no eran tinieblas negras como el azabache pero aún así no veía nada estaba solo alargué el brazo y a mi lado no había nadie me había quedado solo habían vuelto a dejarme solo en los confines del mundo grité con todas mis fuerzas pero nada surgía de mi boca tan solo un suspiro seco intenté gritar una vez más y en ese instante oí un ruidito y la lámpara de la mesilla se encendió la habitación se iluminó de súbito ahí estaba Yumiyoshi me miraba con una dulce sonrisa sentada en el sofá y vestida con la blusa blanca la falda y los zapatos negros la chaqueta azul claro colgaba del respaldo de la silla frente al escritorio como si fuera un doble de ella la rigidez de mi cuerpo fue disminuyendo poco a poco como quien afloja un tornillo me di cuenta de que mi mano derecha agraba la sábana con fuerza la solté y me limpié el sudor de la cara debo de estar en este mundo deduje sería esa luz real Yumiyoshi dije con voz ronca dime ¿de veras estás ahí? claro dijo ella no has desaparecido no no he desaparecido la gente no desaparece así como así he tenido una pesadilla le dije lo sé he estado mirándote mientras dormías vi como me llamabas en sueños parecías estar a oscuras pero ¿sabes? si te esfuerzas por ver algo puedes verlo aunque esté muy oscura miré el reloj eran casi las cuatro faltaba apenas una hora para que amaneciera una hora en la que los pensamientos se vuelven profundos y se comban sentía frío y tenía el cuerpo entumecido de verdad había sido un sueño el hombre carnero había desaparecido en medio de las tinieblas igual que Yumiyoshi aún podía recordar con claridad la desesperante irremediable sensación de soledad podía recordar el tacto de la mano de Yumiyoshi todavía lo sentía era más real que la propia realidad la realidad aún no había recobrado suficiente realismo Yumiyoshi dime ¿por qué estás vestida? quería mirarte así vestida contestó nada más ¿te importaría volver a desnudarte? le pregunté quería asegurarme de que estaba allí de verdad y de que los dos estábamos en este mundo claro dijo ella se quitó el reloj y lo dejó sobre la mesa se descalzó y dejó los zapatos en el suelo se desabotonó la blusa se quitó las medias y la falda y lo dobló todo con cuidado luego caminó descalza sin hacer ruido y levantando con suavidad la manta se deslizó a mi lado la estreché contra mí su cuerpo era cálido y suave poseía el peso de la realidad no has desaparecido le dije claro que no respondió ella ¿no te acabo de decir que la gente no desaparece tan fácilmente? supongo que es así pensé mientras la abrazaba pero lo cierto es que puede ocurrir cualquier cosa vivimos en un mundo frágil y peligroso y todavía falta uno de los esqueletos de la habitación ¿serían los huesos del hombre carnero? o quizá me esperaba alguna otra muerte si tal vez fuese mi propio esqueleto a lo mejor sigue en esa habitación lejana y sombría esperando que yo muera oí a lo lejos todos los ruidos del hotel delfín eran como el sonido de un tren nocturno traído por el viento desde la lejanía el ascensor subía y bajaba con su ron 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 alguien caminaba por los pasillos alguien abría una puerta alguien cerraba otra era el hotel delfín estaba seguro todo chirriaba todo sonaba a viejo yo formaba parte de él allí alguien derramaba sus lágrimas por mí alguien las derramaba por todo lo que yo no podía llorar besé a Yumiyoshi en los párpados Yumiyoshi dormía profundamente entre mis brazos pero a mí me era imposible conciliar el sueño dentro de mi cuerpo no había ni una pizca de sopor estaba tan despierto como un pozo seco abrazaba su cuerpo envolviéndolo suavemente de vez en cuando lloraba en silencio lloré por todo lo que había perdido y por lo que me quedaba por perder en realidad solo lloré un poquito el cuerpo de Yumiyoshi era suave marcaba el tiempo cálidamente entre mis brazos y el tiempo daba forma a la realidad al cabo de un rato amanecía alcé la cabeza y contemplé como las agujas del despertador sobre la mesilla de noche se movían despacio al compás del tiempo real avanzaban lenta muy lentamente el cálido aliento de Yumiyoshi me humedecía la parte interna del brazo es real me tranquilicé he encontrado mi lugar cuando las agujas marcaron las siete la mañana de verano se filtró por la ventana proyectando un cuadrado de luz ligeramente deforme sobre el suelo de la habitación Yumiyoshi dormía profundamente le levanté delicadamente el cabello dejando al descubierto una de sus orejas y la besé con suavidad ¿qué podía decirle? me pregunté había muchas maneras de decir las cosas muchas posibilidades muchas expresiones ¿podría pronunciarlas? conseguiría que mis palabras hicieran vibrar ese aire tan real usité distintas frases para mis adentros finalmente elegí la más sencilla Yumiyoshi ya es de día susurré fin y Gracias por ver el video.